Amarle y hacerle amar Madre maravillas de Jesús Los santos, modelos e intercesores Así nos presenta la Iglesia a los santos Como ejemplos vivos Cercanos a nosotros en nuestro caminar hacia Dios Y como excelentes intercesores ante Él Para que alcancemos la meta a la que nos destina Los santos son esos cristianos Hombres y mujeres Que viven sencillamente el Evangelio Tratando de amar Imitar Y seguir a Jesucristo Cuando uno se acerca a los santos Impresiona comprobar El valor que necesitaron Para llegar a la unión con Dios Por caminos tan diversos Cada uno según su estado y vocación La Madre maravillas Nos da una fórmula muy sencilla Y así nos dice Cómo complicamos nosotros la santidad Y es muy sencilla Nada más que dejarse Confiada y amorosamente En manos de Dios Queriendo y haciendo a cada momento Lo que creemos que Él quiere Nada más y nada menos Querer y hacer en cada momento Lo que Dios quiere En esto coinciden todos los santos Como no podía ser menos Y lo aprendieron nada menos Que del ejemplo de Cristo Que nos dice en repetidas ocasiones Que Él Ha venido a hacer la voluntad del Padre Y la cumplió con toda fidelidad Aunque fuera tan difícil Como nacer en un pesebre Y morir en una cruz La Madre maravillas Con ese sentido tan claro y real De quien sabe por experiencia Lo que el cumplimiento De la voluntad de Dios Supone Aclara Claro que cuesta Pero eso es una cosa Y muy buena Para que podamos Probarle nuestro pobrecico amor Y otra Que sea complicado O que sean cosas Que no están a nuestro alcance Los santos Son esos hombres y mujeres Que aunque tengan que sufrir No pierden ni la esperanza Ni la alegría Tienen una capacidad grande De confiar en Dios En su providencia Que es el que lo ordena Todo para nuestro bien Y así es como vivió La Madre maravillas Vivió hasta el fondo Su compromiso cristiano y religioso Se abrazó con la cruz Y eso La asemejó más a Cristo Ni la edad Ni el estado de vida De cada uno Ni las circunstancias Pueden impedirnos Ser santos Cualquier momento De nuestra vida Es bueno Para decidirnos De verdad A vivir Según las enseñanzas De Cristo Los santos Desde su situación Concreta Son personas Que se atreven A creer en Dios De veras A esperar Confiadamente En su providencia Y a llevar su amor Hasta las últimas Consecuencias Santa Teresa De Jesús Que por experiencia Sabe lo que es Amar Y seguir a Jesucristo Y que es una Excelente maestra En lo que a santidad Se refiere Nos explica Con su castellano Claro y recio Y tomad este aviso Que no es mío Sino de vuestro maestro Procurad caminar Con amor y temor Y yo os aseguro El amor Os hará apresurar Los pasos El temor Os hará ir mirando A donde ponéis Los pies Para no caer Con estas dos cosas A buen seguro Que no seréis engañadas Me diréis que En qué veréis Que es verdad Que tenéis Estas dos cosas Tan grandes Los ciegos Como dicen Las ven No son cosas Que están secretas Aunque vos No queráis entender Ellas dan voces Que hacen mucho ruido Porque no son muchos Los que las tienen Y así se señalan más Como quien no dice nada Amor Y temor De Dios Son dos castillos Fuertes Desde donde Se da guerra Al mundo Y a los demonios Quien de velas Ama a Dios Todo lo bueno Ama Todo lo bueno Quiere Todo lo bueno Favorece Todo lo bueno Loa Con los buenos Se junta Siempre los defiende Todas las virtudes Abraza No ama Sino verdades Y cosa digna De amar ¿Pensáis Que quien muy de veras Ama a Dios Que ama vanidades? Ni puede Ni riquezas Ni cosas del mundo Ni honras Ni contiendas Ni anda con envidias Todo Porque no pretende Otra cosa Sino contentar Al amado Anda muriendo Porque le quiera Y así Pone la vida En entender Cómo le agradará Más Y si esto no hay Anden con gran recelo Y crean que tienen Bien que temer Procuren entender Que es Hagan oraciones Anden con humildad Supliquen al Señor No las traiga En tentación Que cierto Que a no haber Esta señal Que andan en ella Más Si sentís Este amor de Dios Que tengo dicho Y el temor Que os diré Andad alegres Y quietas Que por hacer Turbar el alma Para que no goce De tan grandes bienes Os pondrá el demonio Mil temores falsos Y hará que otros Los pongan Porque ya que no puede Engañaros Al menos procura Que perdáis algo Y que pierdan Los que pudieren Ganar mucho Creyendo que es Dios El que hace Tan grandes mercedes A una criatura Tan ruin Para no dejarnos Engañar E ir creciendo Cada día En el amor a Dios Nos da la solución Que todo cristiano Tiene a su alcance Y que la Madre Maravillas También vivió Compañero nuestro Es el Santísimo Sacramento Con tan buen amigo Con tan buen amigo presente En la Eucaristía Con tan buen capitán Que se puso el primero En el padecer Todo se puede sufrir Es ayuda Y da esfuerzo Nunca falta Es amigo verdadero Es amigo verdadero Muy muchas veces Lo he visto Que por esta puerta Hemos de entrar Si queremos Nos muestre La soberana majestad Grandes secretos Este Señor nuestro Es por quien Nos vienen Todos los bienes Mirando su vida Es el mejor Dechado ¿Qué más queremos Que tan buen amigo Al lado? Y San Juan de la Cruz De quien también Fue discípula Aventajada La Madre Maravillas Viene a decir Lo mismo La clave Según él Para superar Todo lo que nos puede Apartar de Dios Es Traiga Un ordinario apetito De imitar a Cristo En todas las cosas Conformándose Con su vida La cual debe considerar Para saberla imitar Y a verse En todas las cosas Como se hubiera él Y es que Los santos Saben Que al modelo Que todos deben mirar E imitar Es Cristo Y saben Que un amor ardiente A él Ayuda a renunciar A nuestras inclinaciones Impulsos Y caprichos Y a superar Todo tipo de dificultades Que se opongan A este amor Por eso hay que conocer Su vida E imitarla Tanta importancia Daba San Juan de la Cruz A la imitación de Cristo Que nos invita A dar Un paso más Desee hacerse En el padecer Algo semejante A este gran Dios nuestro Humillado Y crucificado Pues que esta vida Si no es para imitarle No es buena El renunciar A otras cosas Por Dios Es camino de amor Porque como nos recuerda El mismo santo Amar Es despojarse Por Dios De todo Lo que no es Dios El gozo íntimo Que esto proporciona Lo han experimentado Lo han experimentado Los santos Y es lo que ansiamos Los que no hemos llegado allí Ya que el corazón No se satisface Con menos que con Dios Y San Agustín Y San Agustín Después de haber buscado Tanto placer Riquezas Y honores En el mundo Al encontrarse Con Jesucristo Puede exclamar Y con él Todos nosotros Nos hiciste Señor Para ti Y nuestro corazón Está inquieto Hasta que descanse En ti Podemos estar seguros Que para realizar Una entrega Incondicional A Jesucristo Y la renuncia A otras cosas Que esta entrega Cristiana Exige La fuerza La da el amor Porque como nos dice San Juan de la Cruz Nadie se arriesga A una labor De mortificación Sin previas Ansias de amor Por eso La madre maravillas Que había asimilado Y vivido Muy bien Esta doctrina Dice lo mismo Y así escribe En distintas ocasiones Aquí estamos Pero firmísimamente Decididas A ser santas De verdad No se puede Corresponder De otro modo Al excesivo amor Del Señor Se hace santo El que quiere Entregarse De veras A amar A Cristo Como Él Quiere ser amado La verdadera santidad No es más Que vivir La verdad De nuestro Dios Y su amor Es que Vencer el natural Cuesta mucho Es la santidad Cumplir la amorosísima Voluntad De nuestro Dios Es lo único Es lo único Es lo único que importa En la vida Y en ello está La paz Y la felicidad Y sobre todo La santificación De verdad Que las quiero mucho Y por eso Las quiero santas Para que den a mi Cristo Mucho amor Y mucha gloria Y salven Y salven muchas almas La santidad No es otra cosa Que nuestra voluntad Unida a la de Dios Que es un santo Un ser Que ama A Dios Al recoger Estas breves Expresiones Podemos deducir Que para ella La santidad Consiste En corresponder Al amor de Dios Dándole gloria Y salvando almas Y esto exige Vencer nuestro natural Y cumplir Fielmente Su voluntad Ser santo Es amar a Dios Y al prójimo Por Dios Y con otras palabras Suyas es Amarle Y hacerle amar Y lo que escribe Es lo que vive Correspondió A la llamada Del amor de Dios Con un sí Incondicional Venció su natural Con austera mortificación Y se esforzó En cumplir La voluntad de Dios Con la única Preocupación De su gloria Y la salvación De las almas El amor Es lo que da La medida De la entrega Y renuncia Que exige Toda vida Cristiana Y religiosa Es el amor El que nos impulsa Y da fuerza Para seguir Por el camino Angosto Y la senda Estrecha Por la que nos invita A seguir Jesucristo Las dificultades Las superaremos Si hacemos Lo que Santa Teresa Indica Optar Por Dios Con amor Con decisión Y con una Determinada Determinación De renunciar Por él A cuanto de él Nos separe Es lo que dice La madre Maravillas Con otras palabras ¿Por qué Seremos tan tardos En seguir a Dios? Y qué bien Se entiende Que lo que nos estorba No es nuestra miseria Sino la falta De decisión De nuestra voluntad Y como quien sabe Y sigue La doctrina De Santa Teresa Dice ¿Por qué no habíamos De ser otras Santas Teresas? Es cuestión De amor Y esto lo podemos Todas Lo da el Señor A quien de veras Lo desea Y se esfuerza En ese poquito Que está Con su gracia En nuestra mano ¿Quién es La madre Maravillas? Esta mujer Que tanta Admiración Y veneración Despertó Durante su vida Y después De su muerte Y cuyo ejemplo Es una invitación Para todos Los cristianos De cualquier Estado Y condición Social A amar a Jesucristo Con un compromiso Creciente De imitación Y seguimiento Muchas personas Y de gran autoridad Han hablado De la madre Maravillas de Jesús Entre las que Destaca Lo que el Papa Juan Pablo II Dijo de ella Con motivo De su beatificación Muy sintéticamente Y no podía ser De otra manera Ya que En la homilía Hacía referencia A otras Beatificaciones Que proclamó El mismo día En la homilía Del día De su beatificación Dice La madre Maravillas De Jesús Carmelita Descalza Es un ejemplo Luminoso De santidad Que la iglesia Propone hoy A la veneración A la veneración De los fieles Proclamándola Beata Esa insigne Madrileña Buscó a Dios Durante toda su vida Y se consagró Enteramente a él En la vida Recoleta Del carmel Fundó un monasterio En el Cerro De los Ángeles Centro geográfico De España Junto al monumento Del sagrado corazón Al cual Se había consagrado La nación Realizó Otras numerosas Fundaciones Que ella quiso Estuvieran presididas Por el espíritu De penitencia De oblación Y recogimiento Característico De la reforma Teresiana Persona muy conocida En su época Supo aprovechar Esta circunstancia Para llevar Muchas almas A Dios Las ayudas Que recibía Las empleó Todas En socorrer Monasterios Sacerdotes Seminarios Y obras Religiosas En necesidad Por ello Son tantos Los que Le están Agradecidos Fue priora Casi toda su vida Religiosa Siendo como Una verdadera Madre Para sus hermanas Vivió Animada Por una fe Heroica Plasmada En la respuesta A una vocación Austera Poniendo a Dios Como centro De su existencia Tras haber Sufrido No pocas Pruebas Murió Repitiendo Que felicidad Morir Carmelita Su vida Y su muerte Son un Elocuente Mensaje De esperanza Para el mundo Tan necesitado De valores Y en ocasiones Tan tentado De hedonismo El hacer fácil Y el vivir Sin Dios En el discurso Que dirigió Al día siguiente A los peregrinos Que fueron A la beatificación Insiste En las mismas Ideas Destacando Cómo ella Es modelo Para todo cristiano Su vida Es modelo De consagración Religiosa Y ejemplo A seguir Por todos Los cristianos Llamados A reconocer La primacía De Dios En el que Todas las cosas Encuentran Su verdadero Fundamento Y significado Frente a la tentación De una vida Fácil Y superficial La Madre Maravillas Supo mostrar El profundo Atractivo De lo esencial Dando testimonio Una vez más De que la vida Contemplativa Tiene una eficacia Apostólica Y misionera Conviene destacar Cómo el Papa Se dirige A todos Los hombres Y propone A la Madre Maravillas Como un ejemplo Luminoso De santidad Y que ella Es modelo De consagración Religiosa Y ejemplo A seguir Por todos Los cristianos Al acercarnos A su vida Podremos comprobar Cuánto estímulo Podemos sacar Cada uno Para nuestra vida Concreta Son muchos Y muy ricos Los testimonios De las personas Que le conocieron Y en todos ellos Hay una gran Coincidencia Quizá para tener Una idea global Antes de intentar Penetrar En su vida Y espiritualidad Bastará Completar Lo dicho Con algunos Párrafos De personas Muy autorizadas El mayor bien Que la Madre Maravillas Hizo a sus monjas Y a cuantos A ellas Se acercaban Fue El testimonio De su fe Esperanza Y caridad Virtudes Que practicó Con perseverancia Y gozo Espiritual En efecto Con su mente Y con su corazón Asintió a la palabra De Dios Y al magisterio De la iglesia Alimentó La unión Íntima Con el Señor Y realizó Continuos Progresos En el conocimiento Y amor De Cristo La oración Fue La respiración De su alma A la que nutrió Copiosamente Con la meditación La contemplación La fructuosa Participación En la liturgia Con la ferviente Devoción A la Eucaristía Al sagrado corazón De Jesús A la Virgen María Y a los santos Carmelitas Se negó A sí misma Huyó De cualquier Clase de pecado Soportó Pacientemente Las dificultades En las circunstancias Alegres O dolorosas Se conformó En todo A la voluntad De Dios Que fue La norma Suprema De su vida Y actividad No se apoyó En sus dones Naturales Aunque eran Eximios Sino En el auxilio Divino Que invocaba Con sencillez Y humildad Amó a Dios Con todas Sus fuerzas Y para agradarle Guardó su ley Y trabajó Sin descanso Para su gloria Amó Y defendió A la iglesia Y siempre Fue reverente Y dócil Al romano Pontífice Y a los Sagrados Pastores Digno De todo Encomio Y exponente Fiel De su generosísimo Desprendimiento Y cristiana Comunicación De bienes Son los Frecuentes Y espléndidos Donativos En pro De los Necesitados Y el capital Invertido Durante toda Su vida En lo que Podríamos Denominar Su obra Social Me pareció Entender Quería el Señor Que fuese Muy delicada En la caridad Y me consagrase Toda a ella Escribe La madre Maravillas En un determinado Momento De su vida Y cómo Lo vivió Para con el prójimo Fue rica En caridad Practicando El precepto De Cristo Como yo os amé Así también Vosotros Amaos Mutuamente Cuantos Acudían a ella Encontraban Benevolencia Y consuelo Perdonó De corazón A sus adversarios Oraba Y hacía Penitencia Por la conversión De los pecadores Y de los enemigos De la iglesia Y para impetrar La gracia de Dios Para el género humano Trabajó De diversos modos Para la difusión De la fe Y de la salvación De las almas Fue modelada Justa Obediente Casta Pobre Humilde Y de palabra Por escrito Y con el ejemplo Enseñó a sus monjas A practicar Las virtudes Soportó Con paciencia Las enfermedades Y achaques De la vejez Conformándose Interiormente A Jesús Crucificado Y preparándose Para el premio Eterno Y es que La madre Maravillas Vivió Lo que creía Y entendió Desde muy pequeña Y a lo largo De toda su vida Lo que San Juan De la Cruz Escribe Al atardecer De la vida Nos examinarán De amor Así destacan Otros En una breve Síntesis Las virtudes Heroicas Que practico Una vida Intensa De fe Que le hacía Sentirse En todos los momentos Verdadera hija De Dios E hija De la iglesia Su fe Viva En la presencia Real Del santísimo Sacramento Era tal Que llegó A constituir El centro De su vida Y de sus Actividades Su amor Al vicario De Cristo A quien Gustaba llamar Como Santa Catalina De Siena El dulce Cristo En la tierra Era resultado De esta fe Un amor Que comunicaba Torrentes A sus monjas A los sacerdotes Y a los seglares Su vida De caridad Estuvo animada Siempre Por un grande Amor A Dios Y al prójimo Destaca También Su amor A la cruz Rayano En el heroísmo Sirva como ejemplo La ardua penitencia Que practicó Durante más De 35 años De dormir A lo sumo Tres horas diarias Vestida Y sentada En el suelo Apoyando su cabeza Sobre la cama La virtud De la justicia La practicó En todas Sus exigencias Y la llevó No solamente A no consentir abusos Sino a cortarlos De raíz Dondequiera Dondequiera Que los encontrara Su fortaleza Estaba fundamentada En la voluntad De Dios Venció Grandes Dificultades Primero Para ingresar En la vida Religiosa Y después Para establecer En sus carmelos El verdadero Espíritu De la reforma De Santa Teresa Y para realizar Y para realizar Grandes obras En beneficio De la iglesia Su obediencia Sobrenatural Fue fidelísima No sólo A los preceptos De la iglesia Sino a cualquiera De los superiores Su anhelo vehemente Fue practicar Con la mayor perfección La voluntad De Dios Su humildad Fue profundísima Deseando ardientemente No ser nada Borrarse Y desaparecer Tenía verdadera sed De pasar inadvertida Y despreciada Por el bajísimo Concepto Que de sí tenía Llegó a considerarse Sinceramente La última De las religiosas Hasta el extremo De que sólo Por obediencia Aceptó la cruz Que suponía Para ella El cargo de priora Que ejerció A lo largo De 48 años En sus distintas Fundaciones Y en cuyo desempeño Brillaron Aún más Sus heroicas virtudes Fue muy amante De la pobreza Que la vivió Heroica Y evangélicamente Nunca buscaba Nada para ella Y con extraordinario Desprendimiento Entregaba Cuanto tenía Y cuanto podía A los pobres Y a las obras Sociales De la iglesia Caudales de dinero Pasaron por sus manos Pero jamás Retuvo ella Algo para sí O para sus conventos Decía Es tan hermosa La santa pobreza Abrazada por amor Al Redentor Y también Que beneficio Nos hizo Dios En darnos luz Sobre esta hermosísima Virtud de la pobreza Con la que Él se quiso abrazar Sus actividades De fundadora Y formadora No llegaron A distraerle De su profunda Unión con Dios En la madre Maravillas La actividad Exterior Vino a ser El resultado De su contemplación El desbordamiento El desbordamiento De su intensa vida Interior Aunque la riqueza Que encerraba En su corazón No se manifestaba Al exterior Con todo A pesar De su gran humildad Y de todo Su empeño En ocultar Cuanto pudiera Llamar la atención No pudo impedir Que se trasluciera Algo De la exuberancia Espiritual Que rebosaba Su alma Su compostura Exterior Y el recogimiento Extraño Que se notaba Particularmente En el tiempo De la oración Hacían sospechar Que su alma Se hallaba Invadida De gracias Extraordinarias Y así era En verdad Las cartas A sus sucesivos Directores Conocidas después De su fallecimiento Nos revelan Que su alma Llegó a escalar Pasando A través de noches Oscuras Penosísimas Atormentadoras Y purificantes Las más altas Cumbres De la mística Esta visión Breve Y general De la madre De maravillas Nos descubre Ya la sublime Grandeza De su corazón Cristiano Corazón Cuyo derecho A poseerlo Solo lo tenía Dios Según sus propias Y elocuentes Palabras Al contemplar Aunque en este primer momento De una manera Muy breve Algunos aspectos De la espiritualidad De la madre De maravillas De maravillas Como es Su celo Nosotros De maravillas 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 Porque como decía Le pedimos De maravillas Desde el estado Que él Ha querido Para cada uno Y en las circunstancias Concretas En que se desenvuelve Nuestra vida Amén. 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 Cómo imitarlos. Los cristianos sentimos la llamada que Dios nos hace a la verdadera conversión y a la auténtica renovación. Jesucristo nos llama y nos pone ejemplos vivos que nos enseñen cómo responder a estas llamadas. Hoy tenemos un modelo cercano en una mujer, Madre Maravillas de Jesús, que supo interpretar y vivir el Evangelio con todas sus consecuencias. Y se nos acerca para enseñarnos a cada uno, dentro de nuestra vocación personal y específica, cómo se puede responder a tanto amor de Dios manifestado en Jesucristo. Los cristianos de todos los tiempos que han optado por seguir a Jesucristo no se han hecho santos de un golpe. Su evolución progresiva, con las ascensiones espirituales a las que Dios llama a cada uno, nos sirven de ejemplo y nos estimula a imitarlos. Quizá un santo que nos puede servir de ejemplo de cómo la lectura de la vida de los santos influyó en una forma definitiva en su vida es San Ignacio de Loyola. Aquel soldado desgarrado y vano, como él mismo se llamaba, fue a la batalla de Pamplona contra los franceses con ansias de triunfo y de gloria. La derrota y herida que allí recibió, pudo parecer a los ojos de los hombres un fracaso y un sufrimiento. Y sin embargo, fue el medio del que Dios se sirvió para llamarle a empresas más altas. En la soledad de aquella larga convalecencia en Loyola, renace en Ignacio el deseo de leer las entretenidas historias de los caballeros andantes. Pero en el castillo de Loyola no hay tales libros, y su cuñada le ofrece la vida de Cristo y la vida de los santos. A lo largo de su lectura, en Ignacio se va despertando su admiración y, sobre todo, el deseo de imitarlos. Lee los pasajes del verdadero reino de Dios, de la locura de los santos en el servicio de Dios, la santa soledad de Onofre, la pobreza de Francisco de Asís, las flagelaciones de Santo Domingo en su afán de seguir a Cristo. Descubre que este amor y entrega de los santos a Jesucristo, vale mucho más que los versos que él rimaba a la dama de sus pensamientos, más que todas las hazañas guerreras al servicio del emperador. Durante largas horas se pone a meditar. Dios y el mundo combaten extrañamente en su interior, y en su corazón surgen estos interrogantes. ¿Qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y Santo Domingo? Después, esta pregunta se transformó en decisión. ¿San Francisco hizo esto? Pues yo lo tengo de hacer. Después de un espiritual discernimiento, toma la decisión de seguir a Jesucristo e inicia una conversión de la que nunca se retractará, y ascendiendo según las llamadas del Señor, escaló las alturas místicas. En toda su vida le guió una única preocupación, conocer y cumplir la voluntad de Dios, a través de un conocimiento, amor y servicio de Jesucristo cada vez más generoso. Su lema, la mayor gloria de Dios, resume lo que fue su vida. Es posible que hoy el Señor quiera llamarnos a nosotros a través de esta mujer de nuestros días, la Madre Maravillas de Jesús, para hacernos comprender que el seguimiento de Cristo es de todas las épocas, y lo ofrece a todas las personas, según los designios que sobre cada uno tenga. Por eso, antes de penetrar más a fondo en su vida y espiritualidad, podemos detenernos a ver qué es lo que quiere el Señor decirnos, cuando pone ante nosotros estos ejemplos vivos que han hecho realidad el vivir el Evangelio con toda radicalidad. La conversión de un hombre es una experiencia única e irrepetible en la vida de una persona. Y la conversión no se hace de una vez por todas. Es progresiva. Desde la salida del pecado hasta llegar a la unión transformante con Dios, que es, a lo más que, según nos dice San Juan de la Cruz, se puede llegar en esta vida. Toda conversión supone una integración de fuerzas dispersas de la persona que se funden en un haz y toman un nuevo rumbo al que se proyectan. Este cambio de rumbo afecta a las capas más profundas del ser, a la raíz de donde pueden brotar las más sutiles desviaciones. Rompe con todo lo que se opone al plan de Dios sobre ella. Se trata de renunciar a todas las cosas porque se descubre que Dios es el todo. Porque el corazón del hombre no se llena con menos de Dios. Y si el hombre busca a Dios, mucho más le busca su amado a él. Nos dice San Juan de la Cruz, doctrina conocida y seguida por la Madre Maravillas de Jesús. En nuestro interior sentimos una llamada apremiante a la santidad, que consiste en unir nuestra voluntad con la de Dios. Y con esas palabras, ya recordadas de San Agustín, que reflejan muy bien el anhelo del hombre, podemos exclamar, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Solo cuando pongamos el corazón en Dios, encontraremos la verdadera paz y gozo. Al contemplar una parte de la sociedad que nos rodea, se puede pensar que en nuestro tiempo no hay sitio para los santos. Podríamos preguntarnos, ¿es que no tiene sentido ya, para la grandeza humana, el heroísmo, la fe, el amor? Podemos pensar que en algunos sectores se sufre un déficit de humanidad y de santos. Es la consecuencia de hallarse inmerso en un mundo de máquinas, planificaciones y ordenadores y poner en ello la esperanza. La sociedad es objeto de elaboradas investigaciones, de análisis sociológicos y de pruebas psicológicas. La individualidad del hombre se ve amenazada por el número de una ficha y puede desaparecer tras unos datos. A la pregunta que a veces puede oírse de ¿qué va a ser de la fe? ¿del cristianismo? ¿de la vida religiosa? Habrá que responder si en este mundo un tanto deshumanizado, planificado y secularista, no hay lugar para que el Espíritu de Dios alcance y conmueva al hombre. Hay santos entre nosotros que están convencidos de que por encima de los logros, planificaciones y programas del hombre, lo que da valor a su vida es el ser hijos de Dios y vivir conforme a la vocación a que el Padre les llama. Y esto es lo que supo descubrir y vivir la Madre Maravillas de Jesús. La santidad no es una aventura irrealizable ni una esperanza sobrehumana. La Sagrada Escritura nos aclara y los santos lo confirman que la santidad es una realidad asequible con la gracia de Dios. Desde el bautismo germina ya en la vida del cristiano. Por eso San Pablo llama santos a los bautizados. El hombre no se santifica a sí mismo. Se santifica a través de Dios por el sacrificio salvador de Cristo en la cruz. La santidad es, por tanto, en primer término, una gracia divina, una donación de Dios a los hombres. Los hombres de nuestro tiempo necesitan comprender cada vez más lo que significa gracia, perdón, donación de Dios. En los últimos siglos se ha creído que el hombre puede hacerlo todo, alcanzarlo todo. Pero la ciencia y la técnica deben estar subordinadas a Dios que es quien hace posibles todos los descubrimientos que el hombre realiza puesto que todo lo que tiene es recibido. Y con San Pablo podemos decir si lo hemos recibido ¿de qué nos vanagloriamos? Detrás de todo descubrimiento está siempre el todopoderoso creador de cuanto existe. El hombre necesita poner a Dios en el centro de su vida para que dé sentido a su vida, la oriente y la conforme a sus planes. Y este es nuestro compromiso cristiano y religioso en este momento de la historia. Y este es el compromiso que asumió la Madre Maravillas y así nos enseña en qué debe consistir la verdadera conversión y renovación. En una fuerte dimensión de la fe vivida en nuestro acontecer diario dentro del marco del propio estado de vida y vocación personal. En un santo temor de Dios y en un amor incondicional a Él. En un sentido religioso más profundo. y en una renovación de nuestra voluntad en completa armonía con la de Dios. Si no vivimos estas dimensiones con la exigencia que nos pide nuestra condición de cristianos, con la Madre Maravillas podemos decir ¿para qué queremos entonces nuestra vida? Vivir así tiene unas consecuencias concretas en la nuestra como las tuvo en la de esta carmelita. Constantemente oímos hablar de reformas y modificaciones. Vemos cómo apenas queda un elemento de la vida del que no se soliciten reformas. Si queremos conseguir una verdadera conversión y renovación de la sociedad, de la familia, de la comunidad, tenemos que empezar por la reforma espiritual de cada uno de nosotros. Y esto exige en primer lugar una conversión personal de nuestros pecados, faltas y omisiones por medio de la oración, el examen de conciencia y la recepción de los sacramentos de la penitencia y la eucaristía que nos fortalecerán para llevar a cabo esta conversión y renovación constante en nuestro caminar hacia Dios ya que siempre tendremos faltas contra las que tendremos que luchar. Con la oración dirigimos a Dios el pensamiento desde nuestro punto de vista y descubrimos a través de la revelación el amor infinito que Dios nos tiene, su incansable misericordia y su voluntad de salvarnos y hacernos felices. Así conocemos su voluntad y vemos cuánto impedimos en nosotros y en los demás el que Dios realice su obra. Así superamos también la tentación de creer que son las faltas y los males de los demás lo que nos obstaculiza la realización de la vivencia de nuestra propia vocación sino que comprobamos cómo son nuestras propias faltas las que constituyen el verdadero impedimento. La constatación de esta realidad no debe separarnos de Dios ni desanimarnos sino hacer como hicieron los santos reconociendo nuestros fallos y límites de todo tipo sentir como Dios nos llama a iniciar una nueva vida o a darle un nuevo impulso. Y es que con la oración conseguimos una visión nueva de nuestras propias culpas. Cristo sale a nuestro encuentro nos toma de la mano y nos dirige al banquete de su intimidad. En una vida cristiana o religiosa que se orienta así no hay lugar para el desánimo sean cuales fueran nuestras faltas sino para la alegría de nuestra vuelta completa al corazón del Padre. Cuando tememos enfrentarnos con una oración así ¿será porque a veces no estamos dispuestos a liquidar totalmente nuestras culpas? ¿A arrepentirnos de verdad? Es por esto por lo que quizá hay tantas pequeñeces y faltas de amor fraterno en la vida de algunos cristianos que les dificulta vivir en plenitud. En segundo lugar no sólo necesitamos orar para reconocer nuestras faltas sino que necesitamos también renovar nuestra oración y darle un nuevo impulso. En la oración experimentamos que no estamos solos que hay alguien con quien podemos hablar y que nos ama. En la oración nos abrimos al amor de Dios y nos confiamos a Él. Con ella obtenemos la medida justa de nuestro comportamiento con nuestros hermanos los hombres a quienes debemos amar porque Dios ama al que ama a los hermanos. en la oración obtenemos también la medida del comportamiento correcto en nuestras tareas diarias en nuestro trabajo en el cumplimiento de nuestros deberes y descubrimos el valor de nuestros deseos por identificarnos con Cristo y extender su reino que debe ser la preocupación de todo cristiano. Estamos convencidos que de Dios proviene todo. Él lo sabe todo y Él lo hace todo. Pero esta seguridad no es para que podamos cruzarnos de brazos sino para que seamos cada día más conscientes de que no podemos conseguir nada solos. Sabemos que los que aman a Dios alcanzan el bien. Sabemos que acercándonos a Dios siendo amigos fuertes de Dios no debemos temer nada porque la verdadera oración hace florecer una vida santa. Quien mantiene con Dios un trato de amistad no tardará en descubrir una cierta dimensión contemplativa en su trato con Él. En tercer lugar hemos de poner la renovación en una verdadera devoción eucarística de la cual vivimos. Nuestra vida se alimenta de los dones que recibe. Sí, el corazón del hombre vive solamente cuando otro corazón se le abre y comparte con él la vida. Sólo del sacrificio puede brotar la vida. El mismo Dios que es la misma vida se nos manifiesta en Jesucristo como Trinidad. Él es la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sólo de Dios podemos vivir de su entrega y sacrificio que se nos ofrece en la Eucaristía en la que el pan se nos da como alimento y como el propio Jesús. El cristiano que participa en la Eucaristía destierra toda preocupación de sí mismo y de su futuro. El que recibe al Señor se reúne con él en la más interna y afectiva comunidad porque se abre para él en su propia intimidad un lugar de comunicación, de salvación, de constante intercambio. El que vive de la Eucaristía encuentra siempre a Aquel que está para él siempre allí y encuentra al mismo tiempo la fuerza y el impulso para estar y darse a los demás. Ciertamente la Eucaristía es el corazón de Dios abierto para nosotros. Nuestro corazón no descansa hasta que encuentre descanso en este corazón de Dios. La participación en este misterio y el poder tener a Jesucristo Eucaristía en el Sagrario le hace exclamar a la Madre Maravillas gracias a que Dios nuestro Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo inventaron este medio de que pudiésemos comerle e incorporarle así a nuestro ser. ¡Qué bien lo hizo todo! ¡Qué lleno de amor inmenso e infinito! La infinidad de gracias que tenemos recibiendo al Señor cada día. Él se ha quedado aquí en el Sagrario para que le amemos, le imitemos, para ser nuestra fortaleza y nuestro consuelo, para que viva Cristo en mí y yo en Él. La historia de la Iglesia nos muestra cómo las generaciones anteriores encontraron impulso para su vida cristiana y religiosa en la piedad eucarística e indisolublemente unida a ella en la adoración al Sagrado Corazón. Esto, que tan claro debería de estar para todo cristiano si se viviese, daría un nuevo impulso y renovaría la vida de la Iglesia y de la sociedad. Los santos nos enseñan cómo la primera renovación que tenemos que afrontar es la personal. Sólo entonces renovaremos el ambiente en que vivimos. La familia, las amistades, la Iglesia, la sociedad. La vida de cada persona influye en la Iglesia porque somos miembros de ella y es así como renovaremos el mundo. Ya que desde nuestra vocación cristiana y religiosa tenemos que ser luz y levadura del mundo como fue la de la Madre Maravillas, un foco de luz y de amor para los demás. Y como siempre tenemos que acudir a Jesucristo para aprender cómo debemos proceder. Él, para salvar y renovar el mundo, no comenzó por cambiar ni crear las estructuras externas. No buscó sucesos espectaculares que saltaran de inmediato a los ojos del mundo. Lo que Jesucristo buscó y busca es el cambio de corazón que se le abran en obediencia incondicional cada uno de los hombres para así colaborar con él en la redención del mundo. En el sí de María comenzó la transformación de los tiempos. Dios ha hecho de este sí la ley de la vida y de la historia. La transformación del tiempo comienza siempre en un corazón humano que se abre a Dios sin condiciones. Por eso, a cada cristiano se nos impone hoy una responsabilidad grande. Nadie es insignificante y sin importancia en esta tarea dentro del plan de Dios. El que se crea el más pequeño, el que no confíe en sí mismo, puede ser el medio apropiado para realizar su obra. Dios tiene su predilección por los humildes y sencillos. Y por eso se fijó en la madre maravillas que decía yo creo que no sirvo para nada. Siempre tiene él que hacérmelo y arreglármelo todo. Y así solo tengo que ocuparme en amarle y procurar hacer su santa voluntad. No dependemos de nuestras propias ideas, nuestros derechos, nuestras esperanzas e inquietudes, sino como han hecho los santos, hemos de dejarnos guiar y estar atentos a aquello que Dios quiera de nosotros. Esto es lo que importa. Cuando María dijo sí y tomó al Hijo de Dios en su corazón, no lo guardó para ella sola. Fue a casa de su prima Isabel. Allí, en la comunidad del servicio y la alabanza, se realizaba esa labor apostólica que todo bautizado puede realizar, cada uno según su vocación. todos con el testimonio de vida y la oración y con los medios que le proporcione la vocación a que Dios le llama para que otros encuentren la fe y crezcan en ella. No soñemos idealismos. Si queremos renovar y vitalizar la iglesia y la sociedad, tenemos que convertirnos y renovarnos personalmente. Sólo un corazón renovado podrá colaborar en la renovación espiritual de la iglesia. Esta regla no tiene excepciones. Todos los movimientos y comunidades en los que verdaderamente se renueva la iglesia se fundan en conversiones aisladas. Primero del individuo y luego de la comunidad y sociedad. Primero siempre es la evangelización personal, luego la de la comunidad y sociedad. Los santos como Catalina de Siena, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y más cercana a nosotros, Maravillas de Jesús, por citar algunos, no se dedicaron a hacer planes sobre las medidas a tomar y las estructuras que era necesario renovar. Simplemente tomaron en serio el evangelio y las exigencias del llamamiento de Cristo a seguirle. con ello obtuvieron tan actual claridad y tal compromiso de vida que hicieron decir de ellos así se puede vivir, así se debe vivir. Esto es lo que Jesús vivía y predicaba. Lo primero siempre es la vida, el compromiso de su misión incondicional a Cristo dentro de la vocación a la que cada uno es llamado. Si hoy queremos participar en la nueva evangelización que propone el Papa para renovar la iglesia, sabemos que Dios puede renovarla y renovarnos a nosotros mismos si estamos dispuestos a vivir para Él y estamos disponibles a hacer en todo su voluntad. Vivir para el Señor quiere decir vivir de acuerdo con su evangelio, su iglesia, su ley y todo lo que exige nuestra vida cristiana y la vocación personal y específica. Vivir así, dada nuestra situación actual, no siempre resulta fácil y son muchos los peligros que pueden impedir esta verdadera conversión del corazón y la vivencia plena de la propia vocación. Solo vamos a limitarnos a indicar a algunos que están más patentes en la sociedad en que vivimos y que fácilmente nos influyen y frenan nuestra marcha hacia Dios. Primero podemos destacar la autosuficiencia. Es una tentación que viene de lejos, pero hay momentos en que tiende a acentuarse. El querer ser como Dios es la gran tentación del hombre. De múltiples maneras retornamos de nuevo a los primeros tiempos. las posibilidades actuales del hombre han aumentado de forma increíble y de un modo casi ilimitado. Como consecuencia, nos creemos que somos dueños absolutos de nuestra vida y de nuestro futuro, con la utopía consiguiente de querer hacer de la tierra un paraíso. Y cuando no se consigue, queremos buscar un culpable que consideramos es quien nos cierra esa posibilidad. Otra faceta del mismo error es la exagerada sed de libertad, olvidando en tantas ocasiones los compromisos adquiridos libremente como cristianos y religiosos, y que, vividos en plenitud, son la única forma de vivir la auténtica libertad. ¿Cuántos beneficios personales, comunitarios y eclesiales traería la vivencia sencilla y plena de lo que nos pide nuestro compromiso cristiano y religioso? Todos los santos conocen y ponen en práctica el gran remedio contra la autosuficiencia, que no es otro que la humildad. Con una frase muy breve, pero muy honda, nos dice de maravillas cómo se puede vivir así. Es un gozo no ser nada para que él lo sea todo en mí. El segundo peligro que nos acecha es la protesta o descontento. Puede ser una tentación bastante frecuente. Para quien la libertad malentendida lo es todo, llega poco a poco a un total descontento en la vida espiritual. Se siente rodeado de restricciones. Encuentra como que todo atenta contra su libertad. Su vida puede convertirse en una protesta y descontento contra el prójimo y a veces contra Dios. No hay que confundir la protesta con la sencilla exposición de las cosas que no van conforme a la vida cristiana y religiosa y que la persona quiere defender por fidelidad. Un tercer peligro es la apatía. La falta de verdaderos ideales puede llevar a una cierta insensibilidad espiritual y esto lleva a defenderse de la iglesia, de sus leyes y de sus compromisos. Un cuarto peligro es el secularismo. Es esta una tentación en la que fácilmente se puede caer bajo capa de bien. En teoría es conocida por todos las consecuencias que se están derivando de una sociedad que quiere no sólo prescindir de Dios sino quitar todo signo externo que nos lo recuerde. El Papa nos alerta de este peligro con la claridad y valentía que le caracteriza y dirigiéndose a los religiosos les dice que pese a la riqueza sobrenatural del valor insondable de la vida religiosa. Esta puede desvirtuarse y avisa del serio peligro que puede amenazar en ocasiones la vida de tantos religiosos y religiosas y advierte que hay que cuidar para que no se torne insípida la sal del Evangelio con prácticas y actitudes secularizantes. y pone de relieve el valor del testimonio de los religiosos como anuncio de Dios del mensaje salvífico del Evangelio y de la vida eterna ganada en favor nuestro por Jesucristo. El quinto peligro es la transigencia y la concesión. Un rasgo especial de nuestro tiempo es el desgaste del hombre por las múltiples ofertas que recibe de los medios de concesión y del ambiente con la invitación constante a lo más fácil en que es cómodo. Este plurismo sin fronteras conduce sin embargo a la desorientación. La tentación consiste en que ante tanta oferta no nos abrazamos con la voluntad de Dios sino con lo que se nos ofrece como más fácil. Esto ha penetrado no sólo en la vida cristiana sino en la vida religiosa. Aunque veamos que son muchos los que siguen por ese camino sabemos que la opinión de mayorías no es criterio de verdad ni de voluntad de Dios. Tenemos casos bien claros en la sociedad actual que intentan imponerse. Hay un amplio sector que acepta el divorcio, aborto, relaciones sexuales prematrimoniales, enriquecimientos ilícitos. Cosas todas estas que el cristiano no puede aceptar porque van en contra de los mandamientos de Dios y de su voluntad. Y por muchos que sean los que opinan así, el cristiano aunque se quede solo tendrá que ser fiel a su compromiso. pues esto ocurre también a niveles de vida religiosa y muy bien supo detectarlos la madre maravillas para que la sal de su vocación no se volviera insípida. Nunca podremos aspirar a que el mundo comprenda el estilo de vida de los religiosos y estos nunca podrán aceptar el acomodarse a lo que el mundo quiere. Jesús dice claramente estáis en el mundo pero no sois del mundo. Por eso en la vida cristiana y en la vida religiosa tenemos que regirnos por los criterios del evangelio por los mandamientos de Dios y de la iglesia y por las exigencias concretas de la propia vocación. La experiencia nos dice que un Dios al que no nos ofrecemos por completo termina por ser una pesada carga. Sólo el Dios con el que nos comprometemos totalmente satisface y llena todas nuestras aspiraciones. Así vivía la madre maravillas y esto le llevaba a exclamar ¡Qué felicidad es vivir sólo para él y buscar únicamente su gloria! En la vida cristiana y religiosa no debe haber medianías. Dios mismo se nos ha ofrecido completamente en Cristo y nos pide una respuesta total. Lo más difícil de nuestra vida es nuestra responsabilidad ante Dios de no caer en las tentaciones y atractivos de nuestro tiempo que rebaja la donación personal que hicimos al liberarnos del pecado y de todo lo que de alguna manera no esté en conformidad con la voluntad de Dios. El remedio lo saben muy bien los santos. Madre Maravillas logró vivir a plenitud su vocación. La solución amor y fidelidad y lo había aprendido de un buen maestro San Juan de la Cruz que nos dice algo que debíamos aprender de memoria para practicarlo. Nadie se arriesga a una labor de mortificación sin previas ansias de amor. Esto es lo que enseña la Madre Maravillas y con su ejemplo podemos recibir nuevo impulso para nuestra vida cristiana. Maravillas Maravillas Mi vocación nació conmigo. Si los santos son ejemplos que nos pone la Iglesia para que les imitemos en nuestro caminar a lo largo de la vida quien conoció a la Madre Maravillas nos invita a acercarnos a su vida para percibir sus pensamientos y deseos sus afanes y sus luchas su ternura y su decisión su desprendimiento y su capacidad de entrega su claridad de juicio y su humildad su seriedad de propósitos y su disponibilidad a las llamadas de Dios según iban manifestándose. Lo que brilla en su vida es una coherente es una coherente armonía entre su modo de pensar y su norma de actuar. Da la impresión de que en ella no hay nada forzado ni justapuesto sino que todo es fruto de su inmenso amor a Dios y al misterio de su voluntad divina manifestado cada día un poco más en su existencia. No hay altibajos ni vacilaciones. Todo es una marcha continuada y progresiva hacia metas más altas en su oblación llena de amor a Dios y a la iglesia. Pero esto no quiere decir que no haya en ella esfuerzo y muchas veces heroico para conseguir ese ritmo inalterable en su vida de unión con Jesucristo. Con su Cristo como ella decía. Era sincera cuando hablaba de lo lejos que estaba de vivir plenamente lo que Dios quería de ella de que tenía que volver a empezar de que carecía de valor alguno lo que había hecho o dado al Señor hasta entonces. Precisamente porque amaba tanto a Dios advertía con creciente delicadeza la propia pequeñez que le hacía sentirse siempre descontenta de sí misma. Era humilde y sólo la humildad permite verse pequeños y pobres a los verdaderamente grandes de espíritu y de corazón. Cuando nos la describen así podemos sentir la tentación de pensar que la idealizan. Para comprobar la realidad no tenemos más que acercarnos a su vida con el deseo de sentir dentro de nosotros esa misma fe y amor que ella tuvo y que ayuda a captar el misterio de Dios que llama a la puerta del corazón de cada hombre. Estoy a la puerta y llamo nos dice hoy a cada uno de nosotros. en la agitada España de finales del siglo XIX en constante lucha política y social pero con una tradición de fe y costumbres bien arraigadas nacía el 4 de noviembre de 1891 en la madrileña carrera de San Jerónimo la Benjamina de cuatro hermanos la mayor Pilar que moriría poco después de nacer María de la Concepción Alfonso y Maravillas a la que después se conocería con el nombre de Maravillas de Jesús la niña fue bautizada poco después el día 12 en la parroquia de San Sebastián su padre don Luis Pidal y Mon segundo marqués de Pidal era oriundo de Asturias y su madre doña Cristina Chico de Guzmán era originaria de Murcia a don Luis con quien tanto se compenetraría su hija y del que heredó sus grandes dotes intelectuales y morales Dios le había concedido muy clara inteligencia gran rectitud moral y una fe profunda en su juventud creyó que Dios le llamaba a la vida religiosa pero convencido más tarde de que no era ese su camino orientó su vida a trabajar por la gloria de Dios y el bien de la iglesia su deseo era poner las dotes que Dios le había dado a su servicio ocupa puestos importantes desde donde puede influir en bien de la iglesia y así es nombrado embajador de España ante la santa sede posteriormente ejerció con gran prestigio el cargo de presidente del consejo de estado y ministro de fomento desde donde defendió los intereses de la iglesia y de las órdenes religiosas contrajo matrimonio con doña cristina chico de guzmán de grandes y sólidas virtudes destacando por su gran caridad bondad delicadeza prudencia sentido común y generosidad según exigía su posición supo distribuir su tiempo alternando sus obligaciones sociales con una vida de piedad de atención a su familia y a los necesitados dotada también de gran talento y simpatía supo compenetrarse con su marido maravillas la amó tiernamente en este hogar profundamente cristiano se desarrolló la infancia y juventud de maravillas y todos estos años estuvieron como entretejidos por la constante y amorosa presencia de Dios en su vida la recia fe que se vivía en esta familia se hacía evidente hasta en las cosas más pequeñas del acontecer diario maravillas aprende a rezar en las rodillas de su madre o escucha de sus labios las grandes verdades de la fe que va captando en la medida de su edad a la vez que contempla como esa fe se traduce en obras las enseñanzas y ejemplos vivos que recibe forjarán su personalidad humana y cristiana para comprender lo arraigada que estaba la profunda fe y el espíritu cristiano que en este hogar se profesaba no tenemos más que fijarnos en el ejemplo de otra persona que también influirá mucho en la formación de maravillas su abuela materna doña patricia muñoz no le enseñaba sólo con palabras sino con su vida al quedar viuda decide hacer voto de pobreza algo difícil de entender para las amistades de su nivel social a quienes intenta comprometer en el servicio de los necesitados trabajo al que incorporó a maravillas en cuanto ésta tuvo uso de razón la niña pasaba temporadas en el carrascalejo hermosa propiedad que doña patricia tenía cerca de bullas en la provincia de murcia donde unos ratos corre y juega en contacto con la naturaleza y otros escucha con gran atención las vidas de los santos que su abuela le lee al compás de estas lecturas brota en su corazón el deseo de entregarse a dios como han hecho estos santos deseo que cultiva acudiendo a una capilla solitaria que hay en la casa y que le gusta visitar para contemplar sus santos predilectos y sobre todo rezar ante el sagrario donde jesús está presente sus biógrafos relatan que tendría unos cinco años cuando preparó un pequeño altar en el desván y en presencia de una muchacha se consagró al señor maravillas nunca habló de esto pues siempre fue muy discreta y reservada en lo personal años más tarde cuando le preguntaban desde cuándo tenía vocación sus expresiones son elocuentes mi vocación nació conmigo desde siempre desde el principio y en otro momento escribe la gracia de la vocación la recibí casi al mismo tiempo que el uso de la razón sin la más pequeña sombra de duda dios sabe cuándo llamar a quien elige no es infrecuente encontrar en la historia ejemplos de santos a los que dios ha llamado desde pequeños y este es el caso de maravillas con toda seguridad afirmaría más tarde que el señor le hizo comprender que quería que fuera solo y toda suya que tenía que darle el corazón todo entero sin dividirlo desde pequeña aprendió no solo con palabras sino con el ejemplo de su familia donde está la raíz verdadera del amor de la entrega del sacrificio y de la auténtica alegría quienes la conocieron dicen que era alegre y viva que ponía interés en cuanto hacía y así con el mismo ardor se entrega a los juegos infantiles como reza con devoción con la familia activa y emprendedora no se contenta con deseos ni se arredra ante las dificultades además de lo que supone nacer y recibir una educación profundamente cristiana dios le dotó de muchas cualidades gran inteligencia corazón ardiente y generoso agudo ingenio y una alegre simpatía dentro de un marco de serenidad y equilibrio tenía un genio vivo un carácter enérgico que a veces se manifestaba en los juegos pero que fue venciendo y dominando decididamente cuentan una anécdota en la que se manifiesta algo de su carácter a la vuelta de un paseo en calesa con su abuela les sorprendió una fuerte tormenta maravillas iba contando los truenos uno dos tres hasta que su abuela le dijo por favor deja de contar los truenos la niña se cayó pero cuando la tormenta terminó le dice abuelita si los hubiera contado iban cuarenta y siete en sus relaciones con las demás niñas especialmente con las hijas del administrador de la casa mostraba ya ese suave dominio que ejercía sobre los demás empleándolo siempre para el bien sabía ceder sacrificarse y sentía ya en su infantil corazón un ansia de reparar lo que ella llamaba sus pecados y llama la atención la gran devoción que desde niña profesó a santa maría magdalena como ella misma lo confirma más tarde cuando escribe siempre desde pequeña como ya entonces era tan pecadora he tenido un especial amor a maría magdalena pero no sé siempre cuando pienso en ella era acompañándola a los pies del señor donde obtuvo el perdón de sus pecados a lo largo de su vida se considerará siempre como una pecadora lo que contrasta con la realidad de su vida es lo que les suele ocurrir a los santos que cuanto más se acercan a Dios más pecadores se reconocen la paz reinaba en aquel hogar cristiano donde se rezaba el rosario diariamente con las personas que tenían a su servicio asistían a misa en la capilla de la casa y recibían la comunión todos menos maravillas que todavía no había hecho su primera comunión pero a todos llamaba la atención el recogimiento y fervor con que estaba en la capilla siendo de natural vivo después de una cuidadosa preparación por las religiosas de la asunción hizo su primera comunión el día 7 de mayo de 1902 acerca de ese día escribirá más tarde el día de mi primera comunión fui felicísima y recuerda lo que ese día trató con Jesús sólo traté con el Señor de mis ansias porque llegara el día de ser toda suya en la vida religiosa y siempre es para mí una fecha dulcísima y memorable entregarse del todo al Señor estos son sus deseos su juventud fue la que se podía esperar del ambiente familiar y social en el que se desarrolla su vida unido a sus excelentes cualidades siendo todavía muy jovencita tendría unos 12 o 13 años se puso bajo la dirección del padre Juan Francisco López sabio y virtuoso jesuita maravillas le habló con la fuerza que da la convicción de sentir que Dios le llamaba de sus grandes deseos de entregarse a Dios en la vida religiosa el padre por el momento le orientó a que llevase un plan de vida serio fundamentado en la práctica de las virtudes y en una sólida piedad esto es lo que ahora quería el Señor de ella más tarde le puso en contacto con una hija de la caridad que le inició en el apostolado entre los pobres en los suburbios madrileños hizo vida la enseñanza de Jesús lo que hicieres por uno de estos pequeños por mí lo hacéis y la seguirá cumpliendo a lo largo de su vida todo cuanto recibía de sus padres lo destinaba a cubrir alguna de las muchas necesidades que conocía no se dejó llevar de las muchas comodidades de las que podía gozar en su familia ni de los atractivos que el mundo ofrecía y que tanto deslumbraban y atraían a jóvenes de su edad supo llevar con regularidad su plan de vida se levantaba a las seis de la mañana y después de hacer la oración en su habitación iba a misa comulgando todos los días estudiaba recibía clases de idiomas de religión y cultura general sacaba tiempo para dar catecismo ayudar a la parroquia y practicar muchas obras de caridad esta era su vida también en vacaciones una joven de su condición social tenía también que atender a otras obligaciones que le hacían alternar en la vida de la alta sociedad madrileña y le llevaba a tener que asistir a fiestas que a ella no le gustaban pero su madre quería que fuera en compañía de su hermana en cuanto su hermana contrajo matrimonio maravillas le expuso a su madre que no deseaba asistir a esas fiestas así resume ella este periodo de su vida el mundo que me vi obligada algún tiempo a frecuentar no tenía atractivo ninguno para mí y deseaba ardientemente consagrarme a Dios sigue muy compenetrada con su padre el marqués de Pidal era una gran personalidad en todos los sentidos su hija pequeña heredó de él muchos valores y virtudes naturales y los mejoró en la biblioteca de la casa padre e hija pasan largas veladas y se hacen mutuas confidencias pero había un punto en el que no coincidían cuando maravillas le hablaba de su vocación él le contestaba que su caso era semejante al suyo que también pensó que la tenía y luego vio que no era así a la luz de su vivencia quiere juzgarla de su hija y le ruega que no vuelva a pensar en la vocación mientras él viva a maravillas ninguno de estos argumentos le convencían ni le hacían decaer en la firme convicción que tenía de que Dios la llamaba de las reiteradas consultas que le hacía al padre López sobre este tema no recibía más que una respuesta no debía intentar ser religiosa sin el consentimiento de sus padres y así debía esperar hasta que Dios mudara su opinión y manifestara su voluntad desde entonces aprendió una lección que practicaría toda la vida que la obediencia es la piedra de toque de la santificación y continuó dedicándose a atender a sus padres a las obras de caridad a la oración y lecturas espirituales pero nunca desistió de su propósito penas y alegrías aspiraciones e ideales eran comunes en aquel hogar cristiano en el que el amor a Dios y la fe fueron el fundamento de una felicidad verdadera es maravillas la que nos dice lo que es para ella el don de la fe que tanto se cultivó en su familia hay que ver lo que nos ha dado el Señor al encontrarnos con la verdadera fe así regalada desde que nacimos y nos bautizaron no hay más que vivir de fe avivar esta un poco y entonces ya todo resulta fácil porque viéndole con nosotros tan bueno tan lleno de amor tan pendiente del nuestro ¿quién no vivirá solo para él y le amará con locura? si no fuera un disparate me gozaría de ser como soy tan miserable en tener que esperarlo todo todo de él el 30 de mayo cuando tenía 21 años hace voto perpetuo de castidad en la intimidad de su corazón y con él reafirma su decisión de hacerse religiosa una prima suya Dolores Pidal le habló de las carmelitas descalzas es en esta época cuando inicia el conocimiento de San Juan de la Cruz que continuará ya a lo largo de toda su vida Santa Teresa de Jesús el Carmelo aparecen ante su vista como la cristalización de sus aspiraciones de la entrega silenciosa y definitiva a Cristo en la vida contemplativa un gran dolor visita a la familia en estos días el padre cae enfermo de gravedad Maravillas pasó horas muy amargas a la cabecera de su cama y le atendió con plena dedicación y amor filial durante toda la enfermedad el 19 de diciembre de 1913 muere santamente el Marqués de Pidal poco después un nuevo sufrimiento fallece su abuela materna doña Patricia Muñoz con la que tan unida estuvo y de la que tanto había recibido pero las dificultades para la realización de su vocación no habían terminado su madre viuda no tiene más consuelo en su vida que el de su hija pequeña en la que pone todo su descanso Maravillas se desvive por atenderla y consolarla reparte su tiempo entre su madre su vida de piedad y sus obras de caridad su meta está muy clara entregarse a Dios en la vida religiosa su insistencia ante el padre López para realizar su vocación siempre encontraba en él la respuesta de que por entonces su obligación era atender a su madre y que debía esperar a que fuese ella quien le hablase y le diera la autorización Maravillas como siempre obedeció pero Dios tiene sus caminos y puede cambiar el pensamiento de los hombres en el momento preciso por eso la solución viene de la forma más inesperada paseaban madre e hija un día por el retiro cuando de pronto la marquesa de Pidal le preguntó a su hija Maravillas ¿tú sigues pensando lo mismo? a lo que ella con pleno convencimiento sin dudarlo un momento contestó afirmativamente su madre dando prueba de su gran virtud y generosidad le manifestó que no quería que se sacrificara por ella y que podía realizar su vocación cuando quisiera hay que intentar penetrar en el corazón de Maravillas para poder comprender lo que esta noticia supuso por una parte de alegría por ver que al fin podría realizar lo que durante tantos años había deseado y al mismo tiempo de sufrimiento al ver el profundo dolor que esto ocasiona a su madre para las dos es un gran sacrificio pero esta era la voluntad de Dios una vez obtenido el permiso de su madre le faltó tiempo para comunicárselo al padre López ella estaba decidida a realizar su vocación cuanto antes su corazón sangraba al pensar en dejarla sola es verdad que materialmente no era indispensable pues su madre tenía sirvientes de toda confianza que le atenderían con esmero pero nadie puede suplir el cariño y la entrega de una hija y en este caso de la categoría humana y espiritual de maravillas la marquesa de Pidal una vez dado el permiso no se volverá atrás y muestra una vez más su grandeza de alma al saber sacrificar su propia satisfacción y el cariño y el cuidado que podía esperar de su hija por entregársela al Señor Dios nunca se deja vencer en generosidad su hija desde el convento le proporcionará alegrías más profundas que las que podía esperar maravillas visita varios conventos porque se decide por el de las carmelitas descalzas del escorial un día va con una amiga a visitarlas y mientras su amiga pasó sola al locutorio ella se quedó haciendo oración en la capilla luego la llamaron pues querían las monjas conocerla y saludarle empieza la conversación sobre temas de tipo general pero luego se va encauzando al terreno espiritual la madre María Josefa queriendo probar aquella vocación de la que ya había oído grandes ponderaciones dijo claro hay personas que hacen en el mundo una vida buena muy buena si se quiere pero siempre haciendo su propia voluntad además todo el mundo las aplaude las tiene por santas esta aureola hace más fácil cualquier sacrificio que se haga pero dentro ya es otra cosa aquí aparece todo en la verdad maravillas al oírla pensó esta es la maestra que a mí me conviene aquí va a encontrar lo que tanto desea imitar lo más posible a Jesucristo aquí se ve la rectitud con que obraba no pretende ni busca muestras de estima lo que ella pretendía y buscará a lo largo de su vida será desaparecer ocultarse pasar desapercibida que no quede nada de maravilla espiral y al decidir entrar en este convento pensó que al fin iba a conseguir el que todos se convencieran de lo que ella estaba bien persuadida que no era más que una pura nada sostenida por la mano misericordiosa de Dios y por el amor inmenso de su corazón pero como ella dirá esto no le desanima porque el palpar mi miseria no me quita el envidiar a los santos su amor y en esto no quisiera ser menos que ellos estas son las disposiciones con las que quiere iniciar su vida religiosa por fin puede hacer realidad lo que tanto ha deseado el día 12 de octubre de 1919 ingresaba a los 27 años en el convento de El Escorial como postulante desde este día Maravillas Pidal pasó a ser Maravillas de Jesús era costumbre cambiar de nombre y en contra de la propia interesada las monjas prefirieron dejarle el mismo al ingresar en el convento alguien ha señalado con acierto que podría resumirse su vida como la historia de una esperanza cumplida y es verdad prometía mucho y superó toda expectativa porque lo dio todo supo acomodarse a las costumbres del convento con toda naturalidad y nadie mejor que ella nos puede dar sus primeras impresiones en una de sus cartas dice no penséis por un momento que os olvido ni olvidaré a ninguno como os decía el único sacrificio que tengo que hacer es el de la separación por lo demás me encuentro muy feliz y llenas todas las aspiraciones de mi corazón en otra carta escrita unos días más tarde explica cuál es el motivo de su felicidad como tú te figurabas no puedo estar más contenta es una felicidad tan grande que no te la puedo explicar la celda donde está uno solo con Dios parece un cielo y luego saber que con todas nuestras acciones por insignificantes que sean estamos agradando a Dios puesto que se hacen por obediencia en fin claro que en todas partes se puede uno santificar y lo principal y solo necesario es cumplir la voluntad del Señor pero yo no puedo por menos de darle infinitas gracias porque para mí haya sido esa su voluntad y pide oraciones para que me olvide de mí misma sin duda tuvo que vencerse para olvidarse de la vida que había llevado hasta entonces y adaptarse a la austeridad que encontró en el Carmelo pero esto era lo que había venido buscando por eso dice yo no quiero la vida sino para imitar lo más posible la de Cristo el 21 de abril de 1920 tiene lugar la ceremonia de la toma de hábito el periódico liberal el imperial se hace eco del acontecimiento reflejando el ambiente y las circunstancias y sobre todo la figura de la novicia en un convento de Carmelitas situado en lo más alto del agreste sitio de San Lorenzo de El Escorial celebróse ayer la ceremonia de la toma de hábito de la que en el mundo se llamara Maravillas Pidal y Chico de Guzmán hija de los marqueses de Pidal y heredera de una noble raza asturiana en la que las virtudes y el talento unidos en admirable consorcio han dado a la patria varones insignes en la política en la ciencia y en la literatura y mujeres de gran inteligencia y sólidas virtudes que en las estrecheces del claustro o en los esplendores cortesanos han tenido siempre como única mira lo que la santa doctora de Ávila aconsejaba en los capítulos de sus moradas olvido de sí para que toda la vida se emplee únicamente en la mayor gloria de Dios y el comentarista continúa en esta modesta casa carmelitana ha ido a encerrar su vida una vida que parecía predestinada a todos los halagos de la fortuna la hija de los marqueses de Pidal desde los 11 años maravillas Pidal mostró sus vehementes deseos de abrazar la vida religiosa y consecuente con estos anhelos jamás su gentil figura prestose a ser ornato de los salones madrileños a los que era invitada por razón de su alcurnia y después de relatar la ceremonia termina diciendo maravillas Pidal ha muerto para el mundo mas en el huerto del señor un rosal ha florecido y en el cielo ha nacido una estrella ella ajena a todos estos elogios había empezado a vivir lo que tanto había deseado amar al señor y hacerle amar esto es lo que ella ansiaba empezó su noviciado con gran fervor si siempre profesó una tierna devoción a maría la madre de dios y nuestra madre ella será su ejemplo en la vida contemplativa ella le enseñará a vivir solo para dios a darse a los demás cumpliendo aquello que luego trataría de inculcar a sus hijas el trabajo para mí el descanso para mis hermanas y sobre todo la virgen sería su guía en el camino de identificación con cristo traducido en hechos reales del tiempo de su noviciado hay testimonios de hermanas que vivieron con ella y hablan con toda claridad de la calidad humana y espiritual de la novicia maravillas de jesús no hablan de memoria sino que relatan hechos concretos acerca de su humildad sencillez de su ejemplo pero sin dar lecciones a nadie de su mortificación desde el noviciado se entregó de lleno a vivir su vocación la personalidad de la hermana maravillas que ella trataba de ocultar procurando mantenerse en la sombra sin dar su opinión si no se la pedían se imponía sin pretenderlo este conjunto de virtudes y valores humanos le ganarán la estima y la confianza de sus superiores que le pusieron como ayudante de la maestra en la asistencia de las novicias transcurrido el año de noviciado el 7 de mayo de 1921 hizo su profesión simple pasó en el noviciado dos años más como es costumbre en el carmelo y el último pasó a la comunidad ocupando el oficio de ayudante de enfermera así se preparaba para su profesión solemne todo parecía indicar que allí estaba su puesto para siempre pero Dios le tenía reservada otra misión la diapositiva de la asistencia la asistencia o profesión las muertas Amén. Amén. El Señor me lo pedía a gritos. A gritos, dirá la Madre Maravillas más tarde, que le pedía el Señor la fundación del Cerro de los Ángeles. Pero no le fue fácil aceptar esta invitación. Unos meses antes de su ingreso en el convento de las Carmelitas de El Escorial, el 30 de mayo de 1919, el rey Alfonso XIII, ante su familia, el gobierno y una gran muchedumbre, hacía la consagración de España al corazón de Jesús, al pie del monumento levantado en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, Madrid, como centro geográfico de España. Las peregrinaciones empezaron a confluir hacia el cerro, pero fuera de esos momentos aislados de fervor, el corazón de Jesús permanecía solitario, expresión en piedra del alma religiosa de un pueblo que se había consagrado al Señor. Esta consagración era la que daba sentido y valor al monumento, que a la vez recordaba de continuo en su mudo lenguaje aquella consagración y reclamaba su cumplimiento. La Divina Providencia ordenará los acontecimientos de tal modo que en el Cerro de los Ángeles estuviera plasmada la religiosidad de España, no sólo en estatuas de mármol, sino en seres vivos, que fueran el monumento espiritual junto al monumento material. El Señor inspiró la idea de fundar allí un carmelo como una lámpara siempre encendida junto a su imagen. La hermana Maravillas conoce alguna conversación en la que se expresa el abandono en que ha quedado el monumento del cerro, después de la consagración de España al corazón de Jesús, sin establecerse una congregación que envolviese al corazón de Jesús, en amor reparador, que hiciese del cerro un centro vivo de oración para pedir su reinado efectivo sobre toda España y sobre todo el mundo. Ella no puede quitar esta idea ni de su cabeza ni de su corazón. En la capilla, en el refectorio, en su celda, en todos los sitios, sentía la llamada del Señor urgiéndola a que se hiciera un carmelo en el Cerro de los Ángeles. Ella, por su parte, se resistía. No quería ni pensar que eso fuera cosa suya. Su humildad desechaba todos esos pensamientos. Nunca había tenido vocación de fundadora. Se encontraba feliz en el retiro de su convento y allí era su puesto para siempre. Aunque la idea era buena, no era la llamada a realizarla. Pero todo le llevaba siempre a pensar en lo mismo. Un día, leían en el refectorio una revista en la que se describía la soledad y el desamparo en que estaba el monumento del corazón de Jesús en el cerro. Otro día, la priora le hablaba de las promesas del sagrado corazón. En junio de 1923, tuvo una inspiración viva y penetrante que coincidió con otra hecha a la hermana Rosario de Jesús del mismo convento. Porque quiero que tú y esa otra religiosa os inmoléis continuamente por la gloria de mi divino corazón. parece que hubo más que un llamamiento ordinario. Un papel salvado providencialmente del caos de la guerra es el primer testimonio que justifica esta opinión y que dice así. El cerro se representó. Aquí quiero que tú y esas otras almas escogidas de mi corazón me hagáis una casa en que tenga mis delicias. Mi corazón necesita ser consolado y ese carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que me hacen los pecadores. España se salvará por la oración. Estos y otros datos ayudan a recoger algo de luz sobre la enigmática sonrisa con que la Madre Maravillas responderá más tarde a las preguntas que le hacen sus hijas acerca de cómo le pidió el Señor la fundación del cerro. Ella les contestaba con esta significativa respuesta. A gritos. Sí. A gritos se lo pedía el Señor y unos gritos que ella no logra acallar. En su corazón se entabla una lucha entre las exigencias de Dios y su humildad. No quiere resistir a la gracia. Quiere convencerse que no es esa la voluntad de Dios o si lo es que no es ella la llamada a realizar semejante obra. Por fin se decide a exponer su situación a su antigua maestra de novicias la Madre María Josefa del corazón de Jesús que se entusiasma con un proyecto que tanta gloria daría a Dios y a su vez le comunicó que otra hermana de la comunidad la hermana Rosario de Jesús compartía sus mismos anhelos. En noviembre de ese mismo año escribiendo al padre Alfonso Torres jesuita que era su director y lo fue durante todos estos años decisivos en su vida y a quien ella considerará siempre su padre espiritual se lamenta de haber resistido mucho en los comienzos a ese deseo del Señor que le pedía a gritos el convento del Cerro. Después de varias consultas acuden al señor obispo de Madrid Alcalá Monseñor Leopoldo Eijo Igaray que acoge con entusiasmo la iniciativa. Con fecha 22 de abril de 1924 la Secretaría de Estado comunicaba al señor Nuncio en Madrid que su santidad altamente complacido de la bella iniciativa ha concedido de todo corazón la implorada facultad y se ha dignado bendecir a todos aquellos que prestarán su actividad en la realización de la proyectada obra. Cuatro fueron las designadas para tomar parte en la fundación Madre María Josefa del Corazón de Jesús Hermana Rosario de Jesús Hermana Maravillas de Jesús y la novicia Josefina de Santa Teresa Hermana del Padre Silverio Carmelita que desde el principio se manifestó partidario de la proyectada fundación. Mucho le costó a la comunidad de El Escorial desprenderse de la hermana Maravillas pero el obispo vio desde el principio muy claro que ella era la persona elegida para esta fundación. En la carta que la hermana Maravillas escribió al padre Alfonso Torres pocos días antes de salir de El Escorial y que repetirá en todas las cartas de esta época es que la fundación del cerro ha sido una obra de Dios. Si ella se abraza con todos los sacrificios que una fundación lleva consigo es por tratarse de la realización de un deseo que yo no creo nuestro sino del sagrado corazón por lo que lo tengo muy metido en el mío y no estaría tranquila si no hiciese todo cuanto esté de mi parte. Bastante resistía al principio ahora no y están hechos por la misericordia de Dios todos los sacrificios. Consciente de todos los trabajos que le proporcionará esta fundación escribe Sin embargo de esto no puedo menos de abrigar en mi corazón un ardentísimo deseo de emprenderlos cuanto antes para servicio y gloria del divino corazón. Resiste por humildad hasta conocer la voluntad de Dios. Una vez conocida es capaz de abrazarse con todo tipo de dificultades. Esta voluntad de Dios es la que guiará toda su vida. El 19 de mayo de 1924 dejaron el Carmelo del Escorial las cuatro religiosas y se dirigieron al cerro donde el señor obispo les acompañó al monumento. Ellas postradas en tierra oraron unos momentos. Después entraron en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles donde entonaron el Tedeum en acción de gracias y la salve a la Virgen. A continuación se dirigieron a la casita de Getafe que el señor obispo se había encargado de conseguir hasta construir el convento y para que desde allí pudieran vigilar las obras. Unos días después el 30 de mayo en la capilla de esta casa hace la profesión solemne la hermana Maravillas. Se cumplen sus sueños de ser toda y para siempre de Jesús. Se conserva la carta que escribe al padre Torres después de sus votos en la que una vez más aparece su humildad y al mismo tiempo su ilimitada confianza en Dios. Así expresa sus sentimientos íntimos. Tengo que trabajar mucho pues no he podido ofrecer a Jesús el día 30 más que mi nada pero como esta nada es ya por su misericordia infinita toda suya él no lo dudo ha de transformarla en algo donde brille por esto mismo más y más su misericordia. Yo por de pronto quiero amarle mucho esperarlo todo de él. En la pequeña casa de Getafe fue puesta la clausura y comenzó con toda regularidad la pequeña comunidad de cuatro carmelitas su vida de observancia. La madre María Josefa quedó como presidenta haciendo las funciones de priora. enseguida empezaron a llegar vocaciones y se nombró a la hermana Maravillas como ayudante de la priora para las novicias. Ella con toda sinceridad no podía comprender que se fijaran en ella para ningún cargo. La primera piedra del Carmelo del Cerro fue bendecida y colocada en abril de 1925 el día de Pascua de Resurrección. Terminadas las obras las cuatro carmelitas más siete novicias subieron al convento del Cerro el día 31 de octubre fiesta de Cristo Rey renovando antes de entrar en él su consagración al corazón de Jesús ante el monumento. En junio de 1926 la madre María Josefa había escrito al obispo presentándole la renuncia y el 28 de junio de 1926 el obispo nombra a la hermana Maravillas priora del convento del Cerro de Los Ángeles a pesar de su resistencia y repugnancia casi invencibles. La que había entrado con verdadero deseo de no ser nada en el convento apenas hace su profesión solemne es nombrada priora. Toda la vida soñará con dejar ese cargo y pasar al último lugar y hará cuanto esté en su mano para conseguirlo. Pero los designios del Señor son otros y tuvo que abrazarse con esta cruz hasta su muerte. De lo que esta obediencia ha supuesto para la madre Maravillas es testigo muy elocuente la carta que le escribe al padre Torres manifestándole su estado de ánimo y su situación y su situación espiritual. Las demás todas muy bien menos la hermana Maravillas. Yo no sé lo que me pasa comprendo que es que tengo muy poca virtud pero tengo una tristeza interior inmensa. A mí que siempre se me ha pasado el tiempo en el Carmelo volando ahora se me hacen los días eternos y aunque procuro disimular lo que puedo no logro hacerlo como debía. Verdaderamente padre que no se me había ocurrido pasase nunca lo que me ha sucedido pero si hubiese podido vislumbrarlo ya hubiera sabido mi total incapacidad pero no la repugnancia casi invencible que iba a sentir. Ayer vino el padre López y al decirle yo que había perdido toda la felicidad que siempre he gozado y si sería que estaba perdiendo mi vocación de carmelita me dijo que esa la tenía completa pero que se veía que no tenía vocación de priora. Menos mal que hasta ahora no me parece me aparta de Dios pues como me cuesta todo tanto tengo que recurrir sin cesar al pensamiento de que solo por su amor lo hago. es que claro la vida de carmelita de oración de soledad de sacrificio oculto es tan hermosa y para las que somos para poco ese algo exterior agobia. Padre estoy avergonzada de mí misma y creo no me estoy portando bien no abrazándome con generosidad con la cruz que el Señor me ha enviado. Él sabe que sin embargo solo quiero lo que Él quiera y que procuraré suavizar a todas lo que les cueste que es bien natural que siendo yo como soy y por lo demás con humildad y dulzura que ni una ni otra tengo pero Él puede dármelas hacer únicamente lo que al Señor le agrade aunque no a las criaturas. Su humildad es verdadera no cae en la tentación a veces tan sutil de tantas personas que de palabra dicen que no quieren cargos pero luego en forma indirecta se los procuran. Ella no los quiere ahora ni los quiso nunca pero está siempre dispuesta a cumplir la voluntad de Dios sin que esto le impida procurar en cuanto esté de su parte el querer vivir escondida. El día 15 de julio en otra carta manifiesta al mismo padre Torres el cambio realizado en ella aunque sus deseos siguen siendo los mismos no quiere ser priora y dirá que esto es lo peor que le puede pasar a una carmelita. yo padre estoy mucho más tranquila deseando eso sí por momentos dejar este cargo que no es para mí y que me es una verdadera cruz pero viendo también con cuánta imperfección he obrado cuando el Señor me lo ha enviado cuánto me he dejado llevar de mi propio juicio y qué poco sobrenaturalmente he mirado las cosas. Se apoderó de mí una tristeza tan grande que aunque procuraba dominarme me decían iba a entristecer el convento hasta que Dios nuestro Señor se compadeció de mi miseria y como siempre pagando mis ingratitudes con beneficios me hizo salir un día de la oración de la tarde totalmente cambiada. Es que me hizo ver la verdad de lo que usted en su carta me decía la virtud se perfecciona en el sufrimiento y como él no necesita de nada como no tenía que temer que esto ni nada me apartase de él si yo no quería y como si vivía con él y le era fiel cuidando yo de eso él cuidaría de darme lo que tuviese que dar y en efecto padre así me pasa pues empiezo a dar capítulo a las novicias sin ocurrirseme nada llena de confusión y todo va saliendo de un modo que por esto y por la emoción interior que siempre comprendo que no soy yo por eso luego me dicen les ha llegado al alma y ha sido muy hermoso y es lo cierto que yo no sé decir dos palabras seguidas en esas materias por lo demás estoy muy tranquila aunque sin poder negar que sufro pero que importa yo lo que quisiera es amar al señor y hacerle amar si viera como lo deseo es una sed que me abraza que haré padre pídaselo así se lo ruego es necesario que como usted decía este carmelo esté ardiendo en amor de dios es necesario para eso se ha fundado que importa todo lo demás y yo confío que dios nuestro señor a pesar de ser lo que soy me concederá este único deseo que él me ha dado esta es su postura espiritual que mantendrá siempre aunque le cuesten las cosas si son voluntad de dios las aceptará y su único deseo es amar al señor y hacerle amar y es que el amor la obediencia y la humildad le acompañarán toda la vida es lo que dará eficacia a sus trabajos de su amor a jesucristo vivo cuyo corazón late de amor por los hombres y que crecerá en este convento del cerro son elocuentes algunos párrafos de una carta en la que hace alusión a lo que el padre torres les había hablado de esto y que ella comparte por eso le pide que se lo envíe por escrito precisamente lo que usted nos dijo de cómo el alma desea interponerse como un escudo entre las ofensas del mundo y nuestro dulce Jesús para que en él se emboten todos los dardos y sólo llegue al señor el perfume es lo que me parece a mí que tiene que ser este carmelo varias veces se lo dice a las novicias pero lo digo tan mal y usted lo explicó tan hermosamente que creo nos hacía muy al caso en el noviciado unas palabras escritas con eso ella podía ayudar a la comunidad a vivir este ideal pero su humildad le lleva siempre a fiarse más de los demás en una carta escrita en 1907 con una sencillez admirable da cuenta de qué es lo que predomina en su vida mi vida espiritual ahora es sencillísima aunque me da vergüenza le voy a decir las cosas como las siento es solamente amar pero no sensiblemente como antes me pasaba a veces sino como una cosa que parece tan profunda tan fuerte hay dentro de mí como una soledad donde aunque exteriormente esté ocupándome de otras cosas vivimos él y yo en ella aún en los ratos de mayor recogimiento no se habla yo no sé se compenetra uno no sé si diré algún disparate se siente una paz inmensa se ama y se ve uno amado yo no puedo explicar esto como es no hay más que un sufrimiento eso sí muy grande la sed de amar y el pensar que el señor es ofendido que no van a él las almas las cosas del espíritu cuando se viven a este nivel son inexpresables y además siempre hay esa armonía entre el amor personal a cristo y el celo apostólico la proximidad del convento al monumento del corazón de jesús tenía como sentido para las carmelitas vivir dentro del corazón del señor y así lo expresan en un escrito al padre torres firmado por la madre maravillas y otras nueve carmelitas más las novicias en el que dicen todas que no desean sino vivir dentro de su divino corazón y escondidas y muy encerradas allí consolarle salvarle almas molarse por su gloria consumidas en su amor unos meses antes madre maravillas le habla de la gracia que el señor le ha concedido de entrar en el corazón de jesús estando así me imaginé de repente que no sé como si el alma se internase en el corazón de cristo y allí se sintiera estrechada esto me reanimó muchísimo me llenó de paz de agradecimiento de amor pero todo en silencio interior sin poder decir nada así vive ella su relación con cristo años difíciles se avecinan y aquí se va a manifestar toda la talla humana y espiritual de la madre maravillas a través del torno y del locutorio llegan hasta el convento del cerro los negros presagios el 14 de abril de 1931 el rey Alfonso XIII ha sido arrojado de su trono y se ha proclamado la república y con esta empieza para España una etapa histórica penosa en la que todo lo que de algún modo tuviera que ver con la religión católica al poder político le producía odio y estaba sometido a una cruel persecución el 11 de mayo de este mismo año tiene lugar la quema de iglesias y conventos de Madrid y de otras capitales de España Madrid parece una hoguera y la madre maravilla las hijas contemplan desde la huerta del convento la ciudad envuelta en una nube de humo muchas religiosas tienen en Madrid sus familias las cuales se presentan en el cerro y tratan de convencer a las monjas para que salgan madre maravillas les da plena libertad para hacerlo y humanamente parece que eso es lo más prudente pero las religiosas siguiendo el ejemplo de su priora se niegan absolutamente a abandonar su puesto en esta circunstancia madre maravillas demostró su serenidad y fortaleza y sobre todo su amor y confianza en Dios pero por la tarde de ese mismo día el señor obispo le envía unta a la madre en la que le manifiesta la decisión que se ve precisado a tomar con gran tristeza las religiosas del cerro deben dispersarse salen pues todas del convento y por grupos se reparten entre las distintas familias madre maravillas con tres hermanas deja sí el convento como pedía el señor obispo pero se quedan en la casa del capellán para seguir cerca del monumento ella ha expresado al señor obispo el deseo que todas las hermanas le han manifestado de volver al convento el obispo que conoce la prudencia y el espíritu de esta mujer le contesta al día siguiente 12 de mayo diciéndole que obre como el señor le inspire por la tarde de ese mismo día están ya todas en el convento ninguna duda en volver con este espíritu se vive en el carmelo del cerro madre maravillas está convencida que el convento se ha fundado por inspiración divina pero sigue pensando que ella no vale para el cargo de priora le parece que hace daño a sus hijas y cuando va viendo que bajo su formación salen monjas excelentes lo atribuye a que dios les impide ver para realizar su obra a pesar de ella será un constante forcejeo para librarse del cargo cada vez que hay nuevas elecciones desea sinceramente ser sencillamente una monja de ahí su deseo de irse a misiones a un convento pobre donde no la conozca nadie y la desprecien esto es lo que ella quiere pero ahí está la labor de la que se consideraba que no valía su tarea en el convento del cerro fue en primer lugar la de formar a las novicias las vocaciones afluían en gran número ella tuvo para esto un carisma especial fue una maestra difícil de superar ¿cuál era su método? ella no escribió nunca un programa sistemático sobre el tema pero se puede deducir de las cartas que luego irá escribiendo a las prioras y lo primero como no podía ser de otra manera es el ejemplo ir por delante en todo en la oración el sacrificio los trabajos la abnegación lo segundo ser amada para ser obedecida siguiendo el sabio consejo que da santa teresa en las constituciones y a la que ella sigue con toda fidelidad para lograr esto buscar el rostro desconocido y amado de Cristo nuestro bien y olvidarse de sí mismas y darse por él incondicionalmente a los demás a la iglesia los sacerdotes las hermanas las almas todas y esto es lo que hacía la madre a las maravillas sin mandar era amorosamente obedecida y en todos los monasterios que más tarde irá fundando y de los que no era priora se le tendrá por madre por la unión de corazones que logró formar entre todas si no escribió un tratado sobre la formación es porque consideraba que no hacía falta todo estaba dicho solo hacía falta vivirlo santa teresa muy acertadamente lo dejó escrito cuando dice el camino de perfección es el ideario que da vida a las constituciones de las carmelitas y esto es lo que ella vive y enseña la formación que ella imparte es exigente como lo es el evangelio pero sin rigor ya que el amor lo suaviza y hace posible todo se cumple lo que dice el señor a sus seguidores que su yugo es suave y su carga ligera su caridad para con todas sobresalía para con las enfermas a quienes atendía con una paciencia inagotable y un amor grande y sin embargo para ella no tenía ningún cuidado a todas llama la atención su gran inteligencia su claridad de juicio su conocimiento de las personas que fue de una gran ayuda para el discernimiento en la admisión de postulantes su gran equilibrio su prudencia y ese ejemplo de silencio y humildad que tanto favorece la vida fraterna su ejemplo era para todas una invitación a imitarla los años siguientes serán difíciles y de continuos sobresaltos el estado de ánimo que prevalece en la madre maravillas queda reflejado en el fragmento de una carta que escribe al padre torres lo que sí me parece notar es que por ahora quiere el señor que sólo me importen sus cosas cuando nos preguntan si estamos preocupadas si tenemos miedo me suena tan raro me parece que tiene tan poca importancia cuanto a nosotras nos pueda pasar y que sólo la tiene la gloria de Dios estos son sus intereses que aún no y que hasta las notificaciones nos contan se trata Amén. 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 La virtud se prueba en la dificultad. Los próximos años requerirán almas recias para afrontar la situación que se avecina. Años muy difíciles pueden considerarse no sólo los que van desde la proclamación de la República en 1931 hasta el comienzo de la guerra en 1936, sino que se prolongarán hasta 1942, en que, restaurado el convento, tras los sacrílegos horrores de la guerra, se instalará de nuevo la Madre Maravillas con su comunidad en el Cerro de los Ángeles. En todas estas circunstancias se pondrá de manifiesto su talla humana y espiritual, su serenidad, su fortaleza para afrontar las dificultades y, sobre todo, el amor y la confianza en Dios. Los años que van de 1931 a 1936 fueron de continuos sobresaltos. La amenazadora situación política-religiosa de España va empeorando. La fidelidad que la Madre Maravillas tiene al Monumento del Corazón de Jesús en el Cerro le hace concebir una idea que sólo puede ser fruto del amor. Ella ha pensado que, si atacan al Monumento, sus monjas y ella han de defenderlo con sus cuerpos. Y no teme acudir hasta la Instancia Suprema, al Papa, para obtener el permiso de poder salir de la clausura para defender el Monumento del Corazón de Jesús en el caso de que sus enemigos traten de derribarlo. Pero, consciente de que poco podrían hacer las monjas para impedirlo, dice que estarán allí, por lo menos, para no dejarle solo entre sus enemigos y que pueda encontrar a su lado corazones muy pobres, sí, lo sabe él muy bien, pero muy amantes. Sería el más cruel martirio, mucho más grande que perder la vida. Si tiene que escuchar gritos de odio de sus enemigos, que pueda oír también nuestras alabanzas. El Padre General de los Carmelitas le comunica que, su santidad, se ha dignado concederles con sumo gusto el favor pedido, colmando de bienes a toda esa piadosa comunidad. De los muchos peligros en que se encuentran, el único temor de la Madre Maravillas es que puedan profanar el monumento. Y así escribe. Con lo de aquí, no sé por qué tengo ahora mucho temor suceda algo y no puedo ni descansar de noche. Sería tan horrible. Menos mal que tenemos un permiso, pero, ¿quién sabe si será de modo que no se pueda realizar? Pida al Señor que, si tan triste caso se presenta, nos permita, aunque tan lejos estamos de merecerlo, aprovecharnos de él. Sus temores no son por el martirio, ya que está pronta a dar su vida en defensa de Jesucristo y sus intereses. Por eso no teme arriesgar su vida, si llega el caso, para defender el monumento del corazón de Jesús. El Señor se contenta con su ofrecimiento, pues antes de que esto suceda, ellas serán detenidas y obligadas a dejar el convento. En estas circunstancias de tanta incertidumbre, Madre Maravilla se experimentará un nuevo y doloroso sufrimiento. Y es que la virtud y la santidad no quitan el amor a la familia, ponen ese afecto en su lugar. Aquí podemos ver cómo sabe unir su gran ternura por los suyos y su amor a Cristo, que todo lo ordena para nuestro bien. Conocemos cómo atendió a su padre en la enfermedad y muerte antes de ingresar en el convento. Más tarde, hablando de él, dice lo que basta para definir a una persona. Era buenísimo en vida y murió como un santo. De su madre habla en muchas ocasiones. Basta un párrafo de una carta escrita sobre ella para ver lo que siente. Mi madre, que no tenía otro pensamiento en todas sus obras, e incluso en mi entrada en el convento, que no se le perdiese esta hija. Y realmente, el Señor se lo ha concedido. Que todo ha sido de lo más extraño y consolador. Sí, no se puede remediar. Se tiene una cosa especial que debe ser, como dice el Padre, el bien de la sangre. Pero cuando afloran más los sentimientos de cariño y afecto por su madre, es con ocasión de su muerte. Su madre mantenía una estrecha relación con el convento del Cerro, y fue una gran bienhechora que no sólo estuvo pendiente de si necesitaban algo, pero incluso sabía adelantarse. A primeros de diciembre de 1931, cae enferma. Hay que penetrar en el corazón de maravillas para experimentar un poco lo que supone el estar tan cerca, y no poder atenderla como lo hizo con su padre y abuela materna. La noche de Navidad recibe una gracia del Señor, que nos permite penetrar un poco en su interior, en el amor con que hace esa entrega de todo, incluso de su madre. Así lo narra ella en una carta al Padre Torres. Al ir a comulgar anoche, estando sin nada en todo el oficio, sentí de repente avivarse la fe, y me pareció, no sé cómo, como si la Santísima Virgen me entregase en aquel momento al niño. Pero tan claro y tan fuerte fue esto, que instintivamente descrucé las manos, y como si realmente le tuviera en los brazos, volví a mi sitio con trabajo. Allí, no sé bien lo que fue, esta vez mucha dulzura y como mucho amor. Sentía como la grandeza de Dios, en confuso al mismo tiempo, por encima de todo lo de este mundo. Como a Él nada puede llegar, no sé explicarme, y al mismo tiempo, el dolor por las ofensas que locamente cometen sus criaturas. Me pareció ver, sentir, no sé, el amor del Señor a mi alma, que se deshacía en su miseria. Porque comprendo lo que son todas las criaturas para Dios. Es decir, comprendo claro que no, pero yo me veo mucho más miserable, Más nada, sin comparación todavía, que todas las criaturas que han existido, existen y existirán. Esto es enteramente cierto. Y en ese amor, me parecía, quería quedarse conmigo siempre. Como si también me pidiese mi pobre corazón como un lugar de refugio, de descanso en estos tiempos. Yo, no sé cómo, pues estaba deshecha, y no hacía más que entregarme a Él, y sin palabras, pedirle sufrir, dárselo todo, aun a mi madre, si Él lo quisiera. Al tener este recuerdo de mi madre, me pareció como si también sin palabras de esas que se oyen, pero muy distintamente, por dentro, y con mucha dulzura, me dijese que se la confiase. Que qué no haría por ella siendo mi madre. Ahora, yo no puedo decirle como anoche lo que experimento, pero se ha como fundido el amor, y es algo inexplicable que atormenta, porque no cabe en el pecho. Le resulta difícil expresar la gracia que ha recibido. La enfermedad de su madre sigue su curso, y ella no puede atenderle. Pero Dios le concede un gran consuelo. El padre Torres, con quien su madre se confiesa hace tiempo, está en Madrid, y derrocha caridad con ella. Le administra los sacramentos, y se encarga de comunicar a su hija el estado de salud de su madre. Ella le agradece la ayuda espiritual que le está ofreciendo a su madre. Mucha tranquilidad me da que reciba el viático, y cuántas gracias doy a Dios de que usted esté aquí. Si puede ser, dígale que no estoy lejos de ella más que con el cuerpo. El Señor, que ha sido tan misericordioso con ella, le ayudará. Y en otra dice, Tengo ahora, no sé si será por lo de mi madre, como el corazón más sensible a todo dolor, pero al mismo tiempo, muchos deseos de sufrir el tiempo que esté en esta vida. Y es lo único que mitiga el deseo de salir de ella. En los primeros días del año 1932, su madre empeora y entra en coma. Una de esas noches escribe, No puedo dormir, ni lo pretendo. ¿Cómo es posible, si no sé si a estas horas tengo madre, y si aún la tengo, tanto está sufriendo? He podido dominarme al exterior y ofrecerle incesantemente y con toda el alma. La pérdida o separación de una madre tan querida, sin pedirle, como es natural, más que el que se cumpla su santa voluntad. Pero al ir llegando la noche, me he puesto imposible, y temo haber dado mal ejemplo, al haberme dejado ir al exterior, y en el interior, con una especie de espanto, un querer huir del sacrificio y una tan amarga soledad. Algo no bueno, y que hace sufrir doblemente, porque no es así como quiero recibir de mano del Señor todo cuanto Él quiera enviarme. Este es el sentimiento ante la separación que duele, y expresa la lucha que tiene que mantener, y que es en tantas ocasiones la nuestra cuando nos visita el dolor. Dios no quita lo natural, pero ayuda a superarlo. El día 13 de enero de este año de 1932, a llegar la noche, mientras las monjas descansan, la Madre Maravillas, de rodillas ante el Sagrario, pide por su madre. Suena la campanilla. La tornera está ya acostada. Ella misma acude al torno y recibe la noticia tan temida. La Marquesa de Pidal acaba de morir. Su hija pasa la noche ante el Sagrario. La carta que escribe con este motivo puede servirnos de ejemplo para cuando nos toque pasar situaciones semejantes, ya que todos, más tarde o más temprano, tendremos que enfrentarnos con el dolor. Estos son algunos párrafos de su carta. Con toda mi alma hago al Señor el sacrificio de la separación de mi madre en los momentos pasados y en los presentes. Pero cuánto cuesta. No menos ahora que cuando estaba enferma. Recuerdo que cuando murieron mi padre y mi abuela, no permitía yo que les rindieran sin mí estos últimos servicios. Me parecía que tocarlos sin el cariño que yo lo hacía era una profanación. Y ahora mi pobre madre no ha tenido para hacérselos más que las criadas. Esta noche estoy todo el tiempo junto a su caja. Es terrible quedarse sin madre. Es un frío y una soledad por dentro. Antes se tenía un corazón de madre y de madre amantísima como era la mía. Y ahora ya nada. Se levanta un dolor tan agudo en el alma al recordar que no tengo madre y todas las pruebas recibidas de su ternura avivan este dolor. Sin restar nada a lo sensible y humano, la madre maravillas con su intensa vida teologal lo eleva todo al orden sobrenatural. Así lo dice con motivo de los funerales. Yo no sé lo que me pasa con esto de mi madre. El sufrimiento es hondísimo, pero a veces lo es también una especie de consolación ese empujarme hacia Dios y que me hace concebir como una esperanza de que voy a empezar a servirle de veras como nunca he tenido. Hoy hemos tenido los funerales. Empezaron para mí con una profunda y dolorosa emoción. Pero durante ellos me sentí llena de paz y sin pensar en nada me pareció estar rodeada de amor, de bondad y misericordia del Señor y en ellos era como sentir sumergida a mi madre. Me parecía que debía abrazar con toda el alma el sacrificio, la soledad y el vacío que en mi vida causa la falta de mi madre y agradecer al Señor lo que ella tiene ahora. ¡Qué agradecimiento sentí también por la gracia de la vocación! Me pareció además era un gozo y premio eterno para ella. Agradezco como nunca a mi madre que con tanta generosidad me permitiese seguirle al Señor que se la concedió. Quisiera empezar a vivir sólo para Dios y olvidándome de mí no dar importancia más que a lo que pueda agradarle. A todos nos llegará la separación de seres queridos y por eso puede ayudarnos el reflexionar sobre las múltiples lecciones que se desprenden de estas manifestaciones. la manera de comportarse ante el sufrimiento y la muerte de los seres queridos la generosidad compensada para los padres en la vocación de sus hijas el ánimo y la ayuda para una entrega más incondicional al Señor porque como escribirá después con la muerte de su madre el Señor iba soltando los lazos aunque santos del corazón cuando Él quería por ser Él el que lo llenase más y más. La vida hay que vivirla en las circunstancias que Dios en su providencia va disponiendo. Por eso la situación adversa de estos años no paraliza la vida del convento en un temor estéril. Al contrario les estimula a una entrega más generosa atentas siempre a lo que el Señor vaya pidiendo. Si la fundación del cerro en una forma tan gráfica decía a la Madre Maravillas que el Señor se la pedía a gritos la segunda se debió a la petición de un obispo de la India fundación que previamente el Papa bendice. A Madre Maravillas no se le pasaba por la cabeza el hacer más fundaciones pero Dios tiene otros planes. En otoño de 1932 un obispo carmelita visitaba el convento del cerro y pedía a sus hermanas fundar un convento en Cotayán en la India. Nada le parecía tan eficaz en la misión para evangelizar aquellas gentes como un foco de espiritualidad contemplativa. Sería un convento unido en espíritu al del cerro. El obispo de Madrid Alcalá escribe a la Madre Maravillas sin ocultar su deseo de que esto pueda realizarse y la noticia es recibida con alegría por ella y por todas las hermanas. Y es que el espíritu misionero es signo de vitalidad en todo cristiano religioso de vida activa o contemplativa porque el celo apostólico va siempre unido a la vida de oración. Madre Maravillas movida por este celo y por el deseo de vivir oculta sin ser conocida por nadie sueña con volar a las misiones para crear allí un rinconcito más de Dios y así es la primera en ofrecerse para ir al Carmelo de la India pero sus superiores no se lo permiten. La tramitación duró un año por fin el 11 de septiembre de 1933 salían para la India ocho hermanas al frente de ellas iba la madre Rosario una de las cuatro fundadoras del cerro. La marcha de estas hermanas produce un gran dolor en el corazón de la madre Maravillas. Apenas salieron de la clausura fue ante el sagrario y sus ojos llenos de lágrimas expresan bien lo que en su interior sentía. Esta separación le produce tanto dolor como el que se experimenta ante la muerte de los seres más queridos pero al mismo tiempo siente una tranquilidad y una paz tan grande que sólo puede darla la seguridad de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Muchas fueron las peripecias que a las hermanas les ocurrieron en el viaje. Llegaron a la India a primeros de octubre. El convento se inauguraba en junio de 1934. El buen espíritu que reinaba entre todas ayudó para que se aclimatasen pronto a un ambiente tan distinto al de la cultura europea. No faltaron sacrificios que unidos a la oración produjeron frutos de conversiones y empezaron a surgir vocaciones. De este convento salieron un grupo de hermanas para una nueva fundación y de este brotará otra. Madre Maravillas desde España les envía más monjas y les ayuda espiritualmente con sus oraciones y cartas que tanto les estimulan y en lo material con sus generosas limosnas. Todavía en estos años Dios le pedirá otra separación y ella tendrá la oportunidad de ejercitar una caridad sin límites. La madre María Josefa del corazón de Jesús esta madre que tanto le ayudó desde sus primeros años de vida religiosa que fue una de las cuatro fundadoras del convento del Cerro el 18 de mayo de 1935 es operada de cáncer. Los médicos no dan la menor esperanza pronto se le reproduce su cuerpo es una llaga de la cintura al cuello la madre maravillas con el cariño y delicadeza que ella sabe poner en todo le cura curas que a veces duran varias horas por la noche se queda con ella en su misma celda sentada en el suelo y apoyada la cabeza en la cama de la enferma la madre María Josefa acepta todo con admirable conformidad y paciencia se pone en manos de Dios y de su priora que no cederá a nadie su oficio de enfermera muere santamente el primer viernes 2 de julio de 1936 la madre maravillas sintió mucho su muerte dos años más tarde aún recuerda con pena esta separación y en una carta dice me acordaba mucho de la madre María Josefa que era para mí una madre y en quien tanto apoyo encontraba para todo en fin que el sentirme tan sola me apretó el corazón y anoche al ir a la oración no teniendo ya que disimular rompí a llorar como una tonta y en el mismo momento sentí dentro de mí estas palabras no te basto yo dichas con tanto amor que se cambió en felicidad mi amargura y desde entonces no puedo pensar en otra cosa ni hacer más oración que recordarlas esta es la reacción de madre maravillas ante el sufrimiento no se encierra en el dolor practica la caridad ve en todo cuanto sucede la voluntad de Dios y con San Agustín puede decir nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti porque es Él quien va llenando su corazón mientras la situación en España se agrava por momentos el 18 de julio estalla la guerra la noche del 19 al 20 de este mismo mes un carro de asalto se acerca al monumento parece llegado el momento de salir a defenderlo y morir por Cristo pero no les dan esa oportunidad el día 22 después de una dolorosa noche en la que tienen que consumir el Santísimo recogen sus cosas y una vez más se consagran al corazón de Jesús las novicias hacen su profesión solemne bajo condición unas compañías de guardias de asalto secundadas por las temibles milicias populares han llegado al convento con una orden de detención y se llevan a las monjas presas a Getafe piden permiso para rezar ante el monumento y suben al autobús rezando en el diario de la guerra escrito por una de las carmelitas hay una frase que expresa bien el estado de ánimo de esta comunidad si vieran qué paz teníamos todas en el fondo de nuestros corazones la serenidad y las palabras de caridad de la madre maravillas impresionaban a los milicianos en el camino se cruzaron con un camión cuyos milicianos hablaban de asesinarlas pero los que llevaban a la comunidad no querían tenían órdenes del ruso el alcalde que de tiempo atrás había sido conquistado por el trato de la madre maravillas de llevarlas sanas y salvas a Getafe fueron conducidas al colegio de las ursulinas desde este convento que hacía deprisión para ellas estuvieron velando el monumento del corazón de Jesús en oración y sacrificio subían al desván y desde un ventanuco la madre maravillas miraba con unos gemelos el cerro pedían por los que no sabían lo que hacían como repetía la madre y que también había aprendido de Jesucristo el día 7 de agosto oyeron tres detonaciones terribles y cayó la imagen del corazón de Jesús era primer viernes la comunidad no pudo estar allí como habían deseado pero lo estaban en espíritu la madre maravillas con su acostumbrada serenidad les dijo a las hermanas que ahora más que nunca levantase cada una en su propio corazón un trono al corazón de Jesús faltando el monumento no tenía sentido permanecer allí pidió permiso al comité de Getafe para que las trasladasen a Madrid pues según sus palabras faltando él no tenemos nada que hacer aquí mañana mismo salimos para Madrid y efectivamente salen para Madrid y se instalan todas en un piso de los familiares de una hermana aquí vivirán durante 13 meses procurando hacer la vida de un carmelo normal tenían el santísimo en una cajita de plata en el mejor sitio de la casa que les servía de capilla allí rezaban el oficio y hacían turno de vela día y noche esta fidelidad a saber vivir sus compromisos en toda circunstancia es un ejemplo para aprender a no dejarlos por cualquier acontecimiento que altere nuestra vida cotidiana la comida escaseaba madre maravillas era el alma de la comunidad y aunque expuestas a constantes peligros la alegría y la paz reinaban en la comunidad tuvieron que soportar varios registros fueron amenazadas con las pistolas en las manos entre blasfemias e insultos pero no llegaron a maltratar a ninguna madre maravillas tenía un arte especial para comunicarse con los milicianos en una ocasión les dice sin perder la paz y con gran dulzura lo más que podéis hacer es matarnos para nosotras sería una dicha inmensa poder dar nuestra vida por jesucristo y ser mártires es más se lo estamos pidiendo a dios estos hombres no podían creer lo que oían así continúan los terribles horrores de la guerra bombardeos combates fusilamientos ellas vivieron todo este tiempo en una forma heroica con grandes privaciones y estrecheces en espera del deseado martirio tuvieron la dicha de tener misa muchos días y poder adorar y reparar ante el santísimo en él encontraban su fortaleza el 13 de septiembre de 1937 ante la consigna general de evacuación de madrid madre maravillas en medio de peligros innumerables consiguió valientemente salir con todas las religiosas más algunas otras personas allegadas y el padre florencio del niño jesús prior de los carmelitas descalzos de madrid que se había unido a ellas y les hacía de capellán el viaje estuvo lleno de dificultades y peligros fueron en camión hasta valencia en tren hasta francia pasaron un día en lourdes y entraron en españa hasta al fin llegar el 28 del mismo mes a las batuecas antiguo desierto de la orden que los padres carmelitas habían vendido y que providencialmente la madre maravillas había vuelto a recuperar antes de comenzar la guerra allí se instalaron como pudieron en la pequeña casa hospedería que era lo único que quedaba en pie del antiguo yermo carmelitano en las batuecas en la serranía de las urdes en la provincia de salamanca empiezan su vida como una prolongación de la del cerro la estancia en este lugar de tanto silencio fue un tiempo de cielo en aquel remanso de paz donde no había llegado el furor de la guerra vivió la comunidad del cerro de los ángeles la estricta observancia y la serena e íntima espiritualidad el diálogo íntimo y secreto con dios sin que por esto dejaran de preocuparse de los problemas y sufrimientos de los demás en todos los lugares viven con la misma armonía su unión con dios y con los hermanos la presencia de la madre maravillas y de la comunidad hace mucho bien en la zona aquellas gentes saben de sus limosnas de su amor a todos de su trato exquisito en varias ocasiones escribe la madre maravillas que no sabe expresar lo que a veces vive su espíritu en la intimidad con su señor en la primavera de 1938 las tropas nacionales ya habían liberado Getafe y como ella era la priora del cerro de los ángeles sabe que su sitio está allí quería ver que había ocurrido con su convento al padre Florencio capellán y confesor de la comunidad le escribe estoy sin ánimo y temiendo el sacrificio de la separación de estas hijas de por vida aunque nunca se lo digo a ellas me las tiene el señor muy puestas en el corazón las ama con amor verdadero pero no duda en cumplir su obligación aunque el corazón sangre deja allí trece hermanas y acompañada de tres monjas se pone en camino hacia el cerro de los ángeles 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 Bisfrijas de los ángeles y con su Nuestro Dios ni se nos va ni se nos muere. Una vez en Getafe, con el valor que le caracterizaba, aunque el cerro era todavía una línea de fuego, se atrevió a subir y lo encontró en un estado lamentable. El monumento destruido, la ermita de Nuestra Señora de Los Ángeles destrozada y lo mismo el convento. El cuadro que contemplaba no podía ser más desolador. Lo que se mantenía algo mejor era la casita de los capellanes. El 28 de marzo, las tropas nacionales entraban en Madrid y pocas horas más tarde, la Madre Maravillas se puso a trabajar en el cerro. Con visión clara y práctica, no se detienen lamentaciones, sino que comienzan ella y las otras hermanas por adecentar la casa de los capellanes. Se quedaban en las Ursulinas de Getafe y por la mañana se dirigían al cerro. Con pico y pala fueron sacando los escombros y basura del convento. Una granada había quedado incrustada sin estallar. Los soldados se negaron a sacarla. Con su criterio de siempre, lo difícil para mí, lo fácil para mis hermanas, llena de valor, la tomó ella en sus manos y la depositó en el camión. Cuando la casa de los capellanes quedó para poder ser habitada, se fue a las batuecas a recoger a las novicias. Parte de la comunidad quedó allí, ya que el obispo de Coria Cáceres, de quien dependía aquel valle, le pidió dejar a un carmelo estable allí. Y así quedó establecido canónicamente el 1 de marzo. El desgarrón fue grande. Madre Maravillas decía convencida a sus hermanas, ya no volveremos a hacer una fundación más. Esta era la tercera. Y Dios tenía dispuesto que las fundaciones se fueran sucediendo casi hasta su muerte. El 11 de junio de 1939, en la casa de los capellanes, en forma provisional, se estableció de nuevo la clausura del Carmelo del Cerro. Pero no se instalaron en el convento hasta el 30 de junio de 1942. Para entonces, tenían ya un buen grupo de postulantes. En todas las circunstancias, por muy diversas y adversas que sean, Madre Maravillas sigue llevando una vida ejemplar. Es la primera en todo. Lleva una vida de oración intensa y de gran penitencia. Quizá la más destacada de sus penitencias es que dormía sólo tres horas, y éstas, sentada en el suelo, y así hasta poco antes de morir. Aunque a ella, como decía, no se le pasa por la cabeza la idea de hacer más fundaciones, sí entraban dentro de los planes de Dios. Y él será quien seguirá organizando su vida, y ella aceptando su voluntad, siguiendo la consigna que se ha trazado y que será el lema de su vida. Lo que Dios quiera, como Dios quiera, y cuando Dios quiera. Es él quien la va conduciendo. En estos momentos, la Madre Maravillas está feliz en el convento del Cerro, asentada en esa voluntad de Dios que fue el centro de su vida. Solamente tiene un deseo, y es tan fuerte que no puede dejar de pensar que es también lo que Dios quiere de ella. Nunca había querido ser priora, y deseaba que la quitasen cuanto antes. Creía que así todas la olvidarían, y su deseo sincero era ocultarse, desaparecer. No se cansa de decir que no vale para ese cargo. Lo que había hecho hasta entonces, según ella, se debía a lo que las madres y hermanas habían hecho. Las cartas a sus directores están llenas de expresiones que ponen de manifiesto sus deseos, pero no la realidad de su vida. Algunas de estas expresiones son «Estoy haciendo un daño horroroso a esta comunidad. ¿Cómo podría dejar yo esto?». Acercándose unas elecciones, cuando a veces algunas desean y buscan salir elegidas, ella escribe «¿Qué le parece podría hacer eficaz para impedir que estas hermanas puedan hacer ninguna tontería?». La tontería, según ella, era que la volvieran a elegir. Si un convento es el reflejo de lo que es el superior, esto es lo que ocurría en el del cerro. A él llegaban numerosas jóvenes aconsejadas por sus directores y por otras personas que conocían a la Madre Maravillas, con el encargo de que hablasen con ella. Y menos mal que ella no sabía que la razón era porque decían que era una santa. Al poco tiempo, muchas pedían la admisión. Algo de lo que para ella era verse tan conocida y estimada, queda reflejado en un párrafo de la carta que le escribe al Padre Florencio. ¿Usted sabe lo que es verse por dentro como yo me veo? Desear con toda el alma el desprecio y siempre recibir todo lo contrario y ver a todo el mundo tan en mentira respecto de mí. ¿Y lo que decía lo creía de verdad? Y es que a los santos les pasa que, al conocer más a Dios, este conocimiento ilumina hasta el fondo la verdad de uno mismo. Además, el Señor le había concedido una de esas gracias que, según Santa Teresa, el querer de Dios es obrar. En una de aquellas cuentas de conciencia que da a su director, le habla de la complacencia que había sentido en sus primeros tiempos de vida religiosa al verse estimada, cosa de la que se confesaba siempre con gran pena, sin verse libre de ello. Pero según ella escribe, Un día, que había estado con unas personas cuyo juicio tenía yo en mucho, y sabía, el falso desde luego, pero ventajoso en todos estilos que habían formado de mí. Al dejarles, iba yo gozándome en estos pensamientos cuando oí distintamente dentro de mí, y yo fui tenido por loco. E hicieron tanta operación en mi alma estas palabras, que desde entonces se trocaron estos tan vanos deseos en el muy grande, que desde entonces tengo de ser despreciada. Y me vi, solo por la misericordia de Dios, libre de aquella tan grande miseria. Y añade al final, al recordar esta gracia, se avivan estos deseos. Yo no quiero la vida, sino para imitar lo más posible la de Cristo. Desde que recibió esta gracia en los comienzos de su vida religiosa, esa luz, ese conocimiento y esa vista de Jesucristo despreciado y humillado, iluminarán ya toda su vida, todas sus obras, todas sus fundaciones. Y será la causa de esa sed insaciable de que ella misma habla, de ser despreciada, de ser tenida en nada, de padecer. Y también la causa del sufrimiento que le proporcionará el verse estimada y querida de todos. El deseo de imitar a Cristo, que sentía por dentro, le llevaba a un gran deseo de pobreza, con ser pobre la vida que llevaba, y quería conventos pequeños. Estaban leyendo en el refectorio la historia del Carmelo Descalzo, y Madre Maravillas siente en su corazón el deseo de rescatar para la orden los lugares de Duruelo y Mancera, que un día fueron dedicados a la vida de oración y santificados por la presencia de San Juan de la Cruz. Mancera y Duruelo son dos lugares ligados a la orden descalza desde los mismos orígenes. Ambos conventos habían sido una escuela de espíritu de los descalzos, pero por distintas razones tuvieron que cerrarlos. Dios se va a servir de esta mujer para recuperarlos. En un principio hay dificultades para rescatar el de Duruelo. A estos deseos se sumaba que el Señor les bendecía con numerosas vocaciones y sería pena se perdiesen por falta de sitio. Al sentir estos deseos que el Señor pone en su corazón de estas nuevas fundaciones, ella recurre a la contemplación de la Virgen para aprender de ella cómo tiene que proceder. El Evangelio nos dice que María daba vueltas en su corazón a todos los acontecimientos para descubrir la voluntad de Dios. Y en cuanto comprende lo que Dios le pide, responde con un fiat pleno y acepta que la voluntad de Dios se cumpla en ella. Hágase en mí según tu palabra. Para ella no se trata de hacer, sino de dejarse hacer por la palabra de Dios que nace en su corazón. Esta actitud es la de Madre Maravillas cuando Dios le habla en lo íntimo de su corazón o por medio de los acontecimientos. No se decidía a realizar ninguna empresa mientras no estaba segura de que Dios lo quería. Pero cuando lo tenía claro, ya nada podía detenerla. Ni dificultades, ni trabajos, ni sacrificios. Y todo lo hacía sin dar la sensación de hacer algo de importancia, sin ponderar lo que hacía, sin hablar tampoco de esa fuerza interior que le movía a desear más retiro, más soledad, más pobreza, más olvido de todo para estar atenta a lo interior. Y es que en ella todo era sencillo, tan natural que quien no conociera más que su exterior podría creer que no había otras razones que le moviesen a hacer nuevos conventos más que la abundancia de vocaciones. Es algo característico de los místicos saber unir una vida interior intensa con las ocupaciones exteriores sin verse arrastrados por estas. Por eso, en la Madre Maravillas se descubre a la verdadera hija y discípula fiel de los dos grandes reformadores del Carmelo, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, a quien ella desea de verdad imitar. En una España desolada y en plena reconstrucción, no duda en dirigirse a Mancera con la hermana Dolores, que será su compañera inseparable en todas las fundaciones. Con el contratista Manolo Mulas, que será su gran colaborador en todas las obras, dirige y vigila la construcción, alternando sus visitas con la estancia en el cerro. Las obras ya se estaban terminando y el 27 de abril de 1944 dejó el convento del cerro del que nadie pensaba que iba a salir. Dentro de su serenidad y entereza, todas sabían lo que le costaba. Salió con dos hermanas para su convento pequeño y escondido de Mancera. Allí habrá un nuevo sagrario y se reanudará la vida de estricta observancia teresiana. Los desvelos, problemas, angustias y dudas que tuvo que superar la Madre Maravillas. Sólo ella podría contarlos. Pero siempre supo mantenerse en esa serena alegría, paz interior, entusiasmo, entrega sin límites y gran capacidad de sacrificio. Y todo esto realizado con mucho amor. Un amor recíproco, porque el Señor nunca se queda atrás y le proporcionó todo cuanto necesitaban, incluso de bienes materiales de los que estaban tan necesitadas, pero siempre les llegaban en el momento oportuno. La inauguración oficial fue el 1 de diciembre de 1944. Mancera se hizo según sus deseos, pequeño y pobre. Y por eso, porque son pobres, tienen que trabajar. De estos años de 1944 y 45, se conservan cartas de la Madre Maravillas a las prioras de los conventos del Cerro y de las Batuecas, en las que sin pretenderlo queda reflejado su verdadero retrato. Su amor a la pobreza, a la soledad. Su vida teologal siempre atenta a contentar al Señor y olvidarse de sí misma. La alegría y el deseo de que sus hijas se entreguen al Señor del todo. Y también su oportuno humor, que se mezclaba con lo más sublime y elevado, en ese contraste tan suyo, entre un interior que sólo era para Dios y que tan celosamente supo ocultar, y un exterior tan sencillo y humano. Y es que parece que supo unir algunas características de los dos santos que fueron sus modelos y guías. En sus escritos íntimos se acerca más a San Juan de la Cruz, y en lo exterior a Santa Teresa, que pasaba con tanta facilidad de sus expresiones de amor a Dios al cuidado de sus conventos, y estaba atenta a lo más mínimo en los detalles de la vida cotidiana. Mujer muy espiritual, pero muy íptica, enseguida organizó el trabajo para que el convento pudiera sustentarse. Y en aquel gran silencio sólo se oirá en las horas de trabajo el ir y venir de las lanzaderas de los telares que había instalado en unas habitaciones de la huerta, muy cerca del convento, para que no se turbe el silencio de las monjas. Otras trabajan en sus celdas haciendo alpargatas. Ella es la primera en todo. Algunos párrafos de las cartas que escribe a las prioras nos acercan un poco y nos ayudan a comprender cómo es la vida en la nueva fundación y de qué está lleno el corazón de la priora de Mancera. Da una devoción este trabajar como los pobres, como lo que somos nosotras por la misericordia de Dios. Es que trabajar para ganarse la vida es dulcísimo para el alma y durillo para el tonto del cuerpo. Tenemos, gracias a Dios, muchos pedidos de alpargatas y aunque no les dejo coger ni un minuto de los actos de comunidad, pues hay que sentar bien este principio, siendo como es cosa habitual. Estamos todo el día sin levantar cabeza. Aquí se ve su sano realismo y su gran espíritu. Lo primero, la vida espiritual y los actos de comunidad, a los que ni en tiempo de comienzo de fundación se les ha de quitar nada. Sabe guardarse del peligro, no lejos muchas veces de la realidad, de encontrar razones para ir restando el tiempo a lo principal. Y como ella dice, el sentar bien las cosas desde el principio trae muchas ventajas. Mancera tiene habitualmente una soledad y un silencio encantadores. Todo parece que habla de San Juan de la Cruz, que lo ha dejado impregnado de ese no sé qué. Y es que en Mancera, él fue la regla hecha vida mística. Para seguir sus pasos, procura que todo ayude para que todas vivan en esa unión con Dios, que él sea su compañía. Y así escribe de los medios que procuraba para fomentar esa unión en todo momento. Tenemos un letrero en la pared del anterefectorio que dice, la quiere el Señor porque la quiere bien, bien sola, con ganas de hacerle él toda compañía. Pues satisfagamos estas ansias del Señor y no perdamos tan dulcísima compañía. Si el Señor dice que por sus frutos los conoceréis, la vida y obra de la Madre Maravillas los produjo en abundancia. Realmente, estas fundaciones traen muchos desgarrones al corazón. Pero ¿qué importa eso cuando se ve que con ellas se da tanta gloria a Dios? No hay duda de que el Señor lo bendice, pues es una lluvia de vocaciones. Hace seis meses que está fundado Mancera y no nos queda más que una plaza para la que tenemos varias jóvenes que la solicitan. ¿Qué deseos dan de que todas estas almas que Él trae a su casa sean tal y como Él las desea, para que le consuelen y le salven muchas almas? Y es el pueblo entero el que participa de este fervor. Bueno que Mancera arde a pesar de la nieve y el frío. Y no dudo arderá ese cerro tan querido a pesar del frío, que también ahí lo tendrán bueno. Aquí dicen que empezó la nevada mientras la misa de medianoche. Y la gente, que no sólo llenaba la iglesia, sino que estaba fuera de ella, aguantó a pie firme la nevada. La adoración duró mucho, pues todos entraron a adorar al niño divino. Y daba devoción ver de nuevo a los pastorcitos adorarle, pues son aquí en su mayoría gente humildísima y pobrísima. En este ambiente tan propicio para la contemplación, se desliza la vida de esta comunidad. Dios sabe alternarnos los momentos de gozo y dolor para ir asemejándonos a Él. Y el sufrimiento visitará de nuevo a la Madre Maravillas. El 29 de septiembre de 1946 muere el Padre Torres. Para comprender el profundo dolor que este acontecimiento supone para la Madre Maravillas, hay que conocer el papel providencial que tuvo este Padre en su vida. Dios le puso en su camino, ya desde jovencita, personas que le dirigiesen en su caminar hacia Dios. Y personas con las características que quería Santa Teresa. Directores sabios y santos. Sin duda, el que más influyó en su vida espiritual fue el jesuita Padre Alfonso Torres. Fue su director muchos años. Le ayudó en la fundación del Cerro de los Ángeles. Orientó hacia ese convento muchas vocaciones. Fue un verdadero padre espiritual de aquella casa, ayudándoles con pláticas, ejercicios espirituales y correspondencia. Es a partir de los ejercicios que él da a la comunidad del Cerro, cuando todavía vivían en la casita de Getafe, en noviembre de 1925. Cuando comienza ya la plena e intensa dirección espiritual. Una dirección que, sin duda, Dios preparó. La Madre Maravillas pronto iba a comenzar a padecer sus pruebas interiores, que refinarán y acrecerán intensamente su alta vida mística de amor. El Señor puso en su camino este padre para que le diese el apoyo divino humano que necesitaba para poder atravesarlas. Sobre todo en los años más álgidos de las mismas, que van de 1929 a 1932. Luego le pudo atender menos por tener que salir al extranjero debido a la situación política de la República. Después de la guerra vuelve a España, pero estuvo destinado en Andalucía hasta su muerte en Granada, el 29 de septiembre de 1946. La distancia no impide que siga en constante relación con la Madre Maravillas y sus hijas. Les da ejercicios en el Cerro, en las Batuecas, los últimos en 1946 en Mancera, donde ella está de priora. El padre Torres ejerció en Madre Maravillas una influencia fortísima. Él fue su apoyo visible, que le orientaba, le animaba. Era su padre, como ella decía, y lo será siempre. Para ella supuso un gran sacrificio aquellos años en los que tuvo que ausentarse de España. Su agradecimiento será constante. Era un trato espiritual de dos personas que sólo buscan a Dios. Ni la distancia, ni la muerte, impidió que su sombra bendita se proyectase sobre Madre Maravillas prácticamente hasta el final de su vida. También confiará algunas cosas de su espíritu a otros padres carmelitas, el padre Florencio y el padre Valentín. Pero en el plano espiritual nadie influyó tanto sobre ella como el padre Torres. Cuando éste está dando ejercicios en Mancera, en 1946, el último día les dijo que había soñado que moría entre ellas. Le dijeron las monjas si serían mártires. Él les dijo que no, que era otra cosa. Poco después, una señora les ofrecía una fundación en Alcalá la Real, en Jaén. Fue a ver la Madre Maravillas con la Madre Magdalena de la Eucaristía. Quedaron que iría también el padre Torres, que estaba entonces en Granada. Esperaron las madres que llegase el padre Torres y lo que llegó fue la triste noticia de que se estaba muriendo en un hospital con el encargo de que fuesen. Las llevaron y pudieron verle, animarle, recibir sus últimos consejos y su bendición. Mucho le afectó a Madre maravillas su muerte. Y las enseñanzas, consejos y fuerza espiritual que recibió del padre Torres permanecerán en su alma a lo largo del tiempo. Su muerte supuso un duro golpe, pero no se entrega a su dolor, que sabe apoyarse en la cruz, precisamente para subir más a Dios, que nos va quitando los apoyos cuando él considera que no los necesitamos. Se conservan unas cartas a la Marquesa de Esquivel, dirigida también del padre, en cuyos párrafos se puede penetrar en lo que ella experimenta en su interior. Nada me extraña la honda pena que sí en sí. La tengo yo también. ¡Qué gloria será ahora la del padre! Tengo que pensar en esto para templar un poco el gran dolor que produce su ausencia. Pero ¿qué será él, Dios, cuando una centellica o partecita de su perfección, de su amor y de su bondad, en una criatura suya, hace a ésta tan llena de todo lo bueno, tan completa, tan santa? Como somos humanos, el pobre corazón siente la soledad. ¡Qué buena es la cruz! La bendición que le enseñaron con la palabra y con el ejemplo a amar y desear. Así reaccionan los santos ante el dolor. Lo padecen, pero se abrazan con él por unirse más y más a Cristo crucificado. Un nuevo dolor visitará a Madre Maravillas estos días. El 20 de octubre de este mismo año, unos días después de la muerte del padre Torres, se lleva el Señor a la primera monja del convento de Mancera. La hermana Ana María del Espíritu Santo, profesa devotos simples. Era una hermana humildísima, sencilla y trabajadora. Cayó gravemente enferma y tuvieron que llevarla urgentemente a Salamanca para operarla. Le acompañan Madre Maravillas y la hermana Dolores de Jesús. Después de la operación, los médicos no dan esperanzas. Cuando le comunican que se va a ir al cielo, ella lo recibe con una paz inmensa. A sus hermanas de Mancera les escribe un papelito lleno de esperanza. En él les dice que dentro de poco no será para ella un enigma ese. ¿Qué será cuando veamos a la eterna majestad? Del verso de Santa Teresa. Sonriendo, se durmió en el Señor. Madre Maravillas escribía poco después. La hermana Ana María ha tenido la muerte de un ángel. De los cuidados, desvelos, cariño y ayuda espiritual de la Madre Maravillas con la hermana enferma, fueron testigos el personal del hospital. Uno de los médicos que había perdido la fe declaró que la había recobrado por completo. Y decía que no sabía qué le había hecho mayor bien. Si el ver una muerte así, o ver la conducta de Madre Maravillas con la hermana. Seguramente, las dos cosas. Algunos párrafos de cartas escritas en estas fechas nos dan a entender dónde está su corazón. Qué suerte la nuestra. Qué beneficio tan inmenso. Amamos. Es nuestro todo. Ni se nos va, ni se nos muere. Bendito sea. Realmente, cuánto, cuánto nos ama. Y este ser toda de Cristo le lleva a no querer sino su voluntad y parecerse a Él lo más posible en llevar la cruz. Madre mía, qué felices somos siendo de nuestro Cristo. Contentas con que Él haga de nosotras cuanto quiera. Qué alegría hacer su voluntad y que nada ni nadie nos pueda separar de Él. Pues anda, que cuando le veamos en saliendo de estos hierros en que el alma está metida. Dígale, mientras estemos así, un poco lejos, que nos dé qué le dar. Y cuanto más nos parezcamos a Él en aquello de la cruz y en aquello de quererlo como nos quiere, mejor. Esta es Madre Maravillas. Así piensa y así vive mientras realiza todas estas fundaciones. En toda circunstancia quiere vivir en plenitud su vocación y parecerse lo más posible a Cristo. Pues para eso quiere ella su vida. ¡Gracias! 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 Oasis de oración, amor y reparación. Cuando el Señor quiere una cosa, va allanando las dificultades. Si en un primer momento la Madre Maravillas no pudo adquirir los terrenos de Duruelo para fundar el convento, el mismo día de la inauguración del convento de Mancera, le dicen que la finca se había repartido en tres parcelas y podría comprar una con parte de lo que fue convento de los primeros padres descalzos. Se lo ofrecen en unas condiciones mucho más aceptables y así puede llevar a cabo la fundación. Muchos viajes tuvo que hacer desde Mancera a Duruelo en una pobre tartana que recordaban los que Santa Teresa hizo en sus fundaciones. Los caminos eran malísimos, embarrados en invierno y polvorientos y ardientes en verano. Pero su abnegación era capaz de superar todas las inclemencias de aquella llanura castellana. Sabía disfrutar contemplando la salida del sol a la ida y la puesta al regreso, tiempo que aprovechaba para orar. Terminado el convento, muy pequeño, que era lo que ella deseaba, el 19 de junio de 1947 salieron con la madre maravillas que a pesar de su resistencia tuvo que aceptar el cargo de priora, con las monjas que iban a formar la comunidad. Al día siguiente se hizo la inauguración oficial. Asistió el padre general de los carmelitas descalzos, a quien aquel lugar le traía grandes recuerdos. Sobre sus impresiones de la fundación dice en una de sus cartas La venida al amanecer con nuestro padre general, la primera misa y las vísperas no se nos olvidarán en la vida. Quiere al Señor que sepamos agradecer tantos beneficios y empezar a servirle y amarle con toda el alma, siendo, como dicen en un cantar del cerro, un grupito de almas fieles, un grupito de amigos que le consuelen, un nido de amores, un huerto cerrado, para su corazón solo y despreciado. Está el conventico, hecho un cielo. Como es tan chiquirritín, hay que guardar un silencio estricto y da una devoción todo tan pobre, tan calladito, tan pequeño. En cuanto se puso la clausura, empezó la vida ordinaria del convento. Se ora y se trabaja, en la huerta y en los telares, y se pasa frío y calor. Pero, sobre todo, se ama y se confía en Dios. Madre maravillas, como en los conventos anteriores, se ocupa de la comunidad, de formar a las novicias, ya que las vocaciones eran muchas. Contesta a las cartas de las prioras del cerro, las batuecas y mancera. Instala y organiza todo lo necesario para el trabajo. Y, como siempre, destaca en el ejercicio de las virtudes. La caridad atenta siempre a las necesidades de los demás. La humildad verdadera en la que siempre destacó. Su mansedumbre y la obediencia, que a pesar de ser priora, tendrá muchas ocasiones de practicarla, ya que se las arreglaba para hacer lo que le sugerían, siempre que fueran cosas que no iban contra lo que le imponía su cargo. Enseñó a sus hermanas, más con su vida que con sus palabras, cómo debían vivir para ayudar al crucificado, como quería Santa Teresa. Y es lo que hacen todos los santos. Vivir, ser testigos, dejar que hablen las obras. Y esto es lo que arrastra y convence. Así describe la vida del convento con el sano realismo castellano heredado de su madre, Santa Teresa, a quien en todo quiere imitar. Y por eso, a la vez que expresa el ambiente espiritual y sus deseos de imitar a San Juan de la Cruz, sabe atender a las necesidades materiales. El carburo para el alumbrado, el pan. Está esto encantador verdaderamente que no cabe más. Y estamos todas contentísimas en esta soledad. Tenemos una ermita en la huerta que no he visto cosa semejante. Y no sé qué tiene esto que se nota. Ese no sé qué que dice nuestro Santo Padre. Pidan mucho para que sepamos aprovechar esta gracia de vivir en Duruelo, que aunque el lugar no da la santidad, mucho obliga el pensar cómo vivirían aquí aquellos primeros. Y sobre todo, nuestro Santo Padre. Es una providencia de Dios cómo provee estas casas de su madre de todo lo necesario. Fíjese cómo vivimos y sin un céntimo. Eso sí, se puede decir que sólo en comer, justo, pues otra cosa no gastamos más que el carburo para el alumbrado, la gasolina para el motor, el pan, el aceite, el suministro y el pescado. La verdad es que esta vida no es nada. Y qué alegría aprovecharla bien, pues, en cambio, nos puede dar tan inmenso tesoro como es unirnos con nuestro Dios. Y qué deseos dan de aprovechar todos los momentos de ella. Pero realmente, no sé cómo no nos afanamos las criaturas por nada más que cumplir su adorable voluntad y darle gusto, ocupándonos sólo en esto y en ganarle almas en las que Él tiene sus delicias. Humana como es, no deja de sentir los desgarrones que ha supuesto dejar antes para ir a Mancera y ahora para ir a Duruelo, su querido convento del Cerro. Pero Cristo se lo merece todo. Sí que añoramos nuestro Cerro y nuestra madre y nuestras hermanas, pero encantadas de dárselo todo. Cerro y monjas, a mi Cristo, que es más guapo que el sol, y en Él está todo cuanto se puede desear. Cristo es el centro de su vida. Él ocupa todo su corazón y por Él está dispuesta a abrazarse con todos los sacrificios. Ella es el alma del convento con su humildad, su ejemplo en todo y su buen criterio. En varias ocasiones, el padre general de los Carmelitas le había pedido a la Madre Maravillas si podía mandar algunas hermanas para ayudar a otros conventos del extranjero. No había podido ser por las fundaciones que en esos momentos estaba realizando y porque la mayoría eran novicias o profesas muy jóvenes. En la primavera de 1949, de nuevo le vuelve a pedir ayuda para el Carmelo de Newport, en Estados Unidos. Le contesta inmediatamente, ofreciéndose ella para ir en cuanto él le dijera. La salida tenía que ser enseguida con dos monjas más para ocupar los cargos de la comunidad. Aquí se ve la sinceridad de sus ofrecimientos y ofrecimientos heroicos, ya que tenía que dejar Duruelo, recién fundado. El convento de Cabrera, que se estaba haciendo para el traslado de la comunidad de las Batuecas. Mancera, donde había dejado una comunidad de monjas muy jóvenes, que necesitan su apoyo y su consejo. Ella era el alma de todos estos conventos. Podemos acercarnos a sus disposiciones y sentimientos a través de una carta que escribe a la madre Mercedes del Sagrado Corazón, en julio del 49, en la que pone de manifiesto su deseo de darle todo al Señor y la falta de atractivo que siente por este proyecto. Que acertemos a hacer las cosas del modo que al Señor le sea más agradable. Que, al fin y al cabo, es una gracia inmensa el poder darle lo que nos ha de quitar la muerte. Yo aquí era demasiada felicidad. Encontraba que no cabía nada más precioso que este conventico y este lugar santo, con estas hijas tan buenísimas y que tanto agradan al Señor. Y como decía la Santa Madre, pero ella por humildad, y yo solo con verdad, que entre sus virtudes no tendrían fuerza mis faltas. Yo, desde luego, Duruelo, se lo quería dar, pero Newport no se me pasaba por la imaginación. Ni me atrae nada en absoluto. Anímese y vámonos allí las dos. Ella experimenta lo que nosotros en tantas ocasiones. Atracción por algunas cosas. Añora al convento del cerro y repugnancia por otras. No le atrae en absoluto la idea de ir a Newport. Pero, en ambos casos, está dispuesta a renunciar a sus gustos, con el deseo de dárselo todo a Cristo en cuanto manifieste su voluntad. El Señor acepta su ofrecimiento, pero no su realización. Una subida de tensión con un derrame en el ojo impidió el viaje en tales condiciones. Nuevos trabajos le quedaban por hacer en España. La comunidad de las Batuecas había conseguido levantar un precioso convento en torno a la antigua iglesia restaurada. Madre Maravillas les ayudó mucho. Y ahora que todo estaba terminado y viven felices en aquella soledad, el padre general de los Carmelitas le expone su deseo de restaurar allí el antiguo desierto de los padres. Ella comunicó este deseo a la comunidad de las Batuecas, y tanto la priora como las monjas, dando prueba de su desprendimiento, estuvieron dispuestas a dejar su retiro. Madre Maravillas y Madre Mercedes, priora del Convento de las Batuecas, buscan el lugar apropiado para el nuevo convento. Se decidieron por la ermita del Santo Cristo de Cabrera, en Salamanca, de mucha devoción en todo el campo charro. Las dos vigilaron las obras. El 11 de abril de 1951 se inauguraba el convento solemnemente. Allí, a la sombra de la imagen de Cristo crucificado, en medio de aquel campo solitario que ayuda a la oración y al recogimiento, se trasladó la comunidad de las Batuecas. Por eso, no es una fundación, sino un traslado. Reciben con alegría las cartas que Madre Maravillas les envía, y todas están escritas como ella piensa y vive. El tema en ellas es constante. Amar al Señor y contentarle sólo a Él. Olvidarse de Sí. La vida sólo emplearla para imitar lo más posible la de Cristo. Y todas, una sola cosa y un solo corazón. Estas son algunas de sus palabras. Me ha dado mucha alegría y consuelo el ver cómo el Señor les está ayudando. Qué hermoso es confiarse enteramente en su amoroso corazón. Si así lo hacen, tranquilísima estaré yo con mi conventico de Cabrera. Lo único importante es eso, comprender que no somos nada, que no podemos nada. Y entonces, este Señor nuestro del alma lo hará todo. Todo, no lo duden. Ahora, cuando creemos que podemos algo en esa obra tan suya de la santificación de las almas, todo se nos vendrá abajo. Tiene que ser mi Cabrera el consuelo de nuestro Cristo. Ahí escondidicas. Está convencida que la humildad es el camino que no engaña en el seguimiento de Cristo. Por eso les dice, a ver si todas buscan y quieren de corazón el último lugar en todo, sin que nadie se entere. En este último lugar quiso estar Cristo en su casita de Nazaret y en la tierra. Pues más último lugar que morir ajusticiado no puede haberle. Fue por nuestro amor. Y bien natural es que quienes tenemos la dicha inmensa, quienes hemos recibido esa gracia incomparable de vivir imitando a Cristo. Queremos ese bendito lugar, santo, olvidado y despreciado del mundo, último lugar. En el convento de Duruelo, en ese lugar tan santificado por la estancia de San Juan de la Cruz, pasa siete años de los más felices de su vida. Dios bendice este rincón con abundantes vocaciones y otras muchas jóvenes siguen pidiendo su admisión. Pero Dios le tiene preparado otro nuevo destino. Le ofrecen nuevas fundaciones y ve en ello la voluntad de Dios. A petición del obispo de Ávila, lleva a cabo la fundación de Arenas de San Pedro. Le gustó el sitio por estar allí enterrado San Pedro de Alcántara, aquel fraile que tanto ayudó y a quien tanto quiso Santa Teresa. En 1953 visita el lugar y desea que el nuevo convento esté terminado al año siguiente. 1954, que era año mariano y centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada. Y se cumplirán sus deseos. Antes de dejar su querido Duruelo el 5 de diciembre, dejó un escrito en una carpeta que luego encontrarían sus hijas y que consideran su testamento. Hijas mías, amadísimas, por si el Señor quisiera llamarme así en cualquier momento, quiero hacerles unos ruegos con todo el corazón. Primero, que me perdonen todo lo mucho que tienen que perdonarme por amor a Cristo nuestro bien, no tomando en nada ejemplo de lo que, por desgracia, han visto en mí que no soy sino una mala monja. Segundo, que me encomienden al Señor, que muy mucho lo necesitaré, y que procuren vivir como merece el amor de nuestro Dios, con esa humildad y caridad que a Él tanto le complacen, olvidadas del todo de sí. Y tercero, que si quieren darme gusto y cumplir mis deseos, no falten a la verdad al hablar de mí, como por ejemplo en la carta de edificación, pero por lo menos que sea corta, que digan que tenía grandes deseos. Grandes deseos sí tenía, pero no se quedaron en eso, sino que cristalizaron en grandes obras. Esta monja tan sencilla, tan humilde, tan deseosa de ocultarse y pasar desapercibida, está llevando a cabo la fundación de una serie de conventos y se convertirá, sin pretenderlo, en madre de centenares de monjas. Pero es porque vivió lo que aconsejaba a sus hijas. En su humildad dice que grandes deseos sí tenía. Santa Teresa, San Ignacio, fueron personas de grandes deseos y los inculcan a los demás. La diferencia entre los santos y los que no lo son es que en los santos sus deseos son verdaderos. No se quedan en simples sentimientos que desaparecen en cuanto se encuentran con la dificultad, sino que saben superarla y acoger lo que Dios quiere de ellos con plena disponibilidad. ¿Por qué hay en tantos cristianos tan pocos deseos de santidad, de que la vida trinitaria invada nuestro corazón? Lo que suele ocurrir es que, en el fondo, tenemos miedo de expresarle nuestros deseos porque presentimos que Dios puede tomarnos por la palabra y quemar en nosotros todo lo que se opone a su amor. Ponemos como disculpa que somos muy débiles para que el Señor pueda hacer nada en nosotros, pero para eso está su omnipotencia. Ni la debilidad ni la pobreza son un obstáculo para la santidad. Dios mira nuestros deseos cuando estos van por el camino de la identificación con Él. Los santos tienen expresiones como estas. Recordad que Dios hace más caso a esta buena voluntad que a todas las obras juntas. Dios juzga nuestro corazón. Dios tiene por realidad nuestro deseo. Querríamos amar a Dios y querer amarlo es amarlo en realidad. Quienes así hablan se refieren a deseos verdaderos. Lo que tenemos que hacer es bajar al fondo de nuestro corazón, a nuestro más profundo centro donde habita la Santísima Trinidad y pedirle ser invadidos por este deseo de santidad. Y para ser santos no hay que hacer cosas raras. Ellos viven la misma vida que los otros cristianos. Es el mismo amor trinitario el que se derrama sobre ellos. Pero este amor y esta vida divina en los santos polariza toda su vida. Entre el cristiano ferviente y el santo no hay más que una diferencia de grado. El santo arde por amor a Cristo y su gloria. Dios es un fuego devorador. Un fuego que consume y transforma en él todo lo que toca. San Juan de la Cruz, que había experimentado en sí y en otros el fuego del amor de Dios, pone una imagen que ilustra todo lo que hay que quitar y consumir para llegar a ser esa llama de amor viva. Y la Madre Maravillas, que conocía muy bien su doctrina, pone en práctica sus enseñanzas basadas en las de Jesús. El bautismo es el germen y el signo de ese fuego depositado en nosotros. Dios quiere formar un mismo ser con nosotros, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina. Él desea entrar en comunión con nosotros mucho más de lo que nosotros lo deseamos. Está a la puerta de nuestro corazón. Su amor nos apremia. Es como un fuego que quema y destruye todo lo que se opone a Dios. Nos va purificando. Como los santos, hemos de fomentar el deseo, la esperanza de llegar a la santidad que Dios quiere de nosotros. Madre Maravillas afirma que de ella sí pueden decir que tenía grandes deseos. Y Dios escuchó sus deseos y los fue haciendo realidad. La salida de la Madre Maravillas de Duruelo para Arenas de San Pedro constituyó un gran dolor para la comunidad. Su consuelo es la certeza de que Dios va con ella y se queda con sus hijas y todas permanecen unidas en él. Y tampoco en esta nueva fundación se librará de ser priora. El día 8 de diciembre de 1954, día de la Inmaculada, fue la inauguración del convento. Así cuenta Madre Maravillas cómo fue ese día primero y su impresión del convento. Nos reunimos todas y se cantó la salve solemne que resultó devotísima. Porque si el Carmelo es siempre todo de María, como este es el año mariano, está dedicado a la Inmaculada y ella, reina de la Iglesia, parece aún más, si cabe, que es de ella. Después les cuenta, con ese detalle que ella sabe, cómo la providencia de Dios les provee de todo, hasta de lo material. Y esto se palpa más en las fundaciones. Y sigue insistiendo cómo esta fundación es de la Virgen. Esto está muy bien, gracias a Dios. Y es una fundación tan de la Virgen que se la siente por todas partes. Miren, el terreno se compró el día del corazón de María. Se puso la primera piedra el día 8. Y ha dado principio la fundación para el día 8 también. La Iglesia es muy mona, toda blanca y en medio la Inmaculada de casa. El convento está hecho como rodeando la Iglesia y el coro. Y donde cae el sagrario que es entre las celdas, vamos a poner a un niño de Belén para saber que ahí está vivo por nuestro amor. Y ya para finales de diciembre puede escribir cómo Dios bendice este nuevo convento con vocaciones. Ya creo saben, vinimos dieciséis. Y dentro de unos días van a entrar tres. Las otras dos plazas están ya dadas. Y ya no hay más. Da mucha devoción que tenga el Señor una casa más de su madre para consolarse en ella. Qué bien sabe Él que a pesar de nuestra nada y miseria sólo vivimos para eso. Y ese es nuestro único deseo. Está feliz en este nuevo convento y contagia amor, esperanza, fe y todas las virtudes que estimula a practicar al mismo tiempo que se preocupa de las necesidades materiales. Organiza el trabajo de la comunidad. No quería poner los telares ni hacer alpargatas para no quitarles el trabajo a los conventos de Mancera, Duruelo o Cabrera. Harían rosarios de pétalos de rosa con una doble finalidad. Sustentar a la comunidad y propagar la devoción a la monja. Las monjas trabajan en el silencio de sus celdas, haciendo rosarios. Un trabajo que a todas gusta por lo que favorece el silencio y la presencia de Dios. Aquí tampoco le faltaron sufrimientos. Varias hermanas caen enfermas y una vez más destaca por la atención con ellas. Es en esta época cuando envía tres monjas, por tres años, al convento de Cuenca, en el Ecuador, a petición del obispo de Salamanca. Y nuevas fundaciones le esperaban. Cada una de ellas es una respuesta a la llamada de Dios. Y esto es lo que quería. Hacer lo que Dios quiere. Como Dios quiere y cuando Dios quiere. Su fama ha despertado en algunas familias con posibilidades económicas el deseo de facilitarle nuevos carmelos, para los cuales dan casi todo hecho. Y esto ocurre con el de San Calixto en la Sierra de Córdoba. Era el sitio del antiguo monasterio del Tardón de monjes basilios, discípulos de San Juan de Ávila. Cerca de Hornachuelos, a 18 kilómetros, está San Calixto. El monasterio es asaltado y destruido por la invasión napoleónica. Más tarde adquieren la finca los marqueses de Salinas y, llevados de su gran fe, restauraron la iglesia que estaba en ruinas. El obispo de Córdoba, que estimaba a la Madre Maravillas, le hace el ofrecimiento de fundar allí un convento. El 22 de abril de 1955 va a visitarlo. Nunca se decidía a hacer nada sin antes convencerse de que esa era la voluntad de Dios. Después de hacer oración, le comunicó que aceptaba el ofrecimiento, pero a condición de que se hiciese todo con la mayor pobreza. El 30 de mayo de 1956 se inauguraba solemnemente. Nada faltaba. Para ver una vez más qué es lo que Madre Maravillas quería que fueran sus conventos, no tenemos más que escuchar lo que escribe a las Madres de Cabrera, de donde iban a salir casi todas las monjas de esta fundación. Que la Virgen las llene a todas de todas las virtudes que más agraden a su Hijo Divino. Que las haga semejantes a ella, puesto que tan hijas suyas somos las carmelitas. Y que en Cabrera y en el Tardón se viva sólo para contentar a Jesús, olvidándose por completo de sí mismas como para mi deseo. ¡Ay Dios mío! ¡Qué ganas tan inmensas de dárselo todo al Señor y aprovechar para esto lo que nos queda de vida! Y se comenzó, en este nuevo convento, a orar, amar, reparar, alabar, reparar y trabajar. Pronto las monjas se vieron desbordadas de trabajo y de vocaciones. Desde Arenas de San Pedro, Madre Maravillas hace una nueva fundación, la de Arabaca. Los terrenos se los regalaron los marqueses de Oriol, amigos de la familia Pidal. Los alrededores de Madrid estaban llenos de chalets, como lugares de descanso en los fines de semana y durante el verano. Pero también había otros sitios dedicados a la diversión. Bueno sería tener allí un convento dedicado a la oración y reparación. El terreno donado quedaba en pleno campo, recogido y por lo tanto muy adecuado para la vida contemplativa. Sabiendo Madre Maravillas los grandes deseos que tenía la Madre Magdalena, priora entonces del cerro, de mayor pobreza, deseaba que fuera ella la primera priora de esa fundación, aunque en un primer momento no pudo ser. Pero a ella le encarga la marcha de las obras. Lo que le pareció a la Madre Maravillas el terreno y cuáles eran sus deseos en lo relativo a la pobreza. Lo expresa cuando escribe. Realmente está muy solitario y muy bien. Pidan para que pueda la Madre Magdalena hacerlo todo lo pobre que quiera, que va a ser dificilillo. Pobre, sí, como estos, pero más, como ella quería, yo creo que no podrá ser. Es tan hermosa la santa pobreza, abrazada por amor de nuestro Redentor. El día 21 de junio de 1958, se hizo la inauguración formando la comunidad siete hermanas del Cerro de Los Ángeles y otras siete de Mancera. Más tarde iría la Madre Magdalena con otras dos hermanas, hasta que con motivo de la fundación de Montemar en Torremolinos, va allí como priora. Y es aquí, en Arabaca, donde pasarán a la casa del padre dos prioras de los carmelos fundados por la Madre Maravillas. Y como no podía haber una necesidad sin remediarla si estaba en su mano, cuando entendía que la gloria de Dios estaba por medio, no escatimando para ello sacrificios y superando todo tipo de dificultades, en 1960 hizo edificar un convento e iglesia para los padres carmelitas en Talavera de la Reina. El crecimiento de esta ciudad le preocupaba por su falta de asistencia religiosa. Con la fundación de este convento se solucionaba al mismo tiempo la falta de confesores carmelitas para las monjas de Arenas de San Pedro y de Talavera. Nada de esto le impedía mantener esa atención amorosa a Dios que dentro de ella moraba. La iglesia de San Pedro y de Talavera. Nada de esto le impedía que la sea. La iglesia de San Pedro y de Talavera. 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 Has nacido para morir de amor. El gran número de vocaciones que solicitaban el ingreso hacía pensar en una nueva fundación. Madre Maravillas sugirió unos terrenos cerca del Cerro de Los Ángeles. Los dueños de la finca de La Aldehuela le cedieron con toda generosidad unos terrenos en su finca y el padre de una hermana edificó el convento. Un nuevo desgarrón le pedía el Señor. Para esta fundación salieron de Arenas de San Pedro la Madre Maravillas con trece monjas, dos de Duruelo y otras dos del cerro. El 8 de enero de 1961 se instalaron en el nuevo monasterio. Al día siguiente se dijo la primera misa. Y el 19 de marzo, día de San José, se puso la clausura papal. Aunque nunca quiso ser priora, no pudo impedir que de nuevo la eligieran. Este convento tuvo las mismas características de los anteriores. Oración, trabajo, sobre todo de rosarios, y seguían entrando vocaciones. Poco después de la fundación expresa sus sentimientos de agradecimiento a Dios y a los otros conventos que tanto les han ayudado. La verdad es que nuestros conventos han estado todos con una caridad. Esa fundación la han hecho entre todas. Lo que ha sido de detalles y generosidades sin cuento. El conventico ha quedado muy bien, gracias a Dios. Está monísimo y la gente se ha volcado en limosnas. Qué buenísimo es el Señor y qué deseos de darnos del todo. Qué bueno es dárselo todo al Señor y no querer más que contentarle. Qué importa todo lo demás. Esto es lo que siempre prevalece en su vida. Agradar a Dios y por conseguirlo está siempre dispuesta a todos los sacrificios. Al año de la fundación escribe, un año ya que tiene el Señor esta casa que Él mismo se fabrica con tan poquito trabajo de sus criaturas. Eso sí da alegría. Que tenga un sagrario más y veinte almas que, aunque muy pobrecitas, quieren amarle de veras y vivir sólo para Él. Y siempre con esta mirada de fe puesta en quien un día espera poder ver cara a cara. A ver si nos aprovechamos todas. Que realmente, qué nada son las cosas de la vida y qué tontería y qué dolor vivir para otra cosa que para servir y amar a este Dios nuestro del alma. Cuando veamos el rostro desconocido y amado de nuestro Dios, veremos esa majestad inmensa que veló por nuestro amor. Había llegado la Madre Maravillas no al último convento fundado por ella, pero sí a aquel que iba a ser su morada los últimos años de su vida. La aldehuela está en Getafe, como lo está el Cerro de los Ángeles. Podemos pensar, seguramente con mucho acierto, que pasa estos últimos años reviviendo aquella su vocación primera de la misión de las Carmelitas junto al monumento del corazón de Jesús. En una carta que escribe desde la aldehuela al Cerro, en el primer año de la fundación, expresa la definitiva perspectiva en la que vio el convento del Cerro, cuyo monumento veía ella desde la huerta de la aldehuela. No tienen idea de cómo está el Cerro estas noches de hermosísimo. Vamos a la recreación, a un sitio encantador. ¿Cómo ha quedado la cruz con su pedestal o escalones, como se llame? Allí nos sentamos cara al Cerro, que se ve preciosísimo con esa silueta tan encantadora. La verdad es que lo del Cerro es una preciosidad. La Santísima Virgen esperando allí el reinado de su Hijo Divino, y Él en el centro de España, con esa majestad, ese amor, esa misericordia. Bueno, hijas, a llenar por completo los deseos del Señor cuando nos llevó ahí con tantísimos designios de ese amor infinito. Siete años más tarde volverá a abrir su corazón respecto del sentido que el Cerro debe tener en su vida y en la de sus hijas. Que en ese Cerro bendito, Cristo nuestro bien tuviera lo que deseaba en amor, imitación y entrega. Esto es lo que sigue deseando y viviendo Madre Maravillas a lo largo de su vida. Amar e imitar lo más posible a Cristo. Para eso quiere ella la vida. La fundación de Montemar en Torremolinos será la última que realizará. Es Montemar un lugar lleno de luz y de flores, situado en la costa del Mediterráneo, a dos kilómetros de Torremolinos y a dieciocho de Málaga. Esta casa fue otro regalo del corazón de Jesús. Aquella costa malagueña hacia Marbella se había convertido en una tierra de diversiones, a veces sin tener en cuenta la moral cristiana. Por eso se necesitaba la presencia de otros valores espirituales. Le ofrecieron el terreno y la construcción del convento, por sugerencia del padre Borja Medina, jesuita, a la persona que lo donaba. Al principio, Madre Maravillas dio largas a ese ofrecimiento. Después de varias entrevistas con la señora que lo donaba y con el padre Borja Medina, éste le dio una razón que parece fue decisiva. Usted verá, Madre, pero un Carmelo allí será un testimonio de fe, un lugar de reparación y de desagravio a tantas ofensas de Dios. Es lo único que yo puedo decirle. Estas palabras eran las únicas que podían convencerle. La nueva fundación sería un testimonio de fe y de reparación. Ella misma fue a visitar la construcción para que todo ayudase a la vida de silencio y oración. Entre las altas montañas y el mar se inauguró el día 7 de mayo de 1964, festividad de la ascensión, el convento del corazón de Jesús y de la Virgen del Carmen. Va de prior a la Madre Magdalena del Santísimo Sacramento, acompañada de otras 14 monjas que se han ofrecido de varios conventos de los fundados por Madre Maravillas. En todas sus fundaciones reina el mismo espíritu, la misma línea de vida, la misma fe y esperanza, el mismo estilo y las dificultades que nunca faltan y que son superadas por la inquebrantable confianza en la providencia de Dios. Todas estas fundaciones no le alejaban de lo que para ella era fundamental, su vocación contemplativa. Por eso escribía el nombre de Carmelita descalza, en labios de nuestra Santa Madre Teresa. Era como la expresión de todo lo que llevaba dentro sobre la reforma del Carmelo. La expresión del espíritu que ella quiso renovar en el Carmelo, de mayor austeridad, de vuelta a la regla primitiva, de silencio, de soledad, de oración, de pobreza, de retiro del mundo. Todo eso que ella llevaba dentro se ve muy claro en todas sus obras. Renovarse para servir al Señor, más pendientes de su compañía. Así es como debe vivir una Carmelita siempre. Y aún más en estos tiempos en que los suyos le abandonan así al Señor. Esa es la renovación que hay que hacer y que el Papa desea. Y esto es lo que ella vive e implanta en los conventos que va fundando. En este convento de Torremolinos, con la oración y el testimonio de las monjas, obtuvieron del Señor varias conversiones. Madre Maravillas acompaña a esta comunidad desde la Aldehuela con su recuerdo y, sobre todo, con sus oraciones. Les escribe siempre que puede y recibe con alegría las cartas que le envían. Y en una de sus cartas les dice la verdad que debe de estar todo precioso por ahí. Que donde desgraciadamente tanto se le ofende, pueda tener almas escogidas suyas, donde pueda descansar a su gusto, sin acordarse de sí, sino sólo de él. Pidan por todo y por mí. Dios les pague las cartas, que ya saben que es lo que más me gusta de todo después de las oraciones, que son donde yo me acojo. Pero es que ver por las cartas cómo están todas nuestras hijas me entusiasma de verdad. Y la vida sigue sembrada de desprendimientos. ¿O porque se van a las nuevas fundaciones? ¿O porque el Señor se las lleva al cielo? Pero ella siempre tendrá en todas las ocasiones esa mirada de fe que le hace trascender el dolor y vislumbrar el gozo que nos espera. La primera monja que muere en Montemar era muy querida de la madre, la hermana María Magdalena del Cristo. La recibió la Madre Maravillas en Duruelo en circunstancias muy especiales. Estuvo casada con don Damián Alemán y con permiso especial de la Santa Sede pudo él hacerse sacerdote en Ávila y ella Carmelita en Duruelo. Así escribe ante el doloroso acontecimiento, siempre con la mirada puesta en el encuentro con Cristo. Mire que haberme querido coger a mí la delantera en ver a Cristo nuestro bien, el rostro desconocido y amado, ¿qué será? Yo la quería muchísimo y lo he sentido de verdad. Dichosa ella que ya pasó el momento de la muerte, siempre duro para la naturaleza y estará gozando de su Dios para siempre, siempre, siempre. ¿Se data de la felicidad que es morir en la casa de la Virgen? Y no se contentó con fundar el convento en Montemar. Con ese amor que le llevaba a realizar obras apostólicas y sociales, compró a bajo precio otros terrenos allí para hacer una residencia para señoras, una escuela de niños, una residencia para empleados de hotel y un espacio para que la diócesis construyera era una guía. Obra inmensa y de gran fruto que fue encomendada a las carmelitas misioneras. Desde Huela les escribe queriendo que crezcan sus deseos de que Dios sea conocido y amado. Aunque todas seamos tan pobrecicas, bien sabe el Señor que sólo deseamos amarle con todo el corazón y que todo el mundo le ame, y ahora más que nunca. Esto es lo que ella siempre desea. En 1963, el obispo auxiliar de Madrid pide a Madre Maravillas que vaya al convento de El Escorial. Necesitaban una ayuda espiritual y material, y las monjas pedían que fuese ella. Hace un viaje de cuatro días, siendo muy bien vivida por todas, y unos meses más tarde vuelve y permanece allí. En ese día ocurrió el trazado de las obras. El Escorial, ese convento tan suyo, donde ella inició sus primeros pasos en la vida religiosa y que siempre recordó con tanto cariño. Durante su estancia allí, escribe a la comunidad de la aldeú. Jesús, oh reine, cada día más agradado en el corazón de mis hijas. ¡Qué bueno! ¡Pero qué bueno es! No saben de cuánto me está sirviendo esta temporada para desear amar más y más al Señor, y servirle de veras, y vivir solo, solo para Él y sus intereses, y nuestros, que son las almas. El Señor, en su providencia, le provee de todas las ayudas necesarias para restaurar el convento. En 1965 van varias monjas de distintos carmelos de sus fundaciones para ayudar a esta comunidad. Lo que quiere para ella y para sus hijas lo deja reflejado cuando escribe, que este Señor nuestro del alma y su dulcísima madre me deja como Él, que el aprovechar no se halla sino imitando a Cristo, como Él, mansas, obedientes, humildes, llenas de caridad verdadera, como primores que roban su corazón. Este es siempre su deseo, imitar a Cristo lo más posible, y en su vida se reflejan los rasgos más característicos de esta imitación. El amor, la humildad, la mansedumbre. En abril de 1965 tiene un brote fuerte de la dolencia que ya venía padeciendo de las vías respiratorias, con bastante fiebre, con recaídas continuas. Tiene muchos mareos y vértigos. Ella nunca ha dado importancia hacia los males que han sido frecuentes. Sufre y ofrece todo por la iglesia, por los sacerdotes. Va dando su vida poco a poco. Y todavía va a recibir una nueva petición, no para fundar un nuevo convento, sino para restaurarlo. Se trata del monasterio de la incriodación de Ávila, donde entró Santa Teresa y vivió durante 27 años, más otros tres de priora más tarde, donde recibió gracias del Señor. Desde 1940, este convento había aceptado la reforma de Santa Teresa y se habían pasado a la descalcez. Y desde entonces vivían la vida de las carmelitas descalzas, con grandes deseos de perfección. El monasterio, a lo largo de los siglos, se había ido deteriorando a pesar de las reparaciones que se han ido haciendo. En este momento se necesita afrontar una gran reparación. Y es, en este año de 1900-1995, cuando el prior de los carmelitas de Ávila expone a la Madre Maravillas el deseo de las religiosas de que sea ella la que se haga cargo del monasterio. A esta petición se une la del señor obispo para que ayude a esta comunidad. Trata de resistir por creer que eso no le corresponde a ella. Ante la existencia del obispo, el 25 de abril de 1966, va al monasterio del río de la Nación, al que siempre ha tenido gran amor y veneración. Y así escribe. Es cosa muy hermosa e importante esto de la Nación, como dice el señor obispo, uno de los monasterios de más veneración del mundo. Y cuán veces le pidió nuestro señor, señor, a nuestra santa madre que le ayudase, sin que temiesen por ello los otros monasterios. Para reforzar el convento van nueve monjas de otros varios monasterios. Para la restauración material acuden a la Dirección General de Arquitectura y el Estado sube las obras que duraron cinco años. Y muy pronto empezaron a ingresar nuevas vocaciones. Además, se pone de manifiesto su entrega a la voluntad de Dios, su desprendimiento y su caridad. En todas sus fundaciones ha tenido que enfrentarse con problemas y situaciones difíciles que siempre ha resuelto con una confianza ilimitada en Dios que le manifestaba su querer. Pero con las fundaciones no ha terminado su trabajo. Desde el convento de la Aldehuela, Madre Maravillas, sin salir para nada de la vida escondida, sigue formando a las novicias y contesta las numerosas cartas que le escriben desde sus conventos y otras muchas personas. Acude al locutorio y con sus palabras sencillas, que brotan de un corazón que vive lo que, devuelve la paz a muchas personas desorientadas y a otras que se encuentran en necesidad. Y aunque sólo sea de paso, hay que dejar constancia de su caridad inagotable en ayudas materiales que superó todo lo que podía esperarse. Ayudó a costear estudios de los hijos de los obreros, a suavizar la escasez que padecían, a proporcionar colocaciones y con el mismo interés atendía y ayudaba a las familias de sus monjas que lo necesitarían. Proporcionó becas a los seminaristas pobres y ayudó a las misiones. Su celo cava a todos. Ayuda a otras comunidades, sean carmelitas o de otras órdenes. Su generosidad no te des. Entregó sagrarios dignos para distintas parroquias. En los últimos años, desde su celda de la Aldehuela, junto a Madrid, levantará un colegio para los niños pobres de aquella zona con sus campos de recreo. Hará construir 16 casas prefabricadas para sustituir otras tantas chabolas y completará la obra con todo un complejo de iglesia, club de ancianos, salas de conferencias, club de jóvenes, etc. Realiza una obra social sin ruido, como se hacen las obras de Dios. Y además, hace construir una casa para las carmelitas que van a Madrid a consultas y operaciones. Y ante ir, ofrece la UNE, institución que se dedica a las monjas de clausura, terrenos y medios económicos en Pozuelo de Alarcón, para levantar una clínica para todas las monjas de clausura de España. Se terminó después de su muerte y lleva su nombre. Al contemplar de conjunto toda esta obra social, surge la pregunta de cómo clausura pudo hacer tantas cosas tan prácticas y con una visión tantada. Sencillamente porque estaba atenta a lo que Dios quería. Confía en su providencia y cooperaba con ella para seguir los medios. En sus eventos se vivía en estricta pobreza y austeridad, y son pequeñísimos. Los muchos medios que el Señor puso en sus manos no lo leó para sí, ni para embellecer, mejorar la pobreza de sus conventos. En ellos se vivía del trabajo de las monjas. Ciertamente, la Madre Maravillas ha sido de confianza en Dios, de buen hacer por él y por sus pobres y consagrados. A la aldehuela la había llevado el Señor a vivir sus últimos años y aquí terminaría su carrera por este mundo. Ha hecho cuanto ha podido en favor de todos. Ha defendido la herencia teresiana con toda la serenidad y energía de que fue capaz, que lo era mucho. Para ello fundó la Asociación de Santa Teresa, formada por 18 conventos principio, a la que se han incorporado otros carmelos. Por la que todas unidas en un mismo pensar y en un mismo vivir, conservasen cuanto su madre les había entregado. Ese era el fin principal, pero al mismo tiempo, un segundo fin era incluso material entre los mismos. Estatutos sencillísimos. El día 14 de diciembre de 1970 se firmaba Roma la aprobación de los Estatutos sencillísimos y el 12 de diciembre de 1973 es elegida por unanimidad la Madre Maravilla de esta como presidenta de esta asociación. El 27 de octubre de 1972 va decayendo. El 27 de octubre de 1972 sufrió una parada cardíaca muy seria que minará sus fuerzas y aumentará su sufrimiento ya continuo hasta el día de su muerte. Cuando en estos últimos años las monjas bien no me van por su salud respondía hija, hija, yo bien no me encuentro en cuenta, pero añadía para quitar la importancia, a mí es lo natural. y cansancio es vigor a su cuerpo lleno de dolores y todavía vigor a su cuerpo lleno de dolores pero que une a los de para la salvación de los hombres pues su celu crece con ella y es que no piensa ni en sus dolores ni en su incomodidad lo suyo desaparece para dejar paso grandes deseos del ser en ella se hacía realidad lo que dice San Pablo y es que es Cristo quien vive en mí y es que siempre dijo que no quería su vida sino para imitar la de Cristo y así la estaba culminando llena de dolores llena de dolores abrazando con sus deseos que siempre tuvo muchos muchos a la iglesia entera en diciembre de 1974 su vida está llegando al final el día 5 se sentía muy mal pero pero a las 8 y media de la mañana como todos los días el médico que le trataba al visitar estaba muy grave y que se podía esperarlo el día 8 día de la inmaculada el capellán le administró la unción de los enfermos y le dio el santo viático ella contestaba con pleno conocimiento que con que acabó hasta el final la noche del día 9 la madre dolores de Jesús supriora del convento del aldehuela dice conteniéndolas en cariño se va se va al cielo madre mía y ella con una mirada llena de felicidad le responde que alegría como no me lo han dicho antes al preguntarle si sufre mucho contesta con un hijo muy suyo levantando las cejas y la mano como quitando la importancia sus hijas tiene un nudo en la garganta contando la emoción y la pena y todavía tiene fuerzas para decirles les pido les pido por los malos 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 ejem y repetíamos la verdad que somos somos que felicidad morir morir las que le acompañaban tan en el supremo recuerdan bien su mirada aquella mirada que hacía desear ser mejor el día 10 con plena luz se confiesa y comulga lo que le proporcionó gracia la alegría el 11 de diciembre poco poco fue cerrando los ojos y se fue apagando su vida de aquí abajo mientras entraba en la vida eterna y en el gozo sin fin de su señor seguramente en la mente de todas sus hijas resonaban aquellas palabras de san Teresa que tal repetir hijas que alegría no tenemos miedo vamos a ser juzgadas por sobre todo todas las cosas aquel tan enamorado de cristo había escrito que será será el señor y en sus brazos divinos ella ella ya está gozando de la presencia de dios para siempre hemos perdido es una intercesora ante el señor su vida hizo todo el bien que pudo pudo ahora desde el cielo todos los hombres somos objeto de su amor las necesidades sabrá ponerlas en el corazón del dios amor amor su ejemplo nos estimula para alcanzar un día la bien la bien de que ella ya goza no 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 Amén. 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 Dios nos amó primero. Amén. Amén. Al ver de conjunto la vida de la Madre Maravillas, una vez más se siente admiración por lo que fue y por lo que realizó. Pero inmediatamente nos acecha la tentación de pensar que los santos son personas especiales y por lo tanto que la santidad no es para nosotros. santos. Nada más lejos de la realidad. Todos somos llamados a ser santos. El mero hecho de pertenecer a la iglesia es una exigencia de santidad. Esta es la voluntad de Dios que alcanza a todo bautizado. Y el modelo al que debemos aspirar es el ideal increado de toda santidad. Dios, el Padre. La equidad y rectitud de Dios, su bondad y su misericordia, tantas veces recordadas en los libros sagrados, señalarán al cristiano el estilo de su perfección. Sed santos, porque yo soy santo, nos dice. Esa santidad de Dios se nos comunica por Jesucristo mediante la justificación, operada por su muerte y glorificación, y alcanzada en cada uno por la fe. Esta justificación nos hace santos objetivamente ante Dios. Pero, en tanto progresará el cristiano en esa santidad, en cuanto viva personalmente la vida de Cristo, en quien se nos ha hecho asequible la meta divina de la santidad. Siguiendole, imitándole, pero sobre todo revistiéndonos de él y reproduciendo en nosotros su imagen hasta alcanzar su talla en nosotros, es como llenaremos los designios del Padre. La tarea de la propia santificación supone una actitud de libre y heroica correspondencia a la llamada divina y a la gracia bautismal, actitud que convierte esa llamada en vocación personal. Todos somos llamados a ser santos. No de la misma manera, porque Dios para cada uno tiene un proyecto mientras caminamos por esta vida. Lo importante es descubrir esa llamada y ese amor personal que Dios nos tiene. Cada uno podemos decir, hemos conocido y hemos creído en el amor de Dios que habita en nosotros. Esta es una magnífica expresión de nuestra fe. Expresa lo único que, en la vida, constituye el significado último y el fundamento de la verdadera felicidad. Saber que somos inmensamente amados por el mismo Dios. Y creer significa comprender, no sólo con la mente, sino sobre todo con el corazón, que Dios me ama de una manera creadora, íntima, única, fiel y respetuosa. Con toda verdad podemos decir, Dios me llama por mi nombre. Me ve y me comprende tan perfectamente como me ha creado. Sabe lo que hay en mí, mis sentimientos y pensamientos, mis inclinaciones y mis gustos. Me ve en los momentos de alegría y en mis momentos de dolor. Conoce cuál es mi fuerza y cuál es mi debilidad. Se interesa en mis esperanzas y mis deseos. No me amo yo más a mí mismo de lo que Él me ama. Este convencimiento es lo que le permite a San Agustín afirmar que Dios es más íntimo a mi ser que yo mismo. Y la fe es la que nos hace tomar conciencia de esta intimidad. Sólo el amor explica la vida de los santos. Y es que aprendieron a vivir así al contemplar la vida de Cristo que vino a manifestarnos su amor. Madre Maravillas creyó de verdad en este amor y no planificó su vida, sino que fue respondiendo a medida que Dios se la iba proponiendo. No tenemos que soñar nuestra vida, sino, como ella, saber descubrir en cada momento, en cada circunstancia, en cada acontecimiento, una manifestación del amor de Dios que todo lo ordena para nuestro bien. Ella cree en este amor que Dios le tiene. Lo acoge y quiere responder con todo lo que es. Pero sin complicarse. Por eso puede escribir, dejando, sin ella saberlo, una imagen de su vida. Por eso es tan sencilla la suya. El amor de Dios nos sale al encuentro y nos envuelve como en un abrazo. Nada debe impedir, ni siquiera nuestra indignidad, el orientar nuestro corazón a esta gozosa realidad. Dios me ama y me ofrece hoy mismo su paz y su gracia como frutos del amor que me tiene. Si los santos, cuanto más conocen a Dios, mejor perciben su impotencia. Quienes no llegamos a vivir así. Apenas penetramos en nosotros mismos, descubrimos cuánto nos ha endurecido el tiempo y los malos hábitos. Somos como una barra de hierro que debe ser doblada. Para evitar que se rompa, primero hay que calentarla. Así tenemos que hacer con nuestro corazón. Tenemos que calentarlo al fuego del amor de Dios y entonces podremos soportar todo sin rompernos. Para que un pensamiento deje su impronta en forma duradera, debe permanecer en nosotros mucho tiempo. Lo que nos atraviesa fugazmente no nos transforma. Debemos exponernos al pensamiento del amor de Dios y para ello nada mejor que acercarnos a la revelación divina. Porque ¿quién nos podrá asegurar que Dios nos ama sino Dios mismo? Toda la Biblia, observa San Agustín, no hace más que narrar el amor de Dios. Esta es la noticia que sostiene y explica todas las demás. El amor de Dios es la respuesta única a todos los porqué de la Biblia. ¿Por qué la creación? ¿Por qué la encarnación? ¿Por qué la redención? Si toda la Biblia se pudiera transformar de palabra escrita en palabra pronunciada y se convirtiera en una única voz, esta voz gritaría Dios te ama. Jesús es la voz de toda la escritura cuando dice, el Padre os ama. Todo lo que el Padre hace y dice en la Biblia es amor. El amor de Dios se expresa en un hecho único. Jesús viene a vivir como Dios y hombre en diálogo de amor entre Dios y los hombres. Tanto amó Dios al hombre que le entregó a su hijo para que tenga vida. Esta es la gran revelación que tenemos que creer, acoger y vivir. Esto es lo que hizo la Madre Maravillas y nos invita a comprobar qué implicaciones tiene esta verdad en nuestra vida. Ni la palabra de Dios ni la vida de los santos nos deben dejar indiferentes. Al contrario, deben ayudarnos a profundizar en esta realidad de sabernos amados por Dios, pues es definitivo en la vida espiritual. Porque nosotros no aprendemos a amar amando, sino siendo amados. Tenemos que recibir el amor para después poder responder con amor a tanto amor recibido. Cristo es el Hijo amado del Padre y así lo expresa el Padre en el momento del bautismo. Cuando al salir del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu en forma de paloma descendió sobre él y se oyó la voz del Padre que le decía, Este es mi Hijo, el Amado. En él he puesto mis complacencias. En estas palabras dichas a Jesús, participamos por gracia los cristianos, porque somos hijos en el Hijo. Esta verdad Dios nos la ha revelado y la experiencia de ser amados de Dios posiblemente no está ausente por completo en nuestra vida. Pero parece como que no llega a ser la verdad fundamental. Y por eso no se opera en nosotros la transformación que ese amor exige. Damos vueltas alrededor de esta idea de sabernos amados de Dios. Nos gusta que nos hablen de esto. En ejercicios, en retiros, nos agradan los libros que tratan de este tema y de alguna manera buscamos que alguien nos convenza de este amor que Dios nos tiene. Pero con frecuencia no se aceptan las implicaciones de ese amor en la vida del cristiano. Evitamos, con nuestra actitud superficial y activista, profundizar en esa realidad que constituye nuestra felicidad. Hablamos del amor que Dios nos tiene, pero fácilmente nos contentamos con palabras que no llegamos a creer del todo, mientras vamos de una parte a otra para acallar lo que Dios quiere decirnos en el fondo del corazón. Un corazón lleno de deseos que, en ocasiones, no coinciden con los de Dios. Y por eso no nos encontramos totalmente satisfechos. Con la actividad, a veces, queremos justificar la falta de tiempo para escuchar la voz de Dios y conocer lo que Él quiere de nosotros. Esta situación nos mantiene en un continuo interrogante de si el largo camino que estamos haciendo nos lleva a alguna parte. Y fácilmente, esta situación puede llevar al desánimo porque no se alcanza lo que el corazón anhela. Ser amados de Dios es el origen y la plenitud de la vida del Espíritu. Las palabras de San Agustín, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Expresan bien el recorrido que cada uno tiene que realizar para convertirnos en lo que realmente somos, hijos amados de Dios. El sabernos amados de Dios no es un bonito pensamiento, es una realidad que tiene implicaciones en nuestra vida, en cuanto pienso, hablo y hago. Nuestra vida con frecuencia se ve polarizada por las presiones que recibimos en la familia, la comunidad, la comunidad, el trabajo, los acontecimientos. Y esto nos hace olvidarnos de lo principal. No ocurre así con la Madre Maravillas. Ella vivió en un ambiente con unas personas, tenía trabajos importantes que ocupaban su vida, pero tenía siempre presente su origen y su meta. Dios, de su amor, venía y a él iba, y en él se desarrollaba todo cuanto hacía, y eso se expresaba en su conducta. Y la razón es porque las corrientes más profundas de su vida estaban arraigadas en Dios, y eso influía y determinaba su comportamiento. Y esto es lo que comunicaba con su vida y con sus palabras. El amor del Señor hacia las almas no tiene límite, que no lo tenga tampoco el nuestro. ¿Quién puede amarla y procurar su bien con el amor con que Él la ama, y con el poder y la bondad con que Él lo procura? ¿Cómo llena de amor el ver el que Dios nos tiene, y cómo consuela el pensar que Él sabe la verdad de nuestros deseos? Ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Así nos dice la Madre Maravillas cómo experimentó el amor que el Señor derramaba en su corazón. Una vez, estando con esa mirada general de amor únicamente, me pareció, se particularizaba un sentimiento del Señor. Y aumentando el recogimiento, con ese sentirse como aislada de todo lo demás, me pareció entender, quería el Señor que le dejase derramar la ternura y amor que había en su pecho, en mi pobre corazón. Esto fue viéndome envuelta en su bondad y misericordia. ¿Qué fe tenía la Madre Maravillas en este amor de Dios por ella? Y esto le daba esa serenidad y paz que irradiaba en medio de las más fuertes pruebas. Si queremos convencernos del amor que Dios nos tiene, no tenemos más que leer la Biblia y dejar que su palabra nos penetre y nos transforme. Son muchos los textos del Antiguo Testamento en los que Dios nos manifiesta su amor con palabras que no dan lugar a duda. Con amor eterno te he amado. Por eso he reservado gracia para ti. Yo te amo. Siempre te amaré. No temas. Yo estoy contigo. Pero es en el Nuevo Testamento donde el amor de Dios se ha hecho carne y sangre en la persona de Jesús. La finalidad de la encarnación es convencernos de este amor y salvarnos. Yo para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Es decir, de la fiabilidad del amor de Dios. Nos ha sido comunicado el amor que une al Padre y al Hijo en el Espíritu Santo. Este amor es origen de todo amor y de toda vida. Es la realidad más profunda y más radical. Y en este amor se nos hace participar por gracia. Hemos sido introducidos en el más íntimo y fecundo de los misterios, en el de la Trinidad. La encarnación del Verbo nos permite acceder a este misterio. Para comprender el amor de Dios por nosotros, nos ayudará la contemplación de la pasión del Señor, que debe ocupar un lugar privilegiado en la oración del cristiano. Es necesario haber contemplado durante mucho tiempo a Cristo entregándose al Padre en la agonía. La cruz, alzada en el centro de la historia humana, es el testimonio elocuente del amor de Dios por los hombres. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. El amor de Cristo, que contemplamos en la pasión, se hace carne y sangre en la Eucaristía. Ahí Jesús nos entrega su cuerpo para iniciarnos en la entrega de nuestra vida al Padre y a los hermanos. Tomando conciencia de nuestra incapacidad de amar, surge el deseo ardiente de recibir su amor. Y este amor que acogemos es necesario que lo expresemos en actos concretos. Y por eso es el mismo San Juan el que nos dice que tenemos que amar no de palabras, sino con obras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al prójimo como a ti mismo. Antes de enunciar estos dos mandamientos, Jesús nos comunica la buena noticia del amor de su Padre. No empieza por los mandamientos. Estos son consecuencia y consecuencia necesaria de la buena noticia. Si realmente nos sabemos amados por Dios y creemos en ese amor, tarde o temprano llegaremos a corresponderle. Y si creo que Dios me ama y me acepta a mí, comprenderé que Dios ama y acepta al otro como es. Y de ahí brota el segundo mandamiento, que yo también le amaré, y comenzaremos a amar y aceptar a los demás tal como son. Los dos mandamientos brotan como espontáneamente de la convicción de que somos amados por Dios. San Juan de la Cruz, cuya doctrina también conocía y vivía la Madre Maravillas, dice Si el alma busca a Dios, mucho más le busca a su amado a ella. Y si ella le envía a él sus amorosos deseos, él a ella le envía el olor de sus ungüentos, que son sus divinas inspiraciones y toques. Efectivamente, Dios es amor, y despierta sin cesar amores nuevos. Este amor de Dios no debe conducir ni a equivocadas condescendencias, ni a la autocomplacencia. Y no basta con haber sido alcanzados por el amor de Dios. Jesús nos dice, permaneced en mi amor. Debemos, por tanto, tomar y mantener agarrada la mano que se nos tiende. Debemos hacer nuestra morada en ese amor y estar firmemente convencidos de él. Vivirlo en todas las dimensiones y en todos los momentos de nuestra vida. El sabernos, amados por Dios, no debe reducirse a un pensamiento con el que tratamos de justificar nuestra pereza y nuestro egoísmo, pensando que Dios nos ama a pesar de todo. Esto no sería acoger el amor que Dios nos tiene, y las consecuencias en la vida espiritual podrían ser lamentables. Pero cuando, a pesar de nuestros límites, y sin pactar con ellos, experimentamos este amor que Dios nos tiene, tanto más generosamente vivimos y ponemos en práctica nuestra fe. Por eso, la fe en el amor que Dios nos tiene, nos lleva a la observancia perfecta de la ley. La persona que tiene una fe así, observará los más mínimos detalles de los mandamientos, no para granjearse el amor de Dios, sino como fruto de la certeza de ese amor de Dios que quiere que los cumpla. Este amor de Dios es el que nos hace dóciles y obedientes a todo su querer. A tanto amor de Dios, el hombre ha respondido con el pecado. Quien cree en el amor de Dios, experimenta y reconoce su propio pecado y la necesidad de salvación, porque es San Juan el que nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Llama la atención la insistencia con que Madre Maravillas manifiesta ser una pecadora, y esto no le impedía tener plena seguridad del gran amor que Dios le tenía. Por conocer mejor ese amor, podía ver mejor sus debilidades. Y así escribe. El Señor me hace ver mi vileza y su misericordia. Solo quisiera hacer cuanto le agrade, abrazar con todo el amor de este miserable corazón su voluntad santísima, olvidándome de mí y desagraviándole por lo muchísimo que le he ofendido. El Señor bien conoce nuestra miseria, que de ella es caer y de su misericordia perdonar. Hay que conocer, además de la verdad de la propia miseria, esa otra verdad de la inmensidad de su amor y no olvidarlo. Se ve y se siente pecadora. Tiene conciencia de su debilidad. Está segura, convencida interiormente de lo inútil de los esfuerzos humanos de su naturaleza pecadora. Siente en el fondo del alma sus debilidades, sus flaquezas, sus pecados. En realidad, sin perder la inocencia, vivió el auténtico sentido del pecado. Es curioso ver cómo los santos son los que se consideran los más grandes pecadores. Y no es que no digan la verdad, sino que como conocen más a Dios, a su luz ven con más claridad sus faltas. Conocemos el caso de Santa Teresa de Jesús, que dicen no cometió pecado mortal. Y sin embargo, ella habla de sus muchos y grandes pecados. Ella era plenamente consciente de que, como persona humana, no pasaba de ser infinitamente pequeña, limitada y débil. Estaba marcada por la propia imperfección, que por sí conduce al pecado. Sólo el amor providente de Dios podía librarla de esa experiencia pecaminosa personal que en nuestra condición actual experimentamos. Conocemos la vida de Santa Teresita. Y ella afirma, yo me siento como el publicano, una gran pecadora. Santa Catalina de Siena llegó a decir que el Señor le hace comprender que ella era no amor. Madre maravillas, se ve y se siente gran pecadora y tiene una especial devoción a Santa María Magdalena, a quien le gusta contemplar a los pies del Señor, donde obtuvo el perdón de sus pecados. Quien lea algunos de los escritos de estos santos, sin conocer sus vidas, podría deducir que habrían dejado mucho que desear, tanto y tan frecuentemente enaltecen sus faltas, como es el caso de la Madre Maravillas. ¿Exagera por una malentendida humildad? ¿Se engaña a sí misma? ¿Era pesimista y estaba llena de angustias y complejos? Nada más lejos de la realidad. Y lo hemos podido comprobar en su vida. Era toda una personalidad madura e integrada. Sana, serena, emprendedora, de buen humor y de gran amor. Amable. Todas las personas que le conocieron declaran unánimemente que fue un prodigio de sensatez, de prudencia, de serenidad, de equilibrio, de paz inalterable en medio de las circunstancias tan complejas en que le tocó vivir y actuar. Por eso, ante el gran amor de Dios, se reconoce pecadora. Pero esto no la deprime ni desanima, porque experimenta y vive bajo la mirada de ese gran amor de Dios que la ama a pesar de su pobreza. Descubre el amor de Dios en el fondo de su corazón y en todo cuanto le rodea. Si viviéramos así, haríamos realidad lo que dice también Santa Catalina de Siena. Estamos hechos de amor. La santidad entra en nuestra existencia cuando, en todos los acontecimientos, agradables o desagradables, descubrimos el amor que Dios nos tiene. Al contemplar el corazón de Cristo, que se entrega por nosotros, descubrimos el amor infinito que nos tiene. A fuerza de oración y contemplación, es como se llega a comprender algo de la anchura, longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Cuando el amor de Dios se revela así y lo acogemos, es cuando comprendemos la extensión de nuestro egoísmo y de nuestra ingratitud. Y es, sobre todo, contemplando la pasión de Cristo, como llegaremos a percibir su amor sin medida. La Madre Maravillas experimentaba un gran dolor por los pecados que se cometían. Y al percibir la pérdida del sentido del pecado en el mundo actual. Es sensible a las ofensas que contra Dios se cometen. Y así dice, ¡Cuántas ofensas de Dios! ¡Y qué pena ver qué pocas almas le sirven de veras de las que parecen suyas! Al ver tantas ofensas que se le hacen a Dios, parece que llega a lo más íntimo del alma. ¡Pobres almas! ¡Que huyen de quien tanto les ama y tanto desea su bien! Pero ella no se contenta con lamentaciones inútiles. Responde al amor de Dios. Ora y repara. Hoy, en algunos ambientes, se bromea acerca del pecado como si se tratara de la cosa más inocente. El mundo condimenta con la idea del pecado sus productos y espectáculos para hacerlos más atractivos. Habla del pecado, incluso de los más graves, como si no tuvieran importancia. Tienen miedo a todo, a la enfermedad, a la guerra, a la muerte, pero no tienen miedo al pecado. Y Jesús nos dice precisamente lo contrario, que no tenemos que temer a los que dañan el cuerpo, sino a los que buscan nuestra perdición eterna. Esta situación ambiental ejerce una influencia tremenda también sobre los creyentes, e incluso sobre los religiosos y religiosas, que quieren vivir a pesar de todo según el Evangelio. Este ambiente lleva a una especie de adormecimiento de las conciencias, una especie de anestesia espiritual, y como consecuencia, produce una mediocridad en el nivel de la vida espiritual. El pueblo cristiano, en amplios sectores, ya no reconoce al verdadero enemigo. Muchos de los que hablan de pecado, tienen de él una idea completamente equivocada. No podemos negar el pecado. San Juan dice que si afirmamos estar sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y convertimos a Dios en un mentiroso, pues Dios dice que hemos pecado. Si decimos que no hay pecado, la pasión y muerte de Cristo no tienen significado. Habría derramado su sangre por nada. Pero él nos dice que la derramó para alcanzarnos el perdón de nuestros pecados. Y no basta que se acepte la doctrina de la Biblia y de la Iglesia sobre el pecado. Se nos pide un reconocimiento del pecado no sólo teórico, sino existencial e individual. Este reconocimiento consiste en tomar conciencia de mi propio pecado. El pecado está a mi lado, dentro de mí. No son los santos los que se engañan cuando se consideran grandes pecadores. En realidad somos nosotros los que nos engañamos, los que no comprendemos, los que no vemos, los que vivimos en la oscuridad y en la mentira, en la mera apariencia, por costumbre, rutina y falta de sensibilidad. Santa Teresa, que sabía bastante de Dios y del hombre, pone el famoso ejemplo del rayo de luz que al penetrar en una habitación a oscuras puede iluminar pequeñas motitas de polvo que están suspendidas en el aire y que de otro modo no advertiríamos. Ver el pecado depende de la luz y de la vista. Y los santos veían su conciencia con la luz del Espíritu Santo que les penetraba como un rayo láser hasta lo más profundo de su corazón. El pecado es algo que hoy minimizamos enormemente a pesar de que vemos que Jesús le daba una gran importancia y así lo manifiesta en aquella última cena con palabras que se repiten en la celebración de la Eucaristía y nos puede dar una idea de lo que ha supuesto el pecado. Este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es para Jesús y debería ser para todos los cristianos un asunto mucho más importante que la salud corporal y la prosperidad material. Ante el pecado es posible que no le demos toda la importancia que tiene. Nos justificamos diciendo que somos así, que todo el mundo lo hace, que son cosas superadas. un tema de tanta importancia no podemos tratarlo con superficialidad y ligereza. Dios nos ama y si acogemos ese amor Él nos transforma radicalmente en las profundidades de nuestro ser. a vivir así nos invita la Madre Maravillas con su testimonio y esto nos hará vivir gozosamente y en paz. la Madre Maravillas de la Madre Maravillas de la Madre Maravillas la Madre Maravillas de la Madre Maravillas de la Madre Maravillas Entregarse al amor En toda la espiritualidad de la Madre Maravillas ejercieron una influencia decisiva Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Su vida religiosa así como las obras y quehaceres de la Madre Maravillas resultarían incomprensibles si no se relacionaran con el espíritu de Santa Teresa de Jesús a la que siempre se refiere en sus escritos como la Santa Madre. Procura seguir sus pasos hasta en los más mínimos detalles habla de ella a cada instante los hechos y los dichos de la mística doctora fundamentan su manera de proceder y su espiritualidad hasta llegar a amar a Dios con locura y sin seso empleando palabras de Santa Teresa. Expresivo es a este respecto el cuarteto que dedicó a una hermana santas tan santas como esta hay muy pocas o ninguna y pensar que esta es mi madre y que yo soy hija suya. Para ella Santa Teresa no tiene parangón todo lo de esta santa es admirable. Hasta las frases hasta la terminología de sus cartas es profunda y claramente teresiana. El estilo ascético y amoroso de sus virtudes y de las virtudes que cultivó en sus hijas llevan también el sello teresiano. La caridad la humildad la sencillez el desprendimiento la pobreza todo tiene sabor teresiano. Su cristocentrismo es típicamente teresiano. Cristo nuestro bien dirán Santa Teresa y la Madre Maravillas innumerables veces como una consigna y una explicación de sí mismas. Pero la vida espiritual profunda de la Madre Maravillas se explica mejor a la luz de las enseñanzas de San Juan de la Cruz. Su espiritualidad está en la línea de la espiritualidad del autor de la noche oscura y sus ejemplos de amor a la cruz fueron seguidos fielmente por ella. El lema Padecer y ser despreciado por vos de San Juan de la Cruz fue el santo y seña de su vida y las lecciones de las nadas el alma de su ascesis. Además de estar cuajados sus escritos de citas de San Juan de la Cruz su espiritualidad respira el espíritu sanjuanista en el camino hacia la unión transformante. Y es que todos cuantos se acerquen a los escritos de San Juan de la Cruz quedarán impresionados por lo esencial de su doctrina. El tema que él aborda en toda su obra es, sencillamente, el de llevar al hombre a la unión más alta posible con Dios que se puede alcanzar en esta vida. De eso se trata. Y lo hace de una manera práctica por aproximaciones y repeticiones sin pretender escribir un tratado metódico. Él trata de subrayar cómo esa obra de unión y transformación del hombre con Dios es tarea divina que se realiza por el Espíritu que pone en ejercicio las virtudes teologales. A esta acción de Dios el hombre tiene que prestar una colaboración activa y pasiva hacer y dejar hacer. Pero como el hombre está deteriorado por el pecado es absolutamente necesaria la purificación de sus miserias a fin de que pueda realizarse y profundizarse esa unión entre Dios y Él. Este aspecto del amor purificante y a la vez transformante es el tema principal de los libros Subida al Monte Carmelo y De la Noche Oscura. Luego en los comentarios al cántico espiritual y a la llama de amor viva se detiene más en la acción del amor de Dios en nosotros. Lo que el santo pretende es convencer a los hombres de que dejen con disponibilidad generosa actuar al Espíritu Santo y quieran vivir de fe y amor puros a fin de poder llegar a esa alta madurez espiritual a esa divinización posible que es a la vez la verdadera humanización la consecución del plan de Dios en nosotros del Dios uno y trino que es amor infinito. Él no se detiene a explicar todo da por sabidas muchas cosas ni tampoco baja a detalles de la vida práctica porque sabe que la solución de muchos problemas de la vida espiritual quedan resueltos cuando se ha entrado en la espesura del amor. Su doctrina podría resumirse así hay que entregarse y dejarse poseer por la llama de amor viva para que purificado el hombre a través de terribles noches oscuras se humille y purifique hasta las raíces del ser y se transforme en brasa viva que llamee en ella misma. Se trata de una mística de silencio esencial de muerte y de vida que permite a nuestra nada pecadora abismarse en el todo. toda esta tarea divino humana exige un clima de oración contemplativa. Ese encuentro entre Dios y el hombre comporta un conocimiento amoroso o un amor iluminado que de hecho Dios hace cada día más infuso más sencillo más profundo a la vez. Él habla de contemplación infusa secreta pacífica amorosa de Dios que si le dan lugar inflama al alma en espíritu de amor. Porque la contemplación es ciencia de amor la cual es noticia infusa de Dios amorosa que juntamente va iluminando y enamorando al alma hasta subirla de grado en grado a Dios su Criador porque sólo el amor es el que une y junta el alma con Dios. Conocimiento amoroso que ahora se tiene en el ámbito de la fe pero una fe muy purificada y pura inflamada por la caridad. Por eso de suyo inefable intraducible a nuestro lenguaje humano como el mismo santo reconoce al querer expresarse. Por medio principalmente de símbolos es como San Juan de la Cruz intentaba balbucir este misterio un misterio que abisma al hombre en lo profundo de Dios y le invita a participar en el misterio trinitario. Madre Maravillas conocía esta doctrina. Después de la palabra de Dios sin duda es de la que más se alimentaba. Leía y meditaba sus escritos y por lo bien asimilados que los tiene afluyen con frecuencia a sus labios y a su pluma. Aunque la obra de Dios en cada persona es única sin duda su espiritualidad recibe mucha influencia de San Juan de la Cruz y ella misma lo reconoce. Nos dice que ha leído y releído al santo pero no haría falta que lo dijese pues basta leer sus cartas ya que aunque no le cite en ellas expresamente el eco sanjuanista es muchas veces evidente. En las cartas que dirige a sus directores se destaca más la influencia de San Juan de la Cruz. En las que dirige a sus hijas y a otras personas se ve más el estilo de Santa Teresa. Y a ella la sigue con toda fidelidad en su vida religiosa y sabe vivir y conservar con todo vigor la reforma teresiana. Al intentar seguirla en su caminar hacia la unión con Dios veremos la influencia que estos dos santos ejercieron en todo el proceso. En la raíz de todo amor hay un deseo de entregarse al otro gratuitamente y de forma íntegra. Entregarse es no buscarse en nada ni en lo espiritual ni en lo material. No buscar la propia satisfacción sino el querer de Dios. Este es el camino que lleva a la cumbre del monte de la perfección a la unión de amor con Dios. Una persona que se entrega a Dios sin reserva se convierte en llama viva capaz de comunicar ese fuego a los demás. Y este fue el deseo y la vida de la Madre Maravillas entregarse al amor. Desde muy pequeña vemos como la vida de los santos que le leía a su abuela despertaron en ella deseos de imitarlos y quiso consagrarse al Señor con una fórmula que tantas veces había oído en la lectura de la vida de los santos y en concreto en la de Santa Inés cuando tenía una edad parecida a la suya y dice así Prometo ser tuya para siempre. Promesa que no sólo ratificará a lo largo de su vida sino que irá creciendo a medida que crece su amor al Señor. De alguna manera coincidirá todavía sin conocerla con lo que mucho antes hizo Santa Teresa llevadas las dos del mismo amor y a la que luego ella seguiría y llamaría su Santa Madre. Santa Teresa muy jovencita con su hermano Rodrigo casi de su edad se extasiaba leyendo vidas de santos y tormentos de mártires y ella misma dice que si el cielo era tan para siempre 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 bien merecía la pena sufrir algo y un día se escaparon los dos hermanos con el deseo de ir a tierra de moros a buscar el martirio para ganarse de golpe y con toda seguridad el cielo lo dice ella misma como veía los martirios que por Dios los santos pasaban parecíame compraban muy barato el ir a gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así y juntábame con este mi hermano a tratar qué medio habría para esto concertamos en irnos a tierra de moros pidiendo por amor de Dios para que allá nos descabezasen si a la madre maravillas se la ha llamado la santa teresa de nuestros días se ve que Dios puso en sus corazones los mismos ideales desde pequeñas el amor de Dios actuaba en ellas a medida de su edad y este amor fue creciendo a lo largo de sus vidas pero en el proceso espiritual entregarse al amor exige renuncia para que Dios sea el máximo interés para mí el centro de mi vida la perla preciosa que quiero adquirir tengo que renunciar a otros valores o cosas secundarias que me impiden alcanzar la meta a la que aspiro la entrega exige la opción por una persona Dios y esta entrega exige renuncia la experiencia o la fe en un Dios que se da absolutamente al hombre para que este sea todo suyo conduce necesariamente a optar libre y decididamente por él como el único amor de su vida Dios no se revela al hombre como un objeto de mero conocimiento sino como un amigo como un hermano como un esposo Dios es una fuerza transformadora metida en la entraña del hombre el hombre situado ante Dios debe asumir esta relación divina en un acto consciente y libre que cruce de punta a punta su vida dándole sentido abriéndose a la trascendencia el hombre debe caminar en comunión con Dios o como dice Santa Teresa abrazado a solo Dios siempre hay que tener en cuenta que el Dios hacia el que el hombre va no es una idea sino una persona que le ha tomado en serio que está ahí en la corriente de su vida esperándole y amándole y esta es la experiencia de Santa Teresa al recibir la gracia de descubrir el amor total que había mostrado Dios al hombre en Jesucristo y esto le llevó a entregarse por entero sin división la historia hay que comenzarla siempre del lado de Dios para que el hombre sepa cómo tiene que estar en la vida cómo tiene que dar una respuesta existencial a la realidad de ser hombre tiene que saber primero cómo y quién es aquel ante el cual tiene que estar y cómo tiene que estar hay que saber la razón fundamental de la existencia y del propio destino y esto es lo que hoy se ignora en muchas ocasiones Santa Teresa se dirige con su palabra de fuego a personas para quienes Dios no es un extraño lo llevan en su vida y en sus labios lo han elegido por amigo y le piden a Teresa que les diga cosas interiores que le partícipes de las abundantes riquezas de que la saben portadora a todos cuantos quieren oírla y hoy a nosotros ella curtida en la sabiduría divina y de un humano realismo nos dice así das a solo Dios la persona se sitúa frente a frente con Dios en soledad Dios invita al hombre a arrojar fuera de sí las cosas tras de las cuales tendemos y nos llevan al derramamiento a la dispersión la llamada a poner a Dios en el centro de la vida se dirige a todos tanto a los principiantes como a los que van más adelante que no hay que privar a nadie de lo que es destino y vocación de todos no hay que recortar el ideal empequeñeciéndolo el hombre no se define por lo negativo sino por lo positivo no por los amores que deja sino por el amor solo se entiende la renuncia desde la posesión y al mismo tiempo solo es posible el desprendimiento cuando lo motiva a un amor mayor y mejor como San Juan de la Cruz como Santa Teresa como la Madre Maravilla como todos los santos tenemos que basar el desprendimiento de todo lo creado sobre la positiva elección de Dios como el amor de nuestra vida y es que nuestra vida no tiene que ser una ruptura con la realidad creada sino una comunión con Dios no un movimiento de distanciamiento de las cosas sino de aproximación al creador de todas la atención debe recaer sobre la persona para la que se quiere vivir Dios tiene que ser nuestro centro de interés un Dios percibido por la fe el mundo las cosas las personas sin duda nos traen problemas para poder vivir así y el mismo San Juan de la Cruz el que nos da la solución amar a Dios durante el tiempo de prueba que es nuestra vida terrenal es obrar despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es Dios la actitud ha de ser entregarse a Dios y desprenderse de todo lo demás no tenemos que pactar con medianías hay que atacar el problema de frente y el mismo Santo nos enseña que tanto se me da estar asido por un hilo como por una cuerda gruesa en tanto que se me impide volar por tanto se requiere una adhesión total a Cristo la persona que haya en él todo todo lo demás lo olvida la renuncia que exige la entrega total sólo puede entenderse cuando el hombre ha encontrado el todo en la persona a quien se consagra el amor es opción radical y totalitaria por Dios y al mismo tiempo es y con las mismas características renuncia de todo y este desprendimiento no se dirige sólo a las cosas que os rodean nos alcanza a nosotros mismos a nuestra propia persona que es el peor enemigo nos referimos al aspecto negativo de la persona esa base de tendencias personales que tenemos que combatir esas inclinaciones negativas por las que procuramos imponernos a los otros son las propiedades viciosas de la propia voluntad las que nos hacen verdaderamente daño y por eso detienen la entrega total a Dios las preocupaciones vanas inútiles y nocivas que alimenta el que sigue su propia voluntad el que quiere que todo suceda según él piensa ama o gusta personalmente en lugar de desear que todos procedan y todo suceda según la voluntad de Dios mientras tengamos voluntad propia estaremos cargados de preocupaciones no tendremos la verdadera libertad de espíritu y no es que siempre se trate de cosas ilícitas basta que queramos cosas de suyo buenas pero según nuestra voluntad según nuestro criterio sin tener en cuenta el deseo de Dios hay que mirar hacia arriba por encima de nuestros conceptos humanos por buenos que sean hay que atender siempre a la voluntad de Dios en vez que a la nuestra porque el señor tiene sus fines y la mayoría de las veces sus caminos son misteriosos el señor aún a través de oscuridades deficiencias y faltas realiza el bien de las almas que quieren entregarse del quieren amarle realmente la regla determinante de nuestra conducta no debería ser nuestro modo de ver ni nuestro gusto por bueno que parezca sino la realización del plan divino el deseo de que todo suceda según el querer de Dios podemos tener deseos particulares pero no descorazonarnos cuando vemos que nuestros planes no se realizan sino practicar entonces amorosamente la abnegación se trata siempre de medios y lo que tenemos que buscar es el fin que es la gloria de Dios así es como vivió la madre maravillas al verla actuar en su vida hemos podido comprobar su ascética purificación activa en renuncias y penitencias el desprendimiento de las criaturas le acompañó toda la vida supo renunciar a una posición social que le habría hecho brillar en el mundo y llevar una vida cómoda pero renunció a todo por un amor más grande y por ser eso lo que Dios quería para ella amó mucho a sus padres pero aceptó con generosidad la separación de su padre por la muerte y la de su madre al ingresar en el Carmelo la más dolorosa de su muerte amó también a sus directores pero estuvo siempre muy atenta a que ese amor fuese purificado lo que le llevó a interrogarse y a consultar sobre ello el señor se los fue quitando y ella lo fue asumiendo con amorosa adhesión a la voluntad de Dios a sus hijas las amó entrañablemente las separaciones que le impusieron las fundaciones unas veces a ella la que salía y otras porque se iban hermanas de la comunidad le costaban pero lo aceptaba con toda generosidad y el camino no siempre está terminado cuando parece que ya hemos dominado nuestra sensibilidad nos pueden brotar tendencias que creíamos tener superadas cuando maravillas tiene que dejar las jabatuecas confiesa con ese realismo tan característico suyo hace mucho tiempo que no he tenido deseo de nada exterior sino de que se cumpla en todo la voluntad de Dios y ahora me encuentro deseando quedarme aquí que soledad me encanta me da mucha pena notar en mí ese deseo y lo que deseaba era bueno la mayor soledad pero en ti pero que lo más perfecto es hacer lo que agrada al Señor esta vemos que ha sido siempre la norma de su vida y lo repetirá de mil de miras pero siempre en el mismo sentido lo único que importa esta es agarle y tu voluntad que me debe importar a mí todo sino agradar al Señor lo único importante es agradar a Dios nuestro Señor y el juicio suyo que los de las criaturas suelen ser equivocados unas veces en mal y otras en bien y lo que únicamente vale es lo que seamos delante de nuestro Dios que bien perfila como los juicios de los hombres pueden ser equivocados a veces cuando nos juzgan mal pero otras nos juzgan bien si no estamos acostumbrados a vivir como ella fácilmente creemos que solo se equivocan cuando nos juzgan mal esta voluntad de Dios hemos de cumplirla en lo grande y en lo pequeño yo creo que al Señor no le importa en absoluto nuestra nada y miseria de arreglar limpiar y cambiar se encarga Él la cosa es que le amemos y hagamos tan nuestra su voluntad divina cosa que trae de suyo el amor que ella sola rija nuestra vida en lo grande y en lo chico en lo exterior y en lo interior y no nos ocupemos más que de cumplirla y sobre todo de dejar que se cumpla en nosotros verdaderamente sólo esto tiene importancia en la vida en estos cuatro días de destierro tiempo sólo le importa y le urge para crecer en el amor hay que aprovechar este corto tiempo de la vida para crecer en el amor de quien tanto nos ama y así amarle eternamente para siempre cuanto quepa en el corazón humano qué pequeño parece todo y es todo lo de esta vida a esta verdadera luz y como lo único que importa es que dejemos se cumpla en nosotros plenamente esa adorable voluntad de nuestro Dios y lo que a ella le importa es conocer la voluntad de Dios aunque sean cosas costosas sabiendo lo que el Señor quiere lo que a él más le agrada todo con su gracia se hace fácil por mucho que cueste la cosa es saberlo pero buscándolo con toda el alma no lo negará el Señor en el texto siguiente queda bien patente la influencia de los dos reformadores del Carmelo la de cereza en la expresión Cristo nuestro bien Tansiana y en la de morar agradado nos recuerda la doctrina del santo sobre las distintas formas como Dios puede morar en el alma en unas desagradado y en otras notrado madre maravillas en el siguiente texto desea que more agradado haga morar a Cristo nuestro bien cada día más agradado en su corazón que es cosa fácil puesto que él nos da para ello todo cuanto necesitamos este es su pensamiento pero podemos acercarnos a su experiencia cuando dice hace unos días estando sufriendo mucho en la oración me sentí recogida y me pareció entender cómo sólo debía poner todo mi cuidado en abrazar la voluntad de Dios que el cumplimiento de ella era lo único importante y en eso estaba toda santificación y aquel mismo día en la oración de la tarde tuve todo el tiempo delante estas palabras me llenáis de alegría con todo cuanto hacéis y en otro momento lo único que deseo es multitud de veces al día decir al Señor que sólo quiero vivir para amarle y agradarle que quiero todo cuanto él era él quiere y a pesar de todo bien sabe el Señor que aunque no sé si lo siento como lo digo es la verdad que llena estoy de mí misma y de mi miseria y en otra ocasión escribe me da el Señor tal deseo de amarle que no sólo durante el día no puedo pensar en otra cosa quedándose todas las cosas de la vida como por fuera sino tampoco en la oración y sin hacer yo nada para ello a veces se inflama tanto este amor que parece hasta físicamente no va a poder resistirse defunde esto no tengo más deseo que el de fundir por completo mi voluntad con la de Dios ni más pena que la de haberle ofendido y perdido así el tiempo que él me dio para amarle y servirle el lema que guiará toda su existencia es lo que Dios quiera como Dios quiera cuando Dios quiera quiere agradar al Señor hasta en el modo y en el tiempo que él quiera y aquí es donde los demás nos solemos perder en tantas ocasiones decimos que queremos hacer la voluntad de Dios y a veces la queremos cuando esa voluntad coincide con la nuestra o tratamos de acomodarla en cuanto al modo o el tiempo y así podemos terminar desviándonos de los planes de Dios Madre Maravillas puso a Dios en el centro de su vida y por eso pudo vivir así al entrar en el convento tenía un solo ideal integrarse del todo al Señor amar y pedir por la gloria de Dios y la salvación de los hombres y vivir lo más oculta que pueda todo lo realizó según iba entendiendo que era la voluntad de Dios cumplir la voluntad de Dios y gozarse en ella este fue su ideal y el mensaje que se desprende de toda su vida vivir así produce un gozo íntimo este es el secreto de su vida nada le hacía perder la paz porque en todo veía el querer de Dios y para él quería vivir ella lo consiguió a lo largo de su vida su vida senta de sufrimientos de todo tipo desde la persecución y la violencia a los dolores físicos y morales en los santos y a esto nos invitan y la violencia y la violencia y la violencia Amén. 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 Imitar lo más posible a Cristo. El camino hacia la unión con Dios no es fácil a la naturaleza. Hay que caminar por la senda estrecha de la que nos habla Jesús y que es la que nos propone San Juan de la Cruz como la más rápida y segura para alcanzar el monte de la perfección. La fuerza para alcanzar la meta la da el amor porque nadie se arriesga a una labor de mortificación sin previas ansias de amor. Y para alcanzar la abnegación y la renuncia da unas reglas de oro. Lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerarse para saberla imitar y a verse en todas las cosas como se hubiera él. Tanta importancia da San Juan de la Cruz a la imitación de Cristo que aconseja. Desee hacerse en el padecer algo semejante a este gran Dios nuestro, humillado y crucificado, pues que esta vida, si no es para imitarle, no es buena. Este consejo lo siguió la Madre Maravillas al pie de la letra y puede escribir con toda verdad, yo no quiero la vida, sino para imitar lo más posible la de Cristo. Los santos tienen coincidencias hasta en las expresiones con que formulan sus deseos. En todos encontramos como primer deseo de imitación el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cristo es la manifestación del amor del Padre, y hemos visto cómo la Madre Maravillas no duda en imitarle en el único deseo que mueve la vida de Cristo, hacer en todo la voluntad de su Padre. Repetidamente nos dice que Él para eso ha venido, para hacer lo que agrada a su Padre, que ese es su alimento, y en el momento supremo de la pasión dirá, no se haga mi voluntad, sino la tuya. A Jesús imitan todos los santos en lo que es decisivo en la vida. Para imitar la vida de Cristo, San Juan de la Cruz dice que hay que considerarla, hay que meditarla, hay que contemplarla, para haberse en todas las cosas como se hubiera Él. Y es lo mismo que dice San Ignacio en los ejercicios, ejercicios que Madre Maravillas no sólo conocía, sino que los hizo anualmente a lo largo de su vida, en muchas ocasiones dados por jesuitas y varias veces por el Padre Torres. Pues San Ignacio, antes de comenzar las contemplaciones de la vida de Cristo, propone una petición que es fundamental a lo largo de toda la experiencia. Conocimiento interno de Cristo, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. La triple dinámica que se propone en esta petición consiste en un conocimiento interno de Cristo que lleva a un amor por su persona, que se traduce en seguimiento. Todo esto lleva al proceso de identificación con Él. San Pablo apreciaba de tal modo este conocimiento que estaba dispuesto a darlo todo por Él. Estas son sus propias y expresivas palabras. Pero lo que para mí era ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo lo tengo por pérdida ante el sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sacrificado todas las cosas, y las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y encontrarme con Él. Estas palabras de San Pablo nos hacen ver la diferencia que hay entre conocer todo sobre la persona de Jesús y conocer a Jesús en persona. Sería lástima que supiéramos muchas cosas sobre Jesús, pero no le conociéramos internamente. Y esto puede darse. El conocimiento es impersonal cuando ese conocimiento nos deja neutrales ante Él, cuando no optamos decididamente por Él. El conocimiento que tenía San Pablo le hacía considerar a todo lo demás como pérdida, como basura, y le ponía en el corazón un deseo irresistible de alcanzar a Cristo, de desprenderse de todo, incluso del cuerpo, para estar con Él. Se trata de tener un conocimiento de Cristo superior, eminente e incluso sublime, distinto de conocer a Jesucristo según la historia, de modo externo. Y este conocimiento superior consiste en reconocer a Cristo como Señor. Y esto significa que reconozco a Jesús como mi centro, el sentido de mi vida, mi razón de ser, mi supremo bien, el amor de mi vida, mi alegría, mi gloria, mi Salvador, aquel a quien pertenezco y por quien estoy dispuesto a sacrificarlo todo. Conocer a Jesucristo es caer en cuenta de que Jesús resucitado es una persona viva, que está delante de mí, que me llama por mi nombre y que me ama. Existe un conocimiento que es experiencia, es decir, un gustar y tocar. Y es que conocer, en el lenguaje bíblico, significa poseer. Hablando del resucitado, dice San Agustín, Si uno, cuando está en la tierra, no puede tocarlo, ¿quién entre los mortales podrá tocarlo sentado en el cielo? Ahora bien, ese tocar representa la fe. Toca a Cristo quien cree en Cristo. Esta es la experiencia de los santos. Este conocimiento interno no es algo lejano a nosotros. Jesús está en nuestro propio corazón. Quizás solo necesitamos reconocerlo. Este conocimiento interno es para que más le ame. Amar a Cristo. No es posible conocer a Cristo internamente, sin enamorarse de Él y dejarse cautivar por su bondad. Cuanto más profundo sea nuestro conocimiento de Él, tanto mayor será nuestro amor por Él. Y cuanto más le amemos, más profundamente le conoceremos. Porque, para conocer realmente a una persona, es imprescindible verla con los ojos del amor. Jesús pretende ser amado de este modo. En general, los líderes políticos o reformadores religiosos proclaman un ideal o un programa exterior a sí mismos. Solo Jesús hace de sí mismo el centro de su doctrina. La conversión en última instancia consiste en dirigir totalmente nuestro corazón al Padre, a Cristo, entendiendo corazón en su sentido bíblico como centro de la personalidad, sede del Espíritu, de la libertad, de los afectos de la persona. Y por eso, quien se convierte de este modo, vivirá conforme a los mandatos y deseos del Padre y de Cristo en el Espíritu. Se trata de tener un corazón vuelto a Cristo. Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Un corazón que asume los valores, criterios y puntos de vista con respecto a Dios, al mundo, a la vida, al hombre, que tiene Cristo. Y es San Pablo el que nos dice, Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo. No dudemos en entregar nuestro corazón a Cristo, en derramar sobre Él la riqueza de nuestro afecto. Hemos de esforzarnos por adquirir aquel ardiente amor que sintió San Pablo, un amor tan intenso que le permitió hacer las más atrevidas afirmaciones. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿El hambre? ¿La espada? Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un amor así lleva al seguimiento. Seguir a Jesucristo, imitarle. Somos llamados a seguir, a identificarnos con Cristo. Cuando Cristo nos invita a seguirle y llevar la cruz, no se trata de hacerlo tristes y desanimados. No hay nadie más feliz en el mundo que la persona que ha encontrado a Cristo y le ha entregado su corazón. Pero seguimos a un Jesús que dijo a sus discípulos que era necesario que el Mesías padeciera y así entrara en la gloria. Esto es lo que nos propone. Para imitar la vida de Cristo hay que meditarla, contemplar sus misterios en oración, tratar de penetrar en su corazón. Así le conoce, ama e imita la Madre Maravillas, como vamos a ver. Hemos visto que la vida de la Madre Maravillas estuvo marcada por el amor e imitación de Jesucristo. Apenas había ingresado en el convento cuando le invitaron a que cantase algo para probar su humildad, pues sabían que no tenía buena voz. Ella cantó una copla que pone de manifiesto donde tenía ya su corazón. Yo comprendí que el mundo no tenía con qué saciar mi pobre corazón. Me enamoré del Hijo de María y le entregué para siempre mi amor. Recordando este hecho y esta copla, años más tarde dice No sabe que me enamoré del Hijo de María y cada día y cada segundo me gusta más. Le quiero más y más. Asegura que lo que le llevó al Carmelo fue el deseo de imitar a Jesucristo, de seguirle de cerca, de pagarle con amor. son innumerables son innumerables las veces que expresa sus deseos de amarle con locura, de corresponder con excesos de amor al incomparable amor de Dios manifestado en Jesucristo. De ahí sus deseos de sufrir, de reparar, de entregarse totalmente por amor a aquel en cuyo amor cree a ciegas y ha palpado tantas veces. Se entrega contemplando ese corazón símbolo de su amor y de toda la riqueza interior que en Jesucristo le atrae y desea vivir en el callado asilo que expresa este verso que tanto le gustaba repetir. Dame callado asilo de tu pecho en la dulce amante herida como nido tranquilo de la alta roca hendida en sus quiebras al ave perseguida. En este asilo y sin salir de él vivió. Ese callado asilo se le abrió de par en par cuando aún era novicia y en él entró para no volver a salir jamás. En hacer en él su morada cifraba su felicidad y la felicidad de sus hijas a las que muchas veces expresaba sus deseos con frases como estas. Ahí las meto en el callado asilo de esa dulce amante herida. Crecer en el amor de Dios es el supremo ideal de la Madre Maravillas. Pensar que Dios lo espera de las almas y más aún que él mismo quiere aumentar su amor en ellas le hace soportar y aún desear todos los trabajos de la vida. Miren qué cosa eso de creer que no tenga límites el amor que se vaya dilatando el corazón a medida que éste crece. no les parece que hay que pedirle al Señor que nos envíe todo lo que haga que así se dilate más y más sea lo que sea que luego viene la muerte y ya no se puede dilatar más. En su vida como no podía ser de otra manera su amor a Jesucristo lo expresa en la Eucaristía. ¿Qué podremos saber de esa corriente de amor que de la Eucaristía iba a parar a su corazón? Si como ella ha expresado tantas veces no hay más que dejarle hacer abrirle las puertas disponerse a recibir los torrentes de amor de su corazón que está deseando darse podemos intuir cómo crecerá su amor al contacto con la Eucaristía. La fuente principal de esta gracia fue sin duda la Santa Misa y la comunión diarias durante su larga vida. A la luz de sus cartas de conciencia es como únicamente se puede asomar a su experiencia. ¿Cuántas horas de su vida pasó la Madre Maravillas acompañando a Jesús presente en la Eucaristía? Son muchas las horas que una carmelita pasa en el coro pero ella hacía mucho más. Ya desde su estancia en el escorial pasaba largas vigilias ante el Santísimo. En el cerro y sobre todo después de ser priora prolongaba su oración hasta altas horas hasta altas horas de la noche y cuando al amanecer llegaban las monjas al coro la encontraban siempre en él porque tenía la costumbre de levantarse en cuanto se despertaba. El padre Torres director suyo en aquella época comprendió pronto que se trataba de un alma privilegiada y le permitía todo lo que le pedía en materia de penitencia y oración. Por las cartas sabemos las muchas veces que pide permiso para pasar la noche en el coro porque le asegura que eso le descansa más que el dormir. En alguna de sus cartas deja constancia de las comunicaciones que el Señor le hacía. Lo que me dijo no me atrevo a decirlo ni puedo. Fueron palabras de mucho amor aunque algunas de reprensión. Desde el sagrario le sentía vivo y hablando sin duda alguna a mi corazón. Ahora que no eran palabras formadas como otras veces que sin oírlas al exterior se pueden decir justamente las que son sino como dándolo a entender con precisión en el fondo del alma. como San Juan de la Cruz la Madre Maravillas tenía bien asimilada la cruz de Cristo que el amor de quien tanto le amaba penetraba en su corazón y hacía suyo el consejo que el santo da bástele Cristo crucificado y con él pene y descanse. Y esta otra quien no ama la cruz de Cristo no busca la gloria de Cristo. De su pluma salen frases como esta la bendita cruz es la que más hace crecer en el amor. A una de sus monjas le felicita en el día de su santo con este singular deseo deseándole todas cuantas cruces sea capaz de soportar por su Cristo bendito. Y en otro momento escribe como decía el padre en una estampa en la cruz y bien clavada la desea usted ver siempre. Sí que es verdad que es cosa buena. El santo padre dice también hija no quiera otra cosa sino la cruz a secas que es linda cosa. Y la santa madre la medida de poder llevar gran cruz o pequeña es la del amor. y el beato Juan de Ávila pues le dan la cruz no dude que le dan al que en ella está. Así que ¿qué le vamos a hacer si no hay otro camino? como también dice la imitación y para acabar de una vez Cristo nuestro bien nos dice renúnciate a ti mismo toma tu cruz y sígueme. Todos los santos han tomado por modelo a Cristo y han seguido su invitación con decisión. Por eso lo que ellos dicen no son consejos teóricos sino fruto de su propia experiencia. Las palabras de San Juan de la Cruz de Santa Teresa de San Juan de Ávila y de la Madre Maravillas tienen tanta fuerza y nos da tanta seguridad el seguirlas porque están fundadas en la palabra de Jesús y en sus vidas. Este amor a la cruz no es fruto de temperamentos que quieren el sufrimiento por el sufrimiento. La motivación es de orden sobrenatural y el sufrimiento como tal repugna a la naturaleza. Por eso Madre Maravillas reconoce que siento necesidad de penitencia y sin embargo con gran confusión tengo que decir que la cosa más pequeña la hago con gran repugnancia. Aunque por una parte lo deseo por otra tengo como temor a lo que voy a sufrir. Los santos son como nosotros desean la cruz pero temen sufrir. La solución a este deseo que ella sentía de padecer por Cristo y la repugnancia que encontraba en la naturaleza la encontró en un texto de Santa Teresa. Hoy precisamente lo he leído en la Santa Madre. Le dijo el Señor así poco más o menos siempre me pides sufrimientos y luego los rehusas mas yo miro a lo que sé de tu voluntad y no a tu sensualidad y flaqueza. Esfuérzate que yo te ayudaré. Es que es más bueno mi Dios. Fácilmente en nosotros surge la tentación de tener en cuenta lo primero. Yo miro a lo que sé de tu voluntad y no a tu sensualidad. Y con esto nos queremos contentar pensando que Dios quiere el deseo y que no importa la realización. Lo que el Señor le dice a Santa Teresa es que es natural que la naturaleza se resista al sufrimiento y no le guste. Pero le dice esfuérzate y yo te ayudaré. Esto es lo que nos dice hoy a nosotros. Si la Madre Maravillas llega a escribir que la más pequeña penitencia la hace con repugnancia impresiona acercarse a lo que fue su vida de penitencia. fue fidelísima a lo que por regla tenía pero el amor del Señor le llevaba mucho más lejos. Acepta con alegría y por amor a Cristo las mortificaciones que nos vienen impuestas por el clima el trabajo y hace otras penitencias corporales. Lo que a nosotros nos parecen exageraciones los santos encuentran la razón en el amor e imitación de Jesucristo. Lo que ella copió para una monja respecto de la penitencia y la mortificación es la que practicó. Si quieres gozar de Jesucristo si quieres gozar de la alegría verdadera de los ángeles si quieres que tu alma se alegre llégate a la cruz de Jesucristo nuestro Señor. Madre Maravillas quiere imitar a Cristo seguirle por el camino seguro de la cruz por ese fue Él por nuestro amor y amor con amor se paga. leyendo sus cartas se ve bien lo que hay en su corazón esta es una de sus expresiones que demuestran lo que desea y lo que vive no querría uno hablar ni pensar más que en este amor incomprensible del Señor a nuestros corazones. en sus primeros años de priora había dado este consejo a una novicia el propósito que para mí lo encierra todo cumplido de veras es vivir en la presencia de Dios vivo muy amante y muy amado y esto va unido naturalmente al de agradarle en cada momento. así vive ella y así irá creciendo su amor e imitación de Jesucristo a lo largo de los años. Su única preocupación es conocer su voluntad y su único temor desagradarle. Dios vivo muy amante y muy amado es Cristo vivo con un corazón palpitante de amor que espera nuestra respuesta de amor. Es su compañero de camino el que hace suave su destierro aquel cuyo rostro desconocido y amado sueña con ver. Es la roca firmísima donde se fundamenta su esperanza y la morada donde quiere habitar. Es además un fuego encendido una hoguera donde se abisman sus pecados y sus miserias que es lo único que le atormenta porque es lo único que le puede separar de su amor y así le dice te daré Jesús mío en retorno de don tan regalado este mi pecho frío de llamas abrasado en la hoguera de amor de tu costado. y escribe estoy todo el día con estos versos estoy deseando amar así a mi Cristo con locura. De la abundancia del corazón habla la boca y en ese costado de Cristo quiere ella vivir. La vida espiritual de Santa Teresa madre y maestra de la Madre Maravillas está centrada en el amor que Dios nos ha revelado en Jesucristo y en Jesucristo considerado como una persona viva que está en medio de nosotros. Como ella Madre Maravillas vive intensamente unida a la humanidad de Jesucristo pero ella matiza su vivencia porque al mirarle a él se introduce hasta lo más hondo de su ser y descubre allí su amor un amor simbolizado en su corazón y por eso con sólo mirar a Jesús que tiene en el pecho el corazón lo comprendemos todo. Encuentra a Jesucristo en todo en sus cartas de conciencia habla de ese constante recuerdo de Dios que se tiene sin esfuerzo. Donde está su tesoro allí está su corazón. A Jesucristo le encuentra en las profundidades de la oración pero le encuentra también en las mil menudencias de la vida diaria. Por eso todo le es igual abundancia o escasez saludo o enfermedad luz o tinieblas muerte o vida. Sólo tiene una preferencia y es la cruz porque allí está segura de encontrarle. Ella lleva impresa en el alma la imagen de su amado y le pasa lo que a Santa Teresa que a cada cabo que vuelve los ojos le querría ver. Y para ayudar a lograr esta presencia de Cristo en sus conventos hace poner frases que ayuden permaneced en mi amor. Es su frase predilecta que hace escribir en sitio bien visible sobre una imagen del corazón de Jesús. En otro sitio es un Cristo en la columna muy llagado. En otro un crucifijo que le habla de esa locura con que Dios ama a sus criaturas. Y de su boca y pluma brota sin cesar lo que lleva en el corazón. si le salen bien las cosas dice mire cómo es el Señor no hay más que confiar en Él y qué poco cuesta sabiendo cómo nos ama. Y si le sale mal el Señor sabe que puede hacer lo que quiera con las monjas y todo lo del convento que suyo es. Cuando repite a sus hijas ¿qué tengo yo que hacer en la tierra sino tratar de amores con el Rey del cielo? Habla de lo que vive. Sin duda el Señor le ha concedido lo que tanto ha pedido. Es el deseo que expresa en esta oración escrita por ella. Dame, Señor mío, gracia que en vos sólo me alegre. En vos sólo descanse, a vos sólo ame, a vos sirva, en vos piense velando de día y en vos sueñe durmiendo de noche. Para que así toda yo sea siempre vuestra y vos seáis siempre mío por los siglos de los siglos. En su vida pone de manifiesto su grande y tierna devoción a María. El amor de Jesús y de su madre nacieron y crecieron juntos en su corazón. La Virgen fue el modelo de su vida consagrada a Dios. En su vida quiere imitarla y eso quiere también de sus hijas. Por eso dice aprenda del corazón de su madre cómo se ama a Jesús. A una novicia que quedó huérfana al nacer en ella lo tiene todo y es su madre que no hará por usted. Cuando otra hermana necesita ánimo cuánto desea su dulce madre que ame que ame con locura a su hijo pídaselo y se lo concederá. Reconoce que la humildad es la virtud más difícil de conseguir pero mirando a la Virgen ya no es tanto. Busque siempre esta hermosa virtud que la Santísima Virgen le enseñará. Ella le hará vivir en la verdad solo para amar y servir al Señor. Su devoción a María se refleja en su vida y en sus devociones. El rezo del rosario contemplación de los misterios del Señor en compañía de María lo practicaba a diario ya desde su hogar profundamente cristiano. Con la edad esta devoción fue creciendo en ella por lo que se propuso rezar las tres partes del rosario y no se contentó con rezarlo sino que propagó su devoción. Toda su ilusión fue que en sus conventos se hicieran rosarios de pétalos de rosas para propagar esta devoción y para conseguirlo puso en juego todo su tesón que no era poco y de este trabajo dice realmente es una labor preciosa esta de los rosarios y estamos como les digo con grande ilusión que además es propagar la devoción de la Virgen. En su deseo de imitar lo más posible a Cristo ella es su maestra y modelo le acompañará toda su vida y en su muerte se hará realidad lo que antes había escrito. ¿Cómo ayudarán también en esta hora el hijo y la madre? A esta imitación de Cristo y de su madre nos invita hoy a nosotros. la iglesia y la madre de Dios ¡Gracias! Amén. 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 Andar en verdad. Humildad. Todos están de acuerdo en afirmar que lo característico de la Madre Maravillas ha sido su humildad y su bondad o mansedumbre. Y es que la humildad es la virtud fundamental del cristianismo. Ella, que deseaba imitar lo más posible a Cristo, no puede menos de tener en cuenta la vida y enseñanzas de Jesucristo cuando nos dice «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». En él se fija para practicarla. Por eso fue sencillamente humilde. Una humildad de raíz, como le gustaba decir a ella. Toda la vida de Cristo es un ejemplo de humildad. Desde la encarnación a la cruz. Se anonadó y murió como un fracasado, siendo objeto de las mayores humillaciones durante la pasión y muerte por nuestro amor. Su vida oculta es una prueba manifiesta de su humildad. No busca distinguirse ni sacar ventaja de sus dotes excepcionales. Tiene el arte de desaparecer ante los demás y de la manera más natural. Y toda su vida pública, con sus éxitos pasajeros, convergen hacia la humillación final. Será en la pasión donde pasará por las más terribles humillaciones que pondrán de manifiesto su humildad. Por eso, a ella acuden los santos para aprender la humildad de Jesús que brota del amor. Y en esta escuela es donde la aprendió la Madre Maravillas. Y su vida es una constante referencia a Jesús, a quien ella quiere imitar. Hoy, la humildad no tiene buena prensa. No se cotiza el ocultarse, el desaparecer. Hoy, lo que se busca es el brillo, el poder, el aparentar. Por eso se cuida la imagen y no tanto la realidad. San Bernardo dice que hay dos clases de humildad. Una que nace de la verdad y otra que nace del amor. La primera la posee la persona que ha llegado a un verdadero conocimiento propio. La humildad cristiana patentiza nuestro límite de precariedad y dependencia. Privado el hombre por el pecado de los dones sobrenaturales y herido en los naturales, ha de valorarse a sí mismo con verdad y rectitud ante Dios. Por eso, cuando penetra en la bondad infinita de su Salvador, ha de encontrarse necesariamente desvalido, despreciable, nada. San Agustín lo sabe expresar con claridad cuando le pide al Señor, Conózcate a ti para amarte y conózcame a mí para despreciarme. Cuanto más penetra uno en ambos conocimientos, más distancia se aprecia entre ellos, entre el hombre pecador y Dios. Y esto ha de conducirnos a sentirnos más humildes. Es muy difícil hablar de la humildad, porque es una virtud incomprensible. La humildad no es el descontento de nosotros mismos, ni el reconocimiento de nuestra miseria y pecado, ni siquiera de nuestra pequeñez. La verdadera humildad se basa en el conocimiento de Dios, que es lo que nos dice San Agustín. Porque cuando uno penetra algo en la inmensidad de Dios, poco a poco se olvida de sí mismo y de sus derechos, y así se va liberando. No es humildad hablar de la propia pequeñez, debilidad y pecado, y no aceptar ser olvidados ni olvidarse de sí mismo. Cuanto más crezcamos en el conocimiento de Dios y contemplemos la vida de Cristo, más nos consideraremos siervos inútiles. Cuanto más crezca nuestro contacto con Dios, más crecerá Él y más disminuiremos nosotros. No seremos nunca tan humildes como la verdad Dios lo exige, a no ser cuando veamos la verdad cara a cara. Todos conocemos la conexión que establece Santa Teresa entre verdad y humildad. Ella misma cuenta cómo, considerando un día por qué razón era nuestro Señor, tan amigo de esta virtud de la humildad, se le ofrece de pronto la solución. Porque Dios es suma verdad, y la humildad es andar en verdad. La humildad es la verdad que ha bajado de la cabeza al corazón. Es la verdad informando la vida. La Madre Maravillas dice que quiere una humildad de raíz, no de apariencia. La humildad es andar en verdad ante Dios, ante los hombres y ante nosotros mismos. Si uno anda en verdad ante Dios, ahí queda sintetizado todo. Dios es el centro del hombre, y por tanto, el desarraigo más radical del propio yo, que unas veces en forma abierta, y otras más discreta y solapada, pugna por estar en todos los quehaceres del hombre. El hombre es prisionero de sí mismo. Piensa, programa y actúa a instancia de las exigencias insaciables de su yo. Le resulta difícil romper el cerco de su yo para abrirse en donación total. Quiere ser el mismo, su propio centro. Quiere llamar la atención de los otros sobre sí para que le admiren, le estimen. Para ello, tiene que hacer el juego de las apariencias, y por eso muchas veces buscamos más la imagen y la apariencia que la realidad. La humildad es transparente. La persona que es humilde no quiere que la tengan por mejor de lo que es, y por lo tanto quiere ser tenido en poco. Al conocer a Dios y querer darle lo que le pertenece, no busca los halagos, y esto le hace vivir en paz. La humildad de la Madre Maravillas se apoya en este conocimiento de Dios, y en la contemplación de la vida de Cristo, que por una parte le da un conocimiento verdadero de lo que es, y por otra, le lanza a la imitación de Cristo. Sus expresiones responden a la realidad y a la verdad de sus sentimientos en relación con la bondad de Dios. Así es como habla de ella y de Dios. De sí misma dice, soy cuanto más miseria pueda imaginarse. Esto no es por decir, es la pura realidad, desgraciadamente. Todo el abismo de maldad y de miseria que hay en esta hija que el Señor le ha dado. Junto a esta realidad de su yo aparece la bondad del Señor. Me anonada ver cómo paga el Señor mis ingratitudes con nuevos beneficios. Esta misma impotencia que veo en mí para todo lo bueno, lejos de desanimarme, me da más confianza. Si viera lo infinito de las bondades y misericordias del Señor para con esta pobre alma. La consecuencia de esta comparación entre su miseria y la bondad de Dios la lleva a la conclusión de que necesita ser humilde para acercarse al Señor y ha de andar en verdad siendo humilde. Y da esta razón. Yo quiero a todo trance santificarme, entregar, pero de veras, toda mi nada al Señor. El sufrimiento, la humillación me atraen porque me parece que en mí, por lo menos, son los medios más eficaces para ir a Dios. No es que piense que no tiene nada bueno y lo reconoce. El Señor me ha dado algunas cosas que antes no tenía, no puedo negarlo. Lo bueno que tiene y admite sabe que es para que luzca más es el poder de Dios y así reconoce la raíz de la auténtica y verdadera humildad. Todo lo bueno que tiene lo ha recibido de Dios. Por eso no puede gloriarse como si fuera propio y puede hacer suyas las palabras de San Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pero hay otra manera de humildad que dice San Bernardo que nace del amor. Y esta manera de humildad es la que propone San Ignacio en sus ejercicios como la mejor y mayor humildad. es la perfecta asimilación con Jesucristo. El tercer grado de humildad que propone trata de más imitar y servir a Jesucristo. De parecerme más actualmente a Él. Queda abierto el camino a un amor a Dios más grande que aumente el deseo de obedecer, imitar y servir al Señor. Ese deseo y ese amor se expresan en un ofrecimiento que manifiesta la preferencia de estar con Cristo efectivamente pobre y humillado, ultrajado, tenido por loco. Este es el tercer grado de humildad o de amor que propone San Ignacio y que no conviene rebajar. Se trata no sólo de preferir a todo la voluntad de Dios, sino que se trata de ofrecerse positivamente en la medida de la gloria de Dios y sin dar ocasión de pecado a la mayor imitación de Cristo, a estar con Él, a seguirle por el camino de la pobreza actual, del deshonor, de la humillación. Este ofrecimiento no puede ser el resultado de un mero acto de la voluntad. Es fruto de la gracia que hay que pedir. A la intensidad del amor a Jesucristo y al deseo de obrar en consecuencia corresponde la actitud más o menos profunda de humildad que es al mismo tiempo renuncia de sí mismo, pobreza espiritual, indiferencia ignaciana a lo creado, apertura al querer de Dios y el deseo de una mayor imitación de Jesucristo. Se trata de un proceso de identificación con Cristo hasta llegar a lo que dice San Pablo. Vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Al penetrar en la vida de la Madre Maravillas, vemos que vive en este nivel de verdad. nosotros en tantas ocasiones falseamos el concepto de humildad y hacemos de todo choque, de todo aburrimiento o de toda dificultad cuando nos creemos heridos una ocasión de pensar que estamos en ese grado de humildad. Y a veces es todo lo contrario, porque estamos así por mucho orgullo y en esa situación lo que debemos hacer es reconocer nuestro error. También se puede pecar en este nivel por falta de realismo. Hay que disponerse para llegar a un resultado efectivo. Son necesarias no pocas gracias para llegar a poseer esa espontaneidad en buscar las humillaciones, el imitar a Cristo por ese camino con el que Madre Maravillas se abraza. Por eso, quienes no hemos llegado ahí necesitamos pedir al Señor ser atraídos por Él y contemplar mucho la vida de Cristo y la de los santos para ver cómo lo han recorrido. Madre Maravillas puede enseñarnos cómo lograrlo. Sus deseos y su vida ponen de manifiesto no una humildad cualquiera, sino esta que brota del amor y del deseo de seguir a Cristo por el camino de la humildad. Con la sinceridad y claridad que le caracteriza, habla de la tentación que fue para ella antes de ingresar en el convento las alabanzas que recibía. Así lo expresa. Las alabanzas que tanto me humillaban porque conocía lo inmerecidas que eran pero que por todas partes me rodeaban llegaron a hacer que me complaciera en ellas. No en creerlas pues siempre tenía delante de mis ojos mi miseria profundísima, sino en que la gente creyera todo aquello de mí y aún llegué a perder en muchas cosas de las que hacía la pureza de intención haciéndolas por ser estimada y alabada. Esto me humillaba muchísimo pues veía me complacía en lo que tan alejado estaba de la verdad que siempre tanto me atraía y en lo que no era más que humo y vanidad. Me despreciaba a mí misma por estos sentimientos y cuánto costaba a mi amor propio el confesarlos. Tan fuertemente enlazada me tenía todo esto que no sé cómo me hubiera visto libre de ello si nuestro Señor no lo hubiera hecho él mismo. Sin saber cómo me encontré con la libertad que tanto le pedía y deseaba dejándome desde entonces totalmente indiferente a los juicios humanos. parece que fue en sus primeros tiempos de vida religiosa cuando recibió la gracia que indica y que ella cuenta así un día que había estado con unas personas cuyo juicio tenía yo en mucho y sabía el falso desde luego pero ventajoso que en todos estilos habían formado de mí al dejarles iba yo gozándome de esos pensamientos cuando oí distintamente dentro de mí y yo fui tenido por loco e hicieron tanta operación en mi alma estas palabras que desde entonces se trocaron tan vanos deseos en el muy grande que desde entonces tengo de ser despreciada y me vi solo por la misericordia de Dios libre de aquella tan grande miseria y añade al final al recordar esta gracia se avivan estos deseos yo no quiero la vida sino para imitar la de Cristo este es el camino pedir al Señor nos conceda esta gracia e imitar lo más posible a Cristo esta gracia que recibió la fundó en humildad para siempre sentir su pobreza sentir su nada querer ser tenida por nada son algunas de sus expresiones y aspiraciones se parece a Santa Teresa que siempre hablaba de su ruin vida hay que tener en cuenta el plano místico no solamente moral en que ella se mueve cuando se llega a esas alturas la cercanía de Dios pone vivamente de relieve la finitud y la pobreza humanas frente a la infinitud y pureza divinas y hace necesariamente fundarse en la verdad en la humildad algunas de sus experiencias íntimas en este sentido las conocemos por la comunicación con sus directores nunca he sentido como ahora no ser santa y en lugar de esto veo con claridad mi propia pobreza y miseria me está haciendo ver el Señor mi miseria de una manera distinta de la de antes como en su presencia y con paz pero es algo que me metería en las entrañas de la tierra y ante mis propias hermanas no levantaría los ojos de pura vergüenza y cómo puede ir unido esto a la sed de amar al Señor de unirme a Él que tengo y en otro momento escribe habitualmente no tengo nada de nada dentro sólo es de sufrir a lo tonto pero hoy en el refectorio sin pensar nada tuve una vista tan clara en globo de mi miseria que tuve que hacer un esfuerzo grande para quedarme en mi sitio y no arrodillarme en medio del refectorio manifestándolo en lo posible después yo no sé fue un hacerme ver el Señor la propia nada y miseria que con hacérmela ver hace años hay veces como esta que parece es la primera o que se han descubierto de repente englobadas aún mayores profundidades de ellas no sé pero es un llenarse de vergüenza y al mismo tiempo un avivarse el amor y en otra carta tengo verdadera sed de amar al Señor sed de desprecios y de sufrir este es siempre su tono y estos sus deseos de esta actitud se desprendía una gran sencillez en su vida y una gran naturalidad en todo lo que hacía era mujer de pocas palabras pero tan exactas tan penetrantes cuando las decía en todos sus gestos y actuaciones se manifestaba como era sin querer aparentar dice con toda sencillez a veces ante problemas que tenía que resolver no tengo luz no sé cómo resolverlo nunca quiso llamar la atención ni hacerse notar aspira a ser nada a desaparecer es lo que repite con frecuencia es la sencillez que tienen todas las almas humildes las almas grandes por eso ante la invasión de las gracias divinas que recibe siente temor y con toda humildad y verdad lo manifiesta a sus directores los cargos eran su mayor cruz constantemente manifiesta no sólo de palabra sino con hechos que no quiere ser priora conocemos lo que le afectó el primer nombramiento como priora del cerro de los ángeles dice que ha perdido toda la felicidad de que antes gozaba y es la primera y única vez que se pregunta si será que está perdiendo la vocación a ella lo que le atrae es la vida oculta de silencio de soledad de oración al terminar el primer mandato ante una imposición del cargo por parte del obispo escribe al padre Torres se me cayó el mundo encima se me ocurrieron tantas cosas que debía haber dicho al obispo pero como siempre tarde yo no puedo padre le aseguro que no puedo he estado una hora entera llorando sin poderlo remediar con una amargura tan grande y además decidida a hacer cualquier cosa antes de seguir así no es esta la manera de hablar de quienes desean aspiran y buscan los cargos a cada nueva elección siempre es la misma reacción de repugnancia da todo tipo de razones para no aceptarlo en una carta ante la proximidad de unas elecciones se expresa así quiere el señor abrir los ojos a estas hermanas que tan cerrados los tienen para ver lo que yo soy y que así puedan elegir quien sepa hacerles bien con sus consejos y ejemplos que yo señor obispo sufro realmente cuando las veo tan buenas tan abnegadas tan fervorosas y llenas de virtudes y que no tengan una madre que les ayude a correr aún más por estos caminos créame que se lo digo con todo el corazón y desgraciadamente es la pura verdad aquí no hay malo más que la priora siempre es la misma actitud de rechazar el cargo para lograrlo se lo pide al obispo y está dispuesta a acudir a Roma para presentar la renuncia pero no se lo permiten siendo claro que era voluntad de Dios y no deseo suyo el ejercer el cargo de priora este le ayudó a santificarse y a ejercitarse en la prudencia caridad y humildad es lo que se deduce de lo que escribió a una de sus hijas yo le tengo que pedir perdón con todo el corazón por lo mal que le he sabido llevar por mi torpeza y poca virtud y por todo lo que le he hecho sufrir bien sabe Dios que sin quererlo es todo un ejemplo de cómo hay que gobernar en la vida religiosa sus palabras no son mera cortesía ni deseo de parecer humilde hay sencillamente prudencia caridad no se aferra a los propios criterios en ella no hay el menor asomo de amor propio o imposición autoritaria busca de veras el bien de las demás sin dejarse llevar de sus criterios ni de prejuicios es una conducta que todo superior debería seguir su manera de ejercer el cargo con caridad y humildad se pone de manifiesto cuando escribe a una priora cuando a mí me hicieron priora al principio de la fundación se me vino el mundo encima porque de verdad soy la persona que menos sirvo para ello pero viendo que yo no tenía la culpa le dije al señor que era su casa que él la sacara adelante y me quedé tranquila y en efecto la sacó estas expresiones que son un reflejo de su conducta quedan muy lejos de toda vanidad autocomplacencia afán de mando y apego al cargo en ella sólo hay sencillez humildad y espíritu de fe con ello cumplía la voluntad de Dios se ejercitaba en la virtud y servía a los demás ella sólo quería agradarle en todo sin buscarse para nada a sí misma su más íntimo anhelo es buscar ocasión de que le tengan en nada y por eso indica lo que dada su experiencia sabe podría suponer alguna humillación por eso expone aquí me tienen por lo que no soy y me veo rodeada de cariño no podría yo pedir el traslado a otra comunidad pienso que caería muy mal en cualquiera con qué terror me recibirían las pobres después de haber sido tantos años priora parecería además que era que no quería quedarme aquí no siéndolo en fin que muchas cosas no necesito decirle pues las comprende que serían verdaderos tesoros con qué precisión da en la clave de lo que para ella en aquel momento podría ser una humillación pero como no quiere buscarse a sí misma ni engañarse ni hacer lo que luego quizá no podría llevar quiere que vaya marcado por la obediencia y así matiza de hacerlo porque a mí me pareciera tendría temor de que todo fuesen ilusiones y después no pudiese con la cruz que una cosa es el deseo y otra la realidad pero si lo hago con la bendición de la obediencia el Señor me daría todo lo necesario piénselo delante de él cuatro días que nos dejan para poder sufrir un poco por su amor y luego toda una eternidad que nos tiene reservada para acozar de él qué desigualdad tan grande y pasarse estos cuatro días sin buscar el mayor desprecio el mayor dolor tiene una conciencia clara de la brevedad de la vida y quiere aprovechar el tiempo al máximo para imitar a Cristo buscando no cualquier humillación sino el mayor desprecio y el mayor dolor y como sugiriendo distintas posibilidades de vivir oculta en otra carta dice quisiera ingresar en cualquier carmelo del extranjero donde me recibiesen de limosna y donde solo fuese un estorbo y experimentara la soledad completa del corazón buscando el convento más pobre que pudiera encontrar y no eran meras palabras de hecho se ofreció para la fundación de la india y para newport en eeuu cuando pidieron alguna monja para ir allí no era esa la voluntad de Dios las alabanzas le hacían sufrir aunque en los últimos años le dejaban tan indiferente como si no se tratase de ella tenía un concepto tan bajo de sí que decía que a ella nunca la podían humillar bastante y así escribe a mí nunca me ha concedido el señor esta gracia de las humillaciones y claro se comprende por qué yo veo que para humillarme a mí se necesita más que para humillar a otra persona porque cuando se es tan de veras nada y mucho peor que nada no resulta fácil la humillación muchas veces lo he pensado qué desacato se podría hacer a una hormiga para ella según ha dejado escrito la humillación es uno de los medios más eficaces para ir a dios y la desea con toda su alma por eso dice hace algunos hace algunos años en este último lugar quiso estar cristo en su casita de nazaret y en la tierra pues más último lugar que morir ajusticiado no puede haberle fue fue por nuestro amor y bien naturales que quienes tenemos la dicha inmensa quienes hemos recibido esa gracia incomparable de vivir imitando a cristo queramos ese bendito santo olvidado y despreciado del mundo último lugar quienes la conocieron manifiestan en forma unánime que no fue nunca orgullosa ni pagada de sí misma ni autosuficiente sino siempre sencillísima afable con todos sin hacer valer sus cualidades ni la nobleza de su familia de la madre maravillas se puede decir con toda verdad que fue sencillamente humilde llena de bondad en todo y siempre ella nos da la clave para alcanzarla puesto que la humildad que es un don de dios y fruto de una vida interior profunda se obtiene por medio de la oración asidua y contemplando la vida de cristo de la oración de la oración ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para entender la pobreza! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracian! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracian! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracian! Es todo el video! ¡Gracias por ver 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 el video! para vivir. No impide el tener una confianza ciega en la providencia de Dios, que nunca abandona a los que lo dejan todo por imitar a Cristo. Madre Maravillas se siente feliz y agradecida porque experimenta palpablemente el cuidado que Dios tiene de sus pobres. Hoy, con su vida, nos lanza un mensaje liberador, invitándonos a confiar en Dios y vivir desprendidos de los bienes terrenos. En nuestra sociedad hay como una difusión del espíritu de riqueza, entendido como afán desmedido de nuevos goces y de nuevas cosas. Por todas partes se ha extendido un materialismo práctico, generador del mito del bienestar, que convierte la elevación de vida en el supremo ideal de la existencia humana. La sociedad de consumo está montada sobre la base de inventar cada día más y mayores necesidades. La propaganda descubre constantemente ante los ojos de la gente cosas insospechadas que se le presentan primero como apetecibles y luego como indispensables. Es el vértigo del consumismo que hace que esas cosas, una vez conseguidas, dejen pronto de satisfacer y sirvan tan solo para imaginar sin tregua nuevas necesidades. La dinámica del consumismo hace muy difícil el retorno de los pueblos a una vida más austera, y esto se deja sentir en la vida cristiana e incluso en la vida religiosa. El espíritu de riqueza hace estragos en la vida cristiana y somete a las personas a una sutil servidumbre. Las cosas, cuando se apoderan del corazón humano, se adueñan de él, lo llenan y lo ciegan, hasta llegar a decir Jesús, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de los cielos, cuando ve alejarse entristecido al joven rico. Frente a la esclavitud de las riquezas, la pobreza cristiana es una liberación. El discípulo de Jesucristo necesita hacerse pobre, porque necesita hacerse libre. La pobreza cristiana no es una virtud para ser vivida por algunos y en circunstancias extremas. Es una virtud para muchos y de todos los días, ya que sin ella el seguimiento de Cristo se hace imposible. La falta de lo necesario y el rigor de la penuria pueden parecer el signo de horas y situaciones excepcionales, como lo fueron la desnudez de Belén y del Calvario en la vida del Señor. Pero la pobreza acompañó en todo momento a Cristo y a la Sagrada Familia. Y esa pobreza ordinaria, normal, la del taller de San José y del hogar de Nazaret, es una pobreza no sólo admirable, sino también imitable. Es camino para todos los cristianos que aspiran a seguir a Jesucristo. La pobreza de espíritu comporta una actitud de permanente señorío sobre las cosas. San Agustín lo dice con una frase tan breve como profunda. ¿Qué debe hacer el cristiano? Usar del mundo, no servir al mundo. Usar del mundo, usar de los bienes temporales, significa ser señor, no siervo suyo. La vida del seguidor de Cristo debe ir marcada por la sobriedad y el desprendimiento. La sobriedad nos pide un tono sencillo en nuestra vida personal, contentarse con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente. Que la preocupación de las cosas transitorias no nos haga perder de vista las eternas. La verdadera riqueza para todo cristiano y para todo religioso tiene que ser Cristo. Encontrarán la felicidad que promete Cristo los pobres reales, conscientes, libres y voluntarios, que por amor a Dios, confianza en Él, por imitación de Cristo y por amor a los hombres, eligen vivir la pobreza. Sencillamente, eligen vivir como Cristo. Esta fue la opción que hizo la Madre Maravillas y se vio colmada de riquezas, porque Cristo llenaba todo lo que apetecía su corazón. A vivir así nos invita. Vida teologal Ejercitada la persona en las virtudes morales y con la práctica de la oración, brota en nosotros con más fuerza el deseo de la unión con Dios. Para mantener y estimular este deseo, de modo que alcancemos la meta deseada, es San Juan de la Cruz quien insiste en la necesidad del ejercicio intenso de las virtudes teologales. Las virtudes teologales ponen nuestra alma en relación con Dios, autor de la vida sobrenatural y término de la misma. La unión con Dios es un don divino. Conocer a Dios tal cual es, como lo podremos conocer un día en el cielo, es una gracia que supera todas nuestras exigencias y capacidades naturales. Y si Dios no nos lo hubiese revelado, no habríamos sabido nada de este sublime destino. Para entrar en contacto intelectual inmediato con Dios, necesitamos en el cielo la luz de la gloria. Y en la tierra, para orientarnos hacia Él como hacia nuestro fin supremo, tenemos necesidad de la luz de la fe. Lo que veremos en el cielo, lo creemos ahora mediante la fe. El objeto de la visión beatífica y el objeto de la fe es el mismo, pero el modo de conocerlo es diverso. El primero, el del cielo, es claro. El segundo, el de la tierra, es oscuro. Pero en los dos casos, nuestra inteligencia se adhiere a Dios, considerado en su esencia como Dios uno y trino. Pero como al hombre no le basta con conocer a Dios, sino que desea alcanzarle y somos incapaces de lograrlo por nuestras propias fuerzas. Dios nos ha dado la esperanza. Esa virtud teologal por la que esperamos de la misericordia de Dios, la ayuda necesaria para alcanzar la cumbre a que nos invita. La esperanza nos asegura la asistencia del Señor para alcanzar la vida eterna y, por tanto, orienta nuestra voluntad en dirección hacia Dios con el deseo ardiente de poseerle. La virtud teologal de la caridad nos hace amar a Dios, a quien un día veremos y con Él viviremos para siempre. Y nos le hace amar sobre todas las cosas, con amor de benevolencia, como sumo bien que merece todo nuestro amor. Las virtudes teologales orientan nuestro espíritu totalmente a Dios y le ponen en el centro de nuestro corazón y de toda nuestra actividad. Según la doctrina de San Juan de la Cruz, la vida de fe procede de la purificación de la inteligencia, y así es como se da en ella el primer puesto al pensamiento de Dios. La práctica de la esperanza procede de la purificación de la memoria. Por la esperanza, concentramos en Dios nuestra memoria. Bien sabemos, por experiencia, que nuestra memoria se detiene con más frecuencia en el recuerdo de las cosas que amamos o tememos. Cultivando la virtud de la esperanza, ponemos nuestra memoria en el deseo de la posesión de Dios. Y el apoyo que tantas veces buscamos en las criaturas, lo ponemos en una total confianza en Dios. Con la esperanza, nos elevamos hacia Él. Por eso dice San Juan de la Cruz. Esto lo dice del alma que ha concentrado todos los deseos de su vida en alcanzar la unión eterna con Dios, porque eso es esperar de veras. Fe y esperanza van unidas para reducir el entendimiento y la memoria a un recogimiento profundo para ponerlos en Dios. Para disponernos a la unión a la que Dios nos llama, este recogimiento ha de ser amoroso, y esto le corresponde hacerlo a la virtud de la caridad. Dios pide al hombre ante todo su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero, al contacto con los bienes de la tierra y con todas las criaturas, tenemos experiencia de lo fácilmente que nos asimos a ellas, y todo amor desordenado impide la donación total a Dios. Para amar, hay que tener la voluntad libre y desasida. La caridad produce vacío, pues nos dona al mismo Dios. Lo que pasa es que, al no hallarnos suficientemente dispuestos para recibir un don tan grande, la voluntad queda como oscurecida por su incapacidad de captarlo. Así se va purificando y capacitando para un día gustarlo. Lo que da valor a todo es la caridad, y por eso nos dice San Juan de la Cruz. No hubiéramos hecho nada con purgar el entendimiento para fundarle en la virtud de la fe y a la memoria en la de la esperanza, si no purgásemos también la voluntad acerca de la tercera, que es la caridad por la cual las obras hechas en fe son vivas y tienen gran valor, y sin ella no valen nada. La caridad capacita al alma para ser esposa y comportarse como tal, igual a los amantes. Es causa de nuestra semejanza con Cristo y realiza el matrimonio con Él. A eso estamos llamados, si seguimos con fidelidad, el camino que nos lleva a la unión de amor. La caridad teologal produce tal sed de Dios, que nada ni nadie puede apagarla fuera de Él. Por eso, el místico puede decir, Cristo es mío y para mí. Y con esta fuerza repetía la Madre Maravillas, mi Cristo. Una vida teologal intensa es la que vive la Madre Maravillas y que ejercita ante todo en la oración, como tendremos oportunidad de ver. Pero también la ejercita durante las ocupaciones diarias y en el trato con los demás. A lo largo de su vida, hemos comprobado cómo la fe le ayudaba a ver todos los sucesos de su vida, los grandes y los pequeños, con relación a Dios en su providencia con cada uno de los hombres. Ella ve en las personas, los acontecimientos y las situaciones, una manifestación del querer de Dios y a él se dirige con fe plena para aceptar en todo su voluntad. Su lema, lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera, resume bien su actitud ante el más mínimo deseo de Dios. También hemos visto cómo vivía la pobreza ante la carencia de cosas y sobre todo ante la muerte, de la que no sabe hablar sin expresar su ilusión confiada por el cielo y por el abrazo con el Señor, cuya certeza le arrebata. Cuando refiere a las monjas de arenas de San Pedro, la muerte de su hermana dice, ya no tengo a nadie en este mundo de ese estilo de familia íntima, lo que es señal de que ella muy pronto, Dios mediante, me llamará el Señor nuestro del alma. ¡Qué felicidad! Aunque lo único que quiero es su voluntad santísima, que es el mayor bien. Y en otro lugar dice, cuatro días para sufrir y para siempre, 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 el gozar con él en el cielo. Y ante la muerte cercana de una hermana, dentro de nada, caer en los brazos amorosísimos de aquel por quien dejó todas las cosas y a quien también ha servido y tanto ha amado. Su caridad se pone de manifiesto en cuanto vive, hace y dice. Abarcó con ella a todas las personas que Dios puso en su camino. Amó a sus monjas, con las que tuvo detalles de verdadera madre y hermana. Su amor a los hombres aparece constantemente en sus escritos, sobre todo porque los ama con un amor verdadero, en cuanto que quiere para ellos el mejor bien, su salvación. Y así escribe, bendito sea Dios, que ha triunfado de su enemigo y ha conseguido un alma que por tantísimos títulos le pertenecía. Quien pudiera llevárselas todas al que tiene sus delicias en estar con ellas. Su caridad fue patente con los servidores de los conventos, que le lleva a ocuparse de sus problemas espirituales y a ayudarles en los materiales proporcionando estudios a sus hijos. Ayuda a las misiones. Proporcionó becas a los seminaristas necesitados. Llevada de su generosidad sin medida, ayudó a otros carmelos femeninos y masculinos y a otras muchas religiosas e instituciones. Su caridad y generosidad fue inagotable. Y todo lo hizo sin ruido, sin dar importancia, sin pedir ningún tipo de agradecimiento, como se hacen las obras de Dios. El Señor hizo ir llegando a sus manos grandes cantidades de dinero, que no reservó para sí ni para sus conventos. Y sus manos se llenaban y vaciaban constantemente, como si fuesen el cauce de la divina providencia para realizar tantas obras y remediar tantas necesidades. Prodigó sus favores materiales y espirituales innumerables a grandes y pequeños. Todos eran para ella hermanos, imagen de Cristo. Y los amó sin maternalismo, con un amor de caridad muy grande y fino, desinteresado de verdad. Su gran virtud fue la caridad teologal. Su amor a Dios, a Jesucristo, a su corazón, a los hombres. Esto es lo que explica el secreto de su vida, su comportamiento interior y exterior. Pudo acudir rebosando su corazón de amor verdadero al gran examen del que habla San Juan de la Cruz. Al atardecer de la vida, te examinarán de amor. Cuando se viven las virtudes teologales, como hemos visto, y se practican la humildad y pobreza en los niveles en que las ejercitó la Madre Maravillas, se viven con la misma intensidad todas las otras virtudes. Quienes la trataron de cerca, admiraron su delicadeza extrema en su modestia y recato. Se dieron cuenta de sus penitencias extraordinarias. Dormir poco tiempo, sentada en el suelo, noches enteras de oración, penitencias corporales, y todo le parecía poco. Sus monjas fueron testigos de actos heroicos de obediencia ante disposiciones de los padres encargados de la comunidad. La obediencia, junto con la caridad fraterna, era lo que más inculcaba a sus religiosas. Sin duda, aprendió en la escuela de Jesucristo cómo formar a sus monjas. Lo hizo con un gran acierto. Y hay que volver a destacar una nota que envuelve toda la vida de la Madre Maravillas, su sencillez. Porque ella no ejerció su cargo con grandes discursos. No fue una mujer de muchas palabras. Pocas, pero acertadas. Tampoco tuvo vocación de escritora. Cuando le pedían que escribiese algo, contestaba con toda sencillez y convencimiento que ya todo lo tenía dicho Santa Teresa para ellas. Para formar a sus monjas no se dedicó a elaborar grandes planes ni proyectos de formación. El ideario que había que poner en práctica y que se refleja en sus constituciones es el camino de perfección de Santa Teresa. Ella lo vivía. Y para llegar al fondo de las almas que Dios le había confiado, le bastaba una frase, una palabra, una carta en la que, a la vez que aborda los asuntos administrativos que se le plantean, llanamente, sin literatura, da los consejos espirituales oportunos brevemente. Este era su estilo tan sencillo y a la vez tan eficaz. Esta sencillez era el reflejo de su humildad, que era la virtud en la que más destacaba, pero como consecuencia evidente de su caridad, de su amor. Impresiona el conocer cómo pudo guardar un silencio tan profundo sobre su vida interior. Ella no hizo confidencias jamás a nadie, más que estrictamente a las personas que le dirigieron en las distintas etapas de su vida. El padre López, jesuita, su director en los tiempos de su juventud y al principio de su vida religiosa. El padre Alfonso Torres, también jesuita, a quien ella consideró siempre su padre espiritual. El padre Florencio del niño Jesús, carmelita durante los años de la guerra en Madrid y en las Batuecas, y el padre Valentín, también carmelita. Para todos los demás, su vida interior era un secreto. Sus monjas suponían que su unión con Dios tenía que ser muy alta dadas sus virtudes, su serenidad y fortaleza. La fuerza que tenía para llevarlas a Dios de manera tan sencilla. El recogimiento en que vivía siempre, especialmente en los ratos de oración. Pero de ninguna manera podían sospechar la riqueza y profundidad de la misma. Ella jamás dijo nada, ni dejó traslucir nada. Nunca hizo confidencias. Sencilla, humilde, supo guardar su secreto. Los padres, a quienes ella se confió, supieron captar la calidad de su alma y el bien que podían hacer a otras personas las gracias que Dios le había concedido. Que, inspirados sin duda por Dios, guardaron celosamente su correspondencia. Y en unos casos, antes de morir, se la confiaron a otros padres para que, después de morir la Madre Maravillas, se la entregasen a las carmelitas. En otros, se encontraron los fajos de cartas en una forma providencial. Si no hubiera sido por eso, nada sabríamos hoy de la riqueza de su vida interior. Dios quiso que su experiencia pudiera servirnos de estímulo para caminar con decisión hacia la unión con Dios que a todos nos invita. Amén. 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 Hacia la unión con Dios. No podríamos penetrar en el santuario de su alma, ni conocer su recorrido espiritual íntimo si no hubiera sido por esas cartas y notas que ella dirigió a sus directores con el único deseo de no engañarse en el camino hacia Dios y de recibir las orientaciones que ella con tanta obediencia aceptaba. Para adentrarnos en su experiencia espiritual, vamos a seguir el estudio que la Iglesia ha hecho, pues nadie con más autoridad puede guiarnos en el recorrido de la Madre Maravillas hasta la unión de amor con Dios. Hemos visto a lo largo de su vida que su deseo era ser santa y que la idea que tenía de la santidad era lo que ella vivió. Correspondió a la llamada del amor de Dios con un sí incondicional. Venció su natural con austera mortificación y se esforzó en cumplir fielmente la voluntad de Dios con la única preocupación de su gloria y la salvación de las almas. En este caminar hacia la santidad, hacia la unión con Dios por el amor, pueden presentarse no pequeñas dificultades y se hacen sentir a veces muy dolorosamente. Enseña San Juan de la Cruz que, de modo ordinario, para que el alma llegue a la perfección unitiva con Dios, ha de pasar por dos maneras principales de noches, la de los sentidos y la del espíritu. Ambas se manifiestan con característica de duros combates espirituales, aunque la segunda, la del espíritu, que suele darse en los ya adelantados, es más tenebrosa y terrible. Sin embargo, como las capacidades receptivas humanas radicalmente son las mismas, las purgaciones del alma suelen afectar al entendimiento, memoria y voluntad, y afectividad en sus manifestaciones. Con todo, no ha de entenderse que las noches, sea de los sentidos o del espíritu, se sucedan con un orden cronológico preciso y ordenado, en conformidad con el estado espiritual de progreso o aprovechamiento de cada alma. Dios no sigue un camino recto, según nuestra lógica humana. De aquí que, aunque la Madre Maravillas padeció estas pruebas en grado notable, tuvieran lugar en la purificación querida por Dios para ella, de modo singular y con peculiaridades propias. Recogemos algunos fragmentos de sus escritos, en los que aparecen las grandes pruebas purificadoras que hubo de soportar hasta quedar templada su alma en orden a la dichosa aventura de la unión con el amado. Impresiona el leer algunos párrafos. Ay, Dios mío, qué agonía, qué pobreza, qué miseria. Yo no sé lo que me pasa. Dios mío, ¿cómo podré salir yo de este estado? No en cuanto tiene de doloroso, sino en cuanto es contraria a vos. La hora de oración de por la noche es una hora de verdadera agonía, y luego esos temores del demonio que dentro me humillan. Dios mío, Dios mío, casi no me atrevo a deciros que os quiero amar. Estas frases ponen de manifiesto su angustia y la hondura de la prueba por la que atravesaba, y que en otros lugares va aclarando. Es ya una amargura tan grande, un desamparo tan total, el que siento interiormente, que ni trato de explicarlo. Las pruebas se hacen cada vez más duras, y comportan una mayor ansiedad y sufrimiento, con ramificaciones en toda la vida espiritual. Lo manifiesta así. Si yo pudiera decir la soledad, la desesperación, la falta de fe y de amor que tengo en el corazón. Siento en mí un como desprecio total de todo lo bueno y lo santo. Y lo más doloroso es que, según ella, la causa de todo es que Dios se ha retirado, y la abandona a su suerte, porque ella le es infiel. Con todo, en medio de sus pruebas, reconoce sus vivos deseos de amar a Dios, y así escribe. ¿Qué sufrimiento es sentirse tan irresistiblemente atraída a ese Dios que así enamora, y tan impedida de unirse a Él por esta miseria tan repugnante que me penetra, me rodea, y no sé cómo explicarlo? ¿Qué no sufriría yo con gusto por quitar este impedimento? Las purificaciones no han terminado. Se multiplican y agravan. Cada vez son más profundas y trágicas. Continúa en aumento la noche oscura. Ella escribe. No sé qué me pasa. Solo puedo sufrir, y al parecer, sin ninguna esperanza. Me parece que todo cuanto pudiera sostenerme se desploma. Solo veo como el abismo delante de mí, al cual me voy acercando. Nada de cuanto le digo da idea de lo que experimento, porque no es esto ni aquello. Es todo. Y tan lejos de Dios. Todo el día lo he pasado queriendo creer, aunque sin ningún sentimiento de lo que creo, y tratando de abandonarme en manos del Señor. Y todavía hay más. Siente como un desgarramiento interior. Un desgarramiento interior. Abandono del Señor. Falta de fe. Desconfianza. Casi desesperación. Cree estar en pecado. No encuentra a Dios por ninguna parte. Se siente apartada de Dios para siempre. Estoy de una tristeza profundísima que trata de invadirlo todo. No puedo nada, y solo tengo como la certidumbre de mi eterna condenación. Me han vuelto a venir dudas de todo, y siento como si hubiera perdido al Señor para siempre. Es la densísima tiniebla de la noche oscura. La prueba está tocando a su cenite. Le parece que todo cuanto tiene dicho es una pura mentira. Y causa impresión profunda cuando dice, ni deseo a Dios, ni le amo. Si pudiera, arrancaría hasta su recuerdo de mi corazón. No quiero engañar una vez más. El vacío, la soledad interior desesperada, el abandono más completo, revisten caracteres de tragedia hasta el punto de sentirse incapaz de seguir adelante. Todo es inútil, padre. Crea que en mí todo es falso. No puede ser. Tengo un desaliento horroroso. No tengo fe, ni amo al Señor, ni me importa nada de nada. Solo un cansancio de estas luchas, que no puedo más. Causa estremecimiento semejante prueba. Resulta dolorosamente agónico para ella sentir que todo es mentira, que su vida es una falsedad, que tiene odio a Dios y que está condenada sin remedio. Se halla al límite de la purgación. Pero esta lucha que tuvo que soportar nunca llegó a vencerla. En las cartas donde escriben los textos indicados hay casi siempre un rayo de esperanza, un deseo de amar a Dios y una obediencia incondicional a su director espiritual. Y todo ello tiene su recompensa. De ahí que en medio de sus tribulaciones purificadoras pueda escribir. Bendita fe que a pesar de todo ella me sostiene. Cogí al Santo Padre en la noche oscura. Algunas cosas se parecen a las angustias que yo experimento. Olvidarme en el fondo del alma del Señor. Yo creo que hace años que no me olvido, porque haga lo que haga, siempre hay allí algo que tiende a Él para desear amarle. Bien se ve, con esta manera de decir, que las pruebas, agonías y oscuridades de la noche no pudieron apartarla de Dios. Y para desagraviar al Señor, quiere que Él la sostenga aunque dure la angustia. Además de esta buena voluntad que manifiesta, se apoya en algo que nunca falla, la obediencia. Y así dice, creo más lo que me dice que lo que yo siento. Quiero obedecer y esperar contra toda esperanza. En los momentos culminantes de su lucha, ella lo que teme sobre todo, es ofender al Señor, sobre todo en aquel momento de verdadera desesperación y cuando sentí tanta soberbia, rindiendo por fin las rodillas, pero no el corazón. Esto es lo importante y consolador. sentir, pero no dejarse arrastrar por ese sentimiento. Rindió lo que podía, las rodillas, ya que sobre tal actitud, la voluntad tiene dominio despótico. No pudo rendir el corazón, porque sobre los sentimientos sólo tenía dominios, sólo tenía dominios, hizo lo que pudo. Y a quien así se conduce, Dios no le niega su gracia. Por eso puede decir a continuación. Parecía brillar la luz. Se me pusieron delante, sin pensar en ello, el cúmulo de ofensas que del mundo suben incesantemente hacia Dios. Un deseo de la salvación de las almas y cómo había que ofrecerse a todos los sufrimientos, que nada importan y nada son, por mucho que parezcan, por este doble fin. Consolarle y ofrecerse por ellas. Que el Señor quería se purificasen las almas. Quedé muy animada, con grandes deseos de amar y de sufrir. Comienza la alborada, y la noche oscura pasada sirvió para el acercamiento a Dios. Lo dice ella de esta manera. Este verme así, tan enteramente nada, me da hoy una esperanza de que, clamando al Señor y teniéndole sólo a Él delante de los ojos y en el corazón, hará de esta miseria lo que quiera para su mayor gloria. Y más adelante, después de comulgar, me imaginé que el Señor hacía descansar mi cabeza sobre su pecho, como compadeciéndose de mí y diciéndome descansara. Como soy tan floja, lo hice en efecto. El Señor que envía la prueba da mucha fortaleza para superarla si hay cooperación y hasta algún consuelo, si es necesario, para seguir adelante. De esta manera, la noche oscura, con sus purificaciones, sirve para poder decir... ¡Qué vacíos se van haciendo por dentro! ¡Y qué ansias siente el alma de Dios! De amarle y de unirse con Él. Vemos cómo la vida espiritual de la Madre Maravillas pasó por trances difíciles de luchas y penas, con oscuridades de fe, vacilaciones y sufrimientos notables. Ella lo recibió todo como si fuera castigo de sus culpas e infidelidades al Señor, sin que ello supusiera detrimento de sus ansias de padecer y abandonarse a la voluntad de Dios. Su confianza y obediencia purificaron su fe hasta prepararla a una identificación con el Señor. Así, las pruebas padecidas refinaron su alma para vaciarla de todo lo demás, en su ascensión mística, hasta llegar al encuentro con el amado de su corazón. La oración en su ascensión hacia la cumbre de la unión con Dios. Aunque se expresen de forma diversa, coinciden los autores espirituales en la existencia de distintos niveles para llegar a la unión con Dios, desde la oración vocal o discursiva hasta otros estadios superiores, en los que Dios se hace presente al alma de modo muy especial. Pero los comienzos suelen ser siempre trabajosos, de ellos se queja la Madre Maravillas. Lo que me atormenta mucho es no poder hacer oración. Como no puedo otra cosa, hoy la he pasado diciendo jaculatorias, repitiendo versos del Santo Padre que siempre me han ayudado mucho. Pero esto ha sido con tanto esfuerzo que he salido de ella como de una batalla. La oración ahora es una verdadera penitencia. Y sin embargo, me paso el día deseándola y con deseos, que me espantan por otro lado, de pedirle me permita alargarla un poco más. No sé para qué, pues yo creo que el Señor estará deseando que me vaya, tanto como yo irme. Admira la naturalidad con que expone el esfuerzo de su oración. Pero hay progresos, como se desprende de estas manifestaciones. Con la confianza y reserva que le hablo, creo no haré mal en decirle que muchas veces, verdaderamente, creo que no soy yo la que obro. Cuando, como puedo tampoco, me parece que no puedo más. Me meto en la celda, cojo mi crucifijo y me siento, al cabo de un rato, reanimada por completo. Ya se percibe un grado superior de oración, en el que el aspecto de pasividad frente a la acción de Dios toca los linderos contemplativos. Este camino de simple conocimiento, de adhesión al obrar del Espíritu, se muestra expedito al escribir durante unos ejercicios espirituales. Me encuentro desde el primer día, como si nunca hubiera tenido que ver sino con Dios y mi alma, sin la menor preocupación de las cosas exteriores, y por otra parte, como si me solicitasen mucho interiormente. Se va poniendo en evidencia la transformación de sus trabajosas meditaciones en clara vía unitiva hacia el Señor. La obra de Dios profundiza en el alma, y el amor divino se deja sentir con intensidad. Comienza la advertencia amorosa y sosegada de Dios, que diría San Juan de la Cruz. Esta sentida presencia divina excitará sentimientos profundos, aunque en ocasiones dolorosos, de reconocimiento, amor y necesidad de Dios, junto con el sentido de la nada de las criaturas. Lo expresa así la Madre Maravillas. Al acabar la oración y empezar las horas, ha sido un dolor tan fuerte el que he experimentado, como causado por lo duro de esta vida, con tanta ausencia de Dios, que, si no me hago fuerza, hubiera empezado a decir en voz alta desatinos. Fue una necesidad y sed de Dios muy grande, y un ver que nada, mientras esté en esta vida, me la podía saciar. Que está el Señor aquí tan escondido, que cuanto pueda poseer, no es Él, y yo le deseaba a Él, no a las cosas de Él. Me parecía todo tan pequeño, y que generalmente servimos al Señor con demasiado seso. Hemos llegado al estado de la contemplación. El alma se siente interpelada por Dios, que, habiéndola purificado, la ilumina vivamente, al mismo tiempo que deja sentir su amor de forma intensa y profunda, hasta decir la Madre Maravillas. Sentí mucho recogimiento y amor, gozando mucho. Esto creció en la comunión, pensando que en realidad le poseía. Pero no pude menos de pedir al Señor no gozar así. Todo el día estuve en lo mismo. Este estado contemplativo no se da con independencia de la meditación discursiva. Por eso, ella desconfía al sentir semejantes vivencias superiores, a las que ella llama engaños, pero que indican claramente que se trata de la acción de Dios en el alma. Así expresa lo que le pasa. Este es otro de mis engaños, que a veces cree sentir el alma un amor de Dios tan grande que no sabe qué hacerse y se desahoga diciendo mil tonterías. Viene en la oración que a veces estoy haciendo trabajosamente, sin sacar nada, de repente, un recogimiento profundo, y en él parece que el alma siente como un toque que no sé explicar. Dura muy poco, pero lo de quedar así varias horas. Realmente no hay engaño alguno. Lo que pasa es que la meditación está dejando paso al estado de contemplación. Dice San Juan de la Cruz que hay síntomas claros para juzgar este tránsito de la oración discursiva o meditación a la contemplación. De una manera muy breve podemos resumir así esas señales que indica el santo. Impotencia de la facultad imaginativa y del entendimiento para la meditación discursiva, y gran tendencia del alma a estar a solas con Dios en atención amorosa. Así dice la Madre Maravillas lo que ella experimenta. De la oración quería decirle, pues temo sea pereza, que nunca puedo hacer meditación ni ayudarme con la imaginación. Es más bien lo que explicó usted en la contemplación adquirida, y como eso pertenece a un estado tan distinto del mío, he preferido decírselo. Esta humilde desconfianza de la Madre Maravillas la encontramos en todos los fenómenos místicos de los que gozo. Tampoco se fiará de las visiones y locuciones interiores. De ahí que se apresure siempre a comunicárselo a su director espiritual. Cuando por primera vez sintió, como si las viese, las gracias que he recibido y lo bueno que él ha puesto en mi alma, rápidamente escribe, como esto es nuevo para mí, pues nunca he visto en mí sino lo malo. Prefiero decírselo, no me vaya a engañar el demonio, que no me faltaba más que eso. Semejante prudencia para andar en lo cierto queda plenamente confirmada cuando vuelve a consultar de esta manera. Quería preguntarle una cosa sobre las visiones intelectuales y sobre las locuciones, porque me gusta estar en la verdad y no puedo ver dejarme llevar de la imaginación, aunque tengo muy poca. Es que creo que nos dijo usted que estas cosas sólo se dan en el período unitivo o todo lo más en el de aprovechados. Y yo, que sólo soy una gran pecadora y que no he empezado a servir a Dios de veras, creía haber tenido algo de esto. Será entonces ilusión las cosas que yo tenía habían dejado huella muy profunda en el alma. Estas consultas que hace son muy orientadoras para emitir un juicio acertado sobre la realidad de sus fenómenos místicos. San Juan de la Cruz mostró desconfianza con respecto a las posibles noticias o aprehensiones de tipo místico, por el peligro que se conllevan de complacencia personal. Por ello, concluye el doctor místico, que se desconfíe de la contemplación con visiones o locuciones divinas, si no engendran humildad y santa simplicidad en quien es regalado con ellas. Si por el contrario, las palabras y realidades contempladas hacen al alma sentir amor humilde y reverente es señal de la obra de Dios. Estos condicionamientos indicados por el santo se dan cumplidamente en la madre maravillas. No solamente ama y siente amor, sino que la reverencia y humildad están bien presentes. Prueba inequívoca de que allí está el Espíritu, obrando maravillas. Me da el Señor tal deseo de amarle que no puedo pensar en otra cosa, y sin hacer yo nada para ello, a veces se inflama tanto este amor que parece que hasta físicamente no va a poder resistirse. De resultas de esto, no tengo más deseo que el de fundir por completo mi voluntad en la de Dios, ni más pena que la de haberle ofendido y perdido así el tiempo que Él me dio para amarle y servirle. La primera dificultad con que tropiezan los que experimentan fenómenos místicos es que les resultan inefables. Quienes gozan de estas gracias se sienten impotentes para expresarlas. Es cierto que la madre maravillas contó con la ayuda de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Lo dice ella misma. Es una cosa, como ya le decía, que parece que nota uno muy bien en sí esa diferencia de las moradas del alma de las que habla nuestra Santa Madre. Que bien comprendo ahora lo que dice la Santa Madre al explicar las gracias que el Señor le concedía, que la fuerza del Espíritu llevaba el cuerpo tras sí y se levantaba de la tierra. Esto poquito que a mí me da, y en oscuro, viene con una fuerza o ímpetu tan grande, aunque sin alboroto, que parece todo lo quiere llevar hacia arriba. Tengo deseos un día de buscar unos pasajes en la Santa Madre, que hace tiempo no he leído y no recuerdo bien, pero creo me servirían para explicarle algo. San Juan de la Cruz le sirvió de gran ayuda en su vida espiritual y en la explicación de sus fenómenos de orden sobrenatural místico. No sabiendo yo entender ni explicarme, he cogido el libro de nuestro Santo Padre, y como en algunos párrafos me parecía, era enteramente lo que yo sentía, sin exagerar nada, voy a copiarle algunos para así darle cuenta, y que me pueda decir si todo esto es mi imaginación o qué tengo que hacer. Leí algo de lo que usted me dijo de la noche oscura de nuestro Santo Padre, y me hizo bien, dejándome en completa paz. Pese a estas ayudas, encuentra dificultades para explicar adecuadamente lo que a ella le sucede, y por eso llega a decir que necesitaría un vocabulario especial para poder explicarse. Pero eso no impide que exponga sus experiencias con una naturalidad y sencillez envidiables. Y es que sigue el consejo de San Juan de la Cruz, que dice que cuando el alma recibe locuciones sustanciales, se deje hacer, manteniéndose en humildad y ofreciéndose a Dios. Estando recogida, se formó dentro esta palabra espontáneamente. Señor, ¿qué he hecho yo por ti? Llena de confusión de ver que nada, nada, que era exclamación y no pregunta. Y me pareció en el acto sentir claramente. Te has dado a mí toda entera. Un soliloquio se transforma en místico diálogo sobrenatural, sin dificultad de exposición. Estos hechos se repiten con frecuencia y en situaciones distintas, como se ve en estos escritos. El sentirme tan sola, me apretó el corazón. Y anoche, al ir a la oración, no teniendo ya que disimular, rompí a llorar como una tonta. Y en el mismo momento, sentí dentro de mí estas palabras. ¿No te basto yo? Dichas con tanto amor, que se trocó en felicidad mi amargura. Y desde entonces, no puedo pensar en otra cosa, ni hacer más oración que recordarlas. Hoy, no sé, no hacía más que amar. Sentía el amor con tal fuerza, que me parecía sentir al Señor a mi lado. Eso fue después de los deseos de sufrir por Él. Me pareció como si el Señor, con una mirada de amor tiernísimo, me dijera, descansa. Yo le dije, no puedo tener descanso sino en vos, ni lo quiero. Si estas locuciones, según hemos visto, que enseña San Juan de la Cruz, han de conducir al alma con abandono y humildad al amor de Dios, confiando ciegamente en Él, así es la manera de comportarse de la Madre Maravillas. Con una luz oscura, noté con mucha fuerza ese amor, que parece se siente muy fuerte, muy dentro, pero sin nada sensible, y un como ver el verdadero camino. Fui a comulgar, y sentí que me pedía que me abandonase del todo, que lo aceptase todo, que ese abandono fuese completo, sin querer entender, saber ni ver, apoyada confiadamente en la obediencia. Fíjese, qué vergüenza, le dije al Señor que sí, pero pensando, que qué puedo yo decir, si a la menor cosa estoy en el suelo. Sólo el Señor puede hacerlo. No es este, precisamente, el lenguaje de los que se engríen con los dones de Dios. De aquí, que esta humilde desconfianza de la Madre Maravillas avale su veracidad. No se fía en absoluto de sí, y da esta razón. En algunas cosas, no me entiendo. No puede haber efectos sin causa. Pues a mí, a veces, me parece que el Señor me hace sentir los efectos que, creo yo, producirían las virtudes, viendo claramente en mí, que éstas no las tengo. De aquí que he empezado a pensar que todo esto no son más que imaginaciones, que lo que debo hacer es no hacer caso y no decirle nada a usted. Bien claro aparece, a la luz de estas expresiones, que los fenómenos místicos no le sirven de vanagloria. Esta es la causa que, aunque piense que son ciertos, lo someta todo al criterio de su director espiritual, ya que, en último término, si se dan, es por obra de la misericordia de Dios, sin mérito alguno de su parte. Lo dice así. Me bajé al coro. Entonces, sin darme tiempo a nada, empecé a sentir una consolación tan intensa como nunca la he sentido. No fue ese formarse palabras en el alma como al mediodía, sino un entender cosas que me hacían gozar muchísimo. Sentí o entendí la fuerza de su amor a mi alma de una manera con una grandísima ternura y como todo esto era por pura misericordia suya con que me había mirado desde el principio. Sentí que esta misericordia lo invadía todo y que me vencía, que triunfaba de mí. Diré disparates, Padre, pero nada me importa. Usted los verá, porque también entendía que me lo daba el Señor para llevarme a Él. Me lo enviaba todo con designios misericordiosísimos para quitar tanta inmundicia como había en mí. Que tenía que ser muy fiel. Que hasta ahora no había tenido fidelidad, sino flojedad. Que si era fiel y me abandonaba, Él haría lo demás. Pero que esto me lo exigía. Es tan distinto todo lo que le digo de lo que fue. Me ha quedado tal seguridad de todo esto que, no siendo que me lo diga usted, no puedo creer que haya sido solo imaginación. Se muestra tan sencilla, tan humilde, tan sincera, tan sumisa, que no se puede dudar de sus manifestaciones, teniendo que concluir el dedo de Dios está aquí. Amén. Amén. Amada en el amado transformada. La mística es la ciencia del amor. San Juan de la Cruz, en toda su obra, nos deja muy claro que el amor es una realidad viva, en continuo movimiento y crecimiento. La dinámica del amor es una dinámica de gracia, fundada en la acción de Dios que es el principal amante que invade, renueva, y transforma al hombre. Lo importante para el amor, según San Juan de la Cruz, son las personas que lo viven. De ahí, la importancia del encuentro y de la entrega recíproca. No es necesario detenernos en las enseñanzas del místico doctor. Baste en este momento indicar que los grados de amor de los que él habla aparecen más o menos claramente en los escritos de la Madre Maravillas como experimentados por ella. El noveno, que es el grado que pertenece a los perfectos y en el que el alma se halla ardiendo en suavidad. Hay que decir que se encuentra en tal situación quien puede escribir como lo hace la Madre Maravillas cuando dice Otras veces permanece mi alma sencillamente como delante de Dios y en recogimiento dentro de sí misma le parece sentir sobre ella la mirada amorosísima de Dios de la que recibe vida, luz y calor. Esta amorosa suavidad es obra del Espíritu Santo. Faltan las palabras para poder expresar lo que sucede entre el alma y Dios. Se da una gran paz y alejamiento de las cosas al mismo tiempo que se sufre pero los sufrimientos en esta etapa tienen la finalidad que indica San Juan de la Cruz. El alma es purificada de las últimas escorias a través de una inmensa intensificación de su amor. La experiencia de este principio lo vive así la Madre Maravillas. Empecé a tener no sé qué sentimiento de Dios por una parte dulcísimo aunque por otra me hacía sufrir. Me parecía se imprimía en el alma un sentimiento muy grande de la grandeza del Señor gozándome de ello y al mismo tiempo del abismo de mi miseria y como había ansias de unirme a Él y veía mi total incapacidad y pequeñez también me hacía sufrir. Así fui al refectorio y apenas nos sentamos se prendió tal llama de no sé qué en mi corazón que no pudiéndola soportar mi flaqueza la fuerza de lo que allí había me llevaba toda atrás así. Aún en el periodo de oración de quietud se mezclan otros grados de la escala secreta hacia Dios como aparece en estas afirmaciones. He tenido hoy todo el día como una presencia amorosa de Dios con una tendencia muy fuerte pero consoladora hacia Él como un serlo Él todo para mi corazón y todo lo demás nada. Sentía cierto sentimiento de amor todo el tiempo de amor que aún no posee pero que no caía en el vacío como otras veces. Pero esta tarde fue creciendo este deseo de amar de veras de poseer. nada de esto podía satisfacerme y empezó el alma a sentir esa falta de Dios con una inmensa tendencia hacia Él y a sufrir intensamente de verse tan separada de Él y de su amor como querría. Deja indicado el grado de deseo ya que sólo le atrae Dios con desasimiento de todo lo demás que es nada y el grado de tendencia unido al sufrimiento que le produce el no amar lo bastante al Señor. También es significativo lo que dice en otra parte a este respecto. en la comunión sentí intensísimo el amor algo no sensible sino muy dentro me cogió toda con mucha fuerza y me causaba un tormento que no sé explicar no sé cómo fue pero era tal la intensidad que me parecía no iba a poder resistirlo me he quedado no sé cómo y como con un vacío de Dios y un tender el alma hacia Él pero tampoco es sensible no estoy en todo el día en lo que hago está el Señor tan presente y tan escondido como consecuencia de este obrar misterioso de Dios en el alma es la entrega y la compenetración con el amado en intimidad profunda y exclusiva ella lo manifiesta así mi vida espiritual es ahora sencillísima aunque me dé vergüenza le voy a decir las cosas como las siento es solamente amar pero no sensiblemente como antes me pasaba a veces sino como una cosa que aparece tan profunda tan fuerte hay dentro de mí como una soledad donde aunque exteriormente esté ocupándome de otras cosas vivimos Él y yo en ella aún en los ratos de mayor recogimiento no se habla yo no sé se compenetra uno se siente una paz inmensa se ama y se ve uno amado yo no puedo explicar esto cómo es estos grados sublimes de paz y deseo de sufrimiento y amor exigen del alma además de humildad y reconocimiento de la propia miseria correspondencia y entrega absolutas con resonancias netamente sanjuanistas lo expresa así la madre maravillas sin hacer nada sentía que en el alma pasaba algo el Señor me decía sin decirme haciéndome sentir mi miseria mi falta total de correspondencia que a pesar de esto era suya y suya cuanto de su parte se puede ser quería que me entregase del todo a su amor ciego loco qué sé yo porque era un dejarme ver mi miseria que no quisiera nada que no buscase nada que me entregase en cuerpo y alma para que hiciese de mí cuanto quiera y dejase ya pasar sin penetrar en mí cuanto pueda ocurrir al exterior y al interior que lo arroje todo en el fuego de su amor que lo único que he de hacer es dejarle obrar en mí para mí y para los demás a tanto llegó en este grado de estar ardiendo en suavidad que escribe todo lo exterior lo hacía como dormida y sentía una interior suavidad y dulzura que me hacía estar como en un sentimiento de adoración o no sé pues se me escapaba si quería desmenuzar aquello y más adelante agrega pasaba parte del día sintiendo la presencia del Señor de una manera que me era más segura que si viniese una persona a mi lado he sentido de improviso una como llamada de amor parecía como que se levantaba el alma y ya nada sólo un quedarse con mayor necesidad de Dios y mayor vacío de Él estamos en las regiones de la más alta mística está convencida la madre maravillas que nuestra única ocupación ha de ser la de amar y amar cada vez más y mejor es como una constante a lo largo de su enseñanza a sus monjas así escribe no olvide ni un momento que su tarea es esta crecer en el amor para crecer en la unión hacer que el amor sea cada día más generoso más puro más digno de Dios para que así nuestra unión con Él sea más íntima más estrecha para que así nuestra unión nos haga vivir cada día más en esa comunión con Cristo Jesús y en forma parecida se dirige a otra hermana acuérdese todo su bien está en unirse con Dios por medio del amor y hemos de poner por entero nuestro corazón en buscar el amor no poniendo límites ni medida en nuestro amor y procurando que nuestra vida venga a ser una continua ocupación de amor porque el amor virtualmente al menos está influyendo en cuanto pensemos hablemos o hagamos este amor ocupación del que ella habla ha de estar acompañado de la cruz porque sin cruz no hay santo alguno en los siguientes textos recoge la doctrina de San Juan de la Cruz hasta con frases literales amadísima hija no quiera otra cosa sino cruz a secas que es linda cosa esto decía nuestro santo padre que bien conocía cuántos bienes se encierran en ella el que no está dispuesto a sufrirlo todo y a hacer la voluntad del amado no es digno de llamarse amador padecer y ser despreciado por vos este era el deseo mayor del santo padre que sea también el suyo si tiene mucho amor a jesucristo él le dará parte de su cruz este amor que aconseja y enseña a los demás es el que quiere para sí misma para que su vida quede transformada y convertida en amor que es lo único importante yo eso es lo que deseo crecer en ese divino amor todos los días todos los momentos como él lo desea se lo pido mucho y espero me lo ha de conceder a pesar de mí misma a la priora de uno de sus conventos le dice ande véngase aquí con esta pobre que la necesita muchísimo y vamos a dedicarnos a amar y más amar y en amor toda encendida tornarle de nuevo a amar pues si no viene porque cristo no sea partidario pues vamos a hacerlo o a dejarle a él que lo haga en arabaca en la aldehuela o donde él quiera y de nuevo le brota espontáneamente citar a san juan de la cruz ámele mucho que se lo debe el amor que le han dado no es para holgar sino para trabajar refiriéndose a ella misma dice saben lo que me pasa pues que no querría más que hablar de quien con tanta razón amamos y es todavía más explícita cuando escribe no sabe que me enamoré del hijo de maría y cada día y cada segundo me gusta más le quiero más y más y más es evidente que lo que enseña lo vive para ella amar es su ocupación y su ejercicio y este amor la va llevando hasta las más altas cotas de la unión con Dios los fenómenos místicos del amor divino se dieron en la madre maravillas con una intensidad y plenitud nada común su experiencia no da lugar a duda sin que obste a esta certeza lo nebuloso de su situación viadora en el siguiente párrafo expresa con claridad esa oscuridad que la llama de amor viva ilumina noto que en esta oscuridad y sin dejar de estar en ella se enciende en el alma como un fuego de amor yo no sé si es sensible o no pero algo que con gran fuerza lo invade todo y sin pensamientos sin nada no se puede más que dejarse como abrazar de este fuego es natural que ante estos hechos pueda escribir que inmenso es el amor y la misericordia de nuestro Dios que de unas criaturas tan pobres y nada hace él siempre que le dejan cosas tan maravillosas y efectivamente el Señor hizo en ella cosas maravillosas por este camino del amor así lo pone de manifiesto cuando escribe empecé a sentir algo allá dentro una como fuerza muy grande de amor yo creo que más fuerte que nunca no hacía nada ni pensaba nada más que amar y como esto crecía no sabía qué hacer pues notaba que me iba como penetrando tanto de ese amor que se me borraba lo demás y temía caerme el amor en esos momentos es como algo concreto no me sé explicar y luego lo inflamaba aún como no entender entendiendo que dice en un verso el Santo Padre esta llama de amor viva de tal manera se apoderaba de la Madre Maravillas que se quedaba sin fuerzas hasta desfallecer parece como si se hubiera encendido en el alma un fuego de amor tan fuerte que a cada paso parece no se puede soportar es un tormento tener que vivir que hablar que ocuparse de tantas cosas que no son Dios puramente siente siente el alma como si se le mostrara un algo de Dios que la hace abrasarse y sentirse realmente como desfallecer ni decir Dios mío que otras veces me desahoga puedo hacer parece que todo se recoge el interior y se queda todo lo demás hasta sin fuerzas como les pasa a todos los místicos manifiesta que no sabe expresar lo que experimenta incluso dice que necesitaría un vocabulario especial sin embargo deja constancia de lo que sucede en su alma y de los efectos de este amor divino yo no sé nada de nada lo único que noto es que cada vez va como encendiéndose más y más en el alma el amor del Señor pero así a lo tonto no puedo pensar nada no puedo hacer la más mínima cosa ve padre aquí necesitaba el vocabulario especial el amor va llegando a la cumbre así lo expresa ella estos días en la oración me pareció que el Señor me acercaba a él y allí del incendio de amor que yo veía en su corazón al acercarme hacía prender las llamas en este pobre y miserable corazón que entonces se sentía abrazar en amor no era viendo nada con los ojos del cuerpo ni los del alma y sin embargo me parecía ser como digo con toda seguridad la acción de Dios en su alma va llevándola hacia la unión transformante la madre maravillas ya no corre sino que vuela por la escala secreta es la práctica vivencial de lo que ella escribe en una carta que dulce es pensar hija mía que mientras estemos en camino el amor puede crecer en este camino hacia Dios podemos acercarnos cada vez más cada vez podemos amar más a Dios hasta que llegue el momento de la posesión hacia esas metas le encamina a Dios es una progresiva ascensión que ella describe así sentí de improviso muy claramente como si el señor imprimiese en mi alma que ahora ya no quiere que me ocupe de nadie más que de él esto nada tenía que ver con las ocupaciones exteriores era otra cosa y sigue el ascenso en esta transformación unitiva del alma con Dios está tocando la cima me pareció como si entendiese el alma que el señor quería apoderarse de ella por completo de una manera muy distinta que hasta aquí la fusión completa de la voluntad en la suya divina ese olvidarse y morir de veras para que sólo viva el señor en mí me pareció en un momento lo quería lo exigía de un modo tan lleno de amor aquí me pareció no tengo yo que hacer nada y que lo que el señor me pide es que le deje hacer permaneciendo sólo atenta y fija a su divina presencia esperándolo y recibiéndolo todo de él que seguiré siempre siendo tan pobre como soy estas manifestaciones evocan aquellos versos de san juan de la cruz que deme y olvídeme o aquel otro de rompe la tela de este dulce encuentro y el otro de en mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo llega al último grado de unión con Dios el matrimonio espiritual de la narración que hace en el siguiente texto brota sencillez y humilde veracidad hay que tener en cuenta que lo escribe en 1938 y los datos que cita coinciden con los ejercicios que hizo en 1934 la lectura del texto nos da idea de la gracia recibida y su sencillez se pone de manifiesto hasta en la prueba que pide al Señor que es la única vez que la pide estando en la misa cantada y totalmente ajena de ello sentí de repente un recogimiento interior grande y entendí quería el Señor que me retirase a la soledad porque quería hacerme verdadera esposa suya le contesté que ya lo era por la profesión religiosa y entendí claramente que esta manera de serlo que Él ahora quería concederme era una cosa muy distinta no le parece fácil retirarse a hacer los ejercicios que iban a empezar aquella misma noche pero el Señor se lo facilitó aunque hacía ya un año que no había hecho ejercicios me parecía muy difícil con el cargo de prelada decir que iba a entrar aquella misma noche sin haber tomado las providencias que suelen tomarse cuando me lo propuso y facilitó todo la madre María Josefa los primeros días todo fue recibir gracias y luces del Señor en tal abundancia que no sabía lo que me pasaba me parecía también entender que muchas de estas luces no me las daba sólo para mí sino para poder guiar a mis hermanas y recuerdo especialmente sobre aquello de mis delicias son estar con los hijos de los hombres como si quisiera yo le procurase estas delicias ocupándome de las almas y ofreciéndome por ellas en esto entendí también otras cosas yo estaba muy impresionada con todo lo que me estaba sucediendo pero aquella gracia tan grande que se me había anunciado se me hacía imposible de creer pudiese ser a mí siendo la que era por parecerme como me lo parece ahora que sólo lo puede el Señor conceder cuando el alma está en otro grado de perfección muy distinto y como por otra parte yo estaba tan segura que me había pasado todo aquello y no era imaginación pedí al Señor por primera vez en mi vida me diese una prueba y sería me viniese por algún lado una estampa de la Santísima Virgen dando su divino Hijo al alma el día que salí de ejercicios me encontré con la Madre María Josefa y lo que nunca había hecho pensando era el último año que pasaba conmigo me había hecho hacer una estampa de la Santísima Virgen con el niño en los desposorios de Santa Catalina a quien habían quitado la aureola y vestido de carmelita ¿qué fue todo esto? ¿un engaño del demonio o una inmensa infidelidad mía? Mucho me ha costado decírselo padre pero ahora me alegro mucho pues si es lo primero no creo pudo hacerme ningún daño pero si lo segundo no creo debía estar así sin manifestárselo siempre la misma nota característica a lo largo de su vida la humildad y la desconfianza en sí y cuando está llegando al término de la ascensión es su actitud habitual pocas almas llegan a estas alturas no porque Dios no quiera que él querría llegasen todas pero no todas están dispuestas a caminar por la senda estrecha que lleva a esta unión transformante quienes han recogido los hechos más sobresalientes de la experiencia mística de la madre maravillas basándose en sus escritos llegan a la siguiente conclusión el señor dispensó a la madre maravillas multitud de gracias sobrenaturales hasta llevarla a las regiones más altas de la mística fue un alma privilegiada que gozó del amor de Dios en grado sumo a tenor de lo que es posible según la humana limitación pasando por los distintos grados de unión con Dios subió hasta el más sublime y elevado que es el matrimonio espiritual el príncipe de los místicos ocupó un lugar destacado como su guía en esta escala secreta de ascensión al amor y la unión con Dios en esta oscuridad viadora hasta poder cantar los versos inmortales o noche que juntaste amado con amada amada en el amado transformada este estado no constituye la vida eterna sino que es una mera penumbra en comparación con el término deseado por eso el matrimonio espiritual conserva para el alma el carácter de un camino que se remonta hacia Dios posee a Dios en medio de la penumbra la fe viva que la esclarece despierta en ella cada día el deseo de más luz la esperanza que ha purificado ese amor se hace cada día más vehemente sin que por eso pierda su paz el mismo amor no pierde su condición de bien difusivo de sí cuyo impulso nada podrá romper en adelante así vive la madre maravillas y así lo expresa en sus escritos la iglesia a través de los encargados de realizar el estudio sobre los escritos de la madre maravillas nos dan una conclusión global breve de todos ellos el estudio de los escritos de la madre maravillas de Jesús pone de relieve sus eximias cualidades humanas sus incomparables virtudes religiosas y una enseñanza doctrinal de valía perenne dentro de la más pura ortodoxia se nos muestra amante de los suyos de su tierra de sus gentes y costumbres con el don de la adaptabilidad a su ambiente y circunstancias es tremendamente femenina cariñosa jovial alegre y con un desarrollado sentido del humor los defectos e imperfecciones no pasan de ser no pasan de ser más que pequeñas briznas inherentes a la humana naturaleza como religiosa es observante nada apegada a cargos o alabanzas humilde pobre mortificada y llenando plenamente su vocación de carmelita descalza en cuanto fundadora jamás buscó su complacencia personal sino que sólo pretendió la gloria de dios y la salvación de las almas tanto en esta faceta como en las reformas del carmelo luchó denodadamente por instaurar y conservar el carisma peculiar de la orden en conformidad con el espíritu y enseñanzas de santa teresa de jesús desde el punto de vista espiritual alcanzó los más altos grados de la unión mística tuvo por modelo de manera primordial a san juan de la cruz cuyas orientaciones enseñó y vivió y todo ello con naturalidad y sencillez de tal manera que es un modelo para todos en el ejercicio de las virtudes que ella practicó en grado heroico para expresarlo en una palabra hay que decir que la madre maravillas de jesús aparece en sus escritos como honra y espejo de mujeres de cristianos y de religiosos con su vida y escritos nos enseña el camino que conduce a la unión de amor con dios y la madre ¡Gracias! 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 Fidelidad La palabra fidelidad quizá no sea de las más cotizadas en algunos sectores de la sociedad actual. Parece como si se temiese al compromiso definitivo, y en realidad la fidelidad es una manifestación del amor permanente. En esto también la Madre Maravillosa se ha un ejemplo para todos de cómo vivir el compromiso cristiano y religioso. Su fidelidad se traduce en obras, en amor. Fue siempre fiel a la doctrina conciliar y pontificia, y al carisma congregacional. Su persona es un ejemplo para todos los institutos religiosos en lo tocante a la fidelidad al carisma congregacional y en los ajustes que pide la época. Madre Maravillas fue un modelo de equilibrio. persona de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida, en Dios. la vida de la vida de la vida de la vida. Persona de profunda vida interior, supo evitar los frecuentes escollos que acechan en todo momento a la vida del Espíritu. No pactaba con medianías ni mediocridades, sino que aspiraba a los niveles más altos. Por eso su ejemplo arrastra. Quiso ser fiel y recoger la herencia de Santa Teresa. Esta había escrito, en su nombre os pido, hermanas e hijas mías, que siempre lo pidáis a nuestro Señor, y que cada una haga cuenta de las que vinieren, que en ella torna a comenzar esta primera regla de la orden de la Virgen Nuestra Señora, y en ninguna manera se consienta en nada relajación, y que sin sentirlo se os irá entrando el mundo. Y más adelante dice, miren las presentes que son testigos de vista, las mercedes que nos ha hecho, y de los trabajos y desasosiegos que nos ha librado, y los que están por venir. Pues lo hallan ya no todo, no dejen caer ninguna cosa de perfección, por amor de nuestro Señor. Miren que por muy pequeñas cosas va el demonio barrenando agujeros por donde entren los muy grandes. No les acaezca decir, en esto no va nada, que son extremos. Oh hijas mías, que en todo va mucho, como no sea ir adelante. Madre Maravillas no sólo conocía estas palabras de la Santa, sino que las vivía y sabía la importancia que tenía el tenerlas en cuenta para conservar la herencia teresiana, y quiso ser fiel a ella. Sus conventos viven intensamente su ideal de contemplación amorosa en un marco de recogimiento, de silencio, de pobreza, de trabajo, de mortificación, de alegría, ofrecido todo por la iglesia y sus necesidades. Ideal contemplativo misionero que trazó y vivió ella de manera extraordinaria. Antes de terminar, nos puede ayudar a ver de conjunto cómo vivió su fidelidad el recoger algunos párrafos de la carta postulatoria para la introducción de la causa de beatificación y canonización de la Madre Maravillas. Pareció, con su actividad prodigiosa, encarnar en gran manera la cualidad de la Madre de Ávila, Santa Teresa de Jesús, como una llamada a los hombres a la primacía de lo sobrenatural y al valor de la oración y de la inmolación, demostrando cómo la peremne y fiel atención amorosa a Jesús, más bien que extrañar el mundo y de hacerse insensible a los sufrimientos y a las necesidades de los hermanos. Crea en el corazón que se da a Dios nuevas posibilidades y mucho mayores, de comprensión, de compasión, de participación, de ayuda generosa y efectiva a la Iglesia y a todos los hombres. La Madre Maravillas, conocidísima por su entrega sincera al ideal contemplativo del Carmelo Teresiano, tenía un espíritu universal como el de la Reformadora del Carmelo. Verdaderamente, se sentía en el corazón de la Iglesia. Para ella, la Iglesia lo era todo. Misterio de gracia que continúa la misericordia de la encarnación en el mundo. La esposa de Cristo. Madre Maravillas la veía como la sociedad de todos los creyentes que unidos a Cristo. Movidos por el Espíritu Santo, bajo la guía de Pedro y de los apóstoles, vive en la peregrinación terrena su aventura de la búsqueda de la verdad y del amor. Verdad y amor que la Madre Maravillas sabía encontrar, auténtica, en la comunión con la sede apostólica, con el Papa y con todos los obispos. Como Santa Teresa, gozaba de ser hija de la Iglesia, encontrando en esta realidad uno de los títulos más valiosos de su vida. En consecuencia, amaba al Papa. No sólo acogía su palabra como don del cielo, sino que secundaba sus directrices con diligencia y presteza. Con Santa Catalina de Siena, gustaba llamar al Papa el dulce Cristo en la tierra. Se daba a la penitencia. Alzaba sus voces al cielo por las traiciones y apostasías de los discípulos más íntimos de Cristo. Fue el gran martirio de sus últimos años la dolorosa realidad que aumentaba el fervor de su entrega. Para ella, ante tanto dolor, importaba ante todo darse. No se le pasaba por la cabeza lamentarse, juzgar ni condenar. Lo que valía y había que hacer a toda costa era vivir aún con mayor empeño y fidelidad la propia vocación de oración y sacrificio con Cristo, a gloria del Padre y para alegría de la Iglesia y del Papa. Y en tal empeño y fidelidad fue tenaz, sin atender a la salud, al cansancio, al dolor, sino a su fin. Sabía que la Virgen del Evangelio debe estar siempre en vigilancia, esperando la llegada del Esposo. Y sabía que esta vigilancia es tanto más auténtica cuando se encarna en un realismo de servicio que hace vivir en continua disponibilidad a la Iglesia, viviendo plena y conscientemente, sin relajación y sin mitigación, la vocación a que ha sido llamado. Era este uno de sus grandes principios. Y verdaderamente fue una carmelita, hija de Santa Teresa, toda de una pieza, de cuerpo entero. Tenía verdadera pasión y celo por las almas. También en esto, teresiana perfecta, cuanto más se estrechaba, con una fidelidad que no admitía excepciones a su Señor, sumamente amado, en una vida de soledad, de silencio, de inmolación, por una oración siempre más intensa, tanto más se despertaba en ella el cuidado por los hermanos. Parecía que cuanto más, bajo la acción del Espíritu Santo, iba perfeccionándose en ella el sentido de Dios y el gusto sapiencial de Él y de su amor. Tanto más se agudizaba en su corazón el sentido de los hombres, de sus necesidades, de sus cuidados, con un ardor de caridad, que del pensamiento pasaba inmediatamente a la obra, del proyecto a la realización. Siempre había amado a los pobres y a los pequeños. Ya desde su juventud se privaba de todo por ellos. Religiosa y priora, se preocupaba de las personas dedicadas al servicio de sus conventos y de sus familias. ¿Cuánto al cuidado de sus monjas? Y esto, ¿en qué medida lo hacía? En sus últimos años, parecía que una llama incontenible la devoraba. Escuchó verdaderamente el grito de los pobres. Y con el fin de salir al encuentro de sus necesidades, realizó obras verdaderamente prodigiosas. Especialmente si se tiene en cuenta que la animadora dinámica de esas obras, era una monja anciana y enferma, fidelísima a su clausura, que amó y veneró como una respuesta real a un especial carisma vocacional de Dios. Desde su humilde celda, con el corazón ya desquiciado, hace proyectos y sueños que inmediatamente se realizan. Se diría que la caridad de Cristo, que fue su grande y único amor, le empujaba a una donación sin término. Quisiera aliviar todos los sufrimientos, confortar todos los dolores, ofrecer a todos el don de sí misma, para comunicarles un rayo de esperanza en Cristo. Termina su vida en la brecha, en la aldehuela a los 83 años. Pero ni la edad, ni la enfermedad, ni las preocupaciones o contradicciones, parecían pesar sobre ella, siempre en ese frescor juvenil, que es solamente posible a quienes se abandonan completamente al amor de Dios, diciéndole siempre a todo que sí. A esta fidelidad, a vivir así, nos invita hoy el Señor a través de la Madre Maravillas. Su vida es un ejemplo para todos los cristianos que quieran vivir en fidelidad. Dios nos llama, tiene un proyecto para cada uno. Como ella, debemos revisar lo que ese llamamiento comporta para vivirlo en fidelidad. Cada uno tiene que confrontar su vida con la llamada y exigencia de Cristo, que las tenemos reflejadas en el Evangelio, en los mandamientos, en la doctrina de la Iglesia y del Papa, y en los deberes y carisma de la propia vocación. La Madre Maravillas tuvo una misión importante que realizar en la Iglesia, y la vivió en un marco de amor, entrega y humildad. Lo que importa es descubrir lo que Dios quiere de nosotros y realizarlo, porque la fidelidad estará en función de lo que a cada uno pida el Señor. Para Él no hay cosas grandes o pequeñas que realizar, sino cumplir su voluntad con amor, decisión y fidelidad. Esta es la llamada que hoy, a cada uno, nos lanza el Señor por medio de la Madre Maravillas. Si la vida y enseñanza de la Madre Maravillas nos ilusiona, pero no nos determina a seguir de veras a Jesucristo, no habría conseguido el fruto que pretende la Iglesia al presentarnos a los santos. Cada respuesta de un santo es una invitación a los que todavía caminamos por esta vida. A dar nuestra respuesta personal. Y para ello, no valen disculpas. Nosotros no somos llamados a tanto. Hemos perdido ya mucho tiempo. Ni la edad, ni la enfermedad, ni las personas, ni las situaciones, ni los acontecimientos podrán impedirnos realizar la voluntad de Dios que, en definitiva, es lo que tenemos que hacer mientras vivimos. Quienes digan que para esto hay un determinado tiempo o edad, es que no conocen el corazón de Dios. La Biblia y la historia de la Iglesia está llena de ejemplos de cómo el Señor llama en todas las edades, en todas las situaciones y a pesar de todas las dificultades. Con Santa Teresita podemos decir lo que yo no he hecho en muchos años, Dios lo puede realizar en mí en un momento. Solamente hace falta que lo creamos y nos abramos a la gracia en una postura de fidelidad. ¿Qué hacer con tanto tiempo perdido? Con tantas infidelidades, incluso pecados, debilidades, egoísmos. Si miramos el tiempo pasado cristianamente, si contamos con Dios, si nos reconocemos como somos personas creadas para la eternidad, hemos de decir que el tiempo pasado no puede anularse. Los años que hemos vivido son nuestros años. Si los años por venir, serán también nuestros años. Dios lo sabe, no nosotros. ¿Quién nos guarda el tiempo pasado, permanente e irrevocable? Dios. Él lo ha registrado en el que llama la Escritura el libro de la vida. Él lo conoce, ante él permanece actualidad. Él lo ha registrado en el libro de la vida, que somos nosotros mismos. Los años de nuestra vida son un regalo de la gracia de Dios. Porque Dios nos ha dado todos los años de nuestra vida. Y si nosotros los hemos recibido como venidos de su mano, y si no los hemos vivido así, ahora lo podemos hacer. Han sido años benditos. Días de gracia y de salud eterna. No hemos de pensar de nosotros mismos, tan desalentadamente, tan malhumorados, tan escépticos, tan aburridos, que este pensamiento sea propiamente un pensamiento de desconfianza para con Dios mismo. Si solo dijéramos que somos unos pobres y miserables, con mil fallos y deficiencias, cansados y angustiados, que no hemos correspondido ni a lo que nos pide nuestra vida cristiana, ni al llamamiento de Dios, seguramente con ello decimos algo de verdad, o a lo mejor mucha verdad. Pero si, como cristianos, solo dijéramos eso de nosotros mismos y de los años vividos, seríamos injustos para con Dios. Porque, ¿no nos ha conservado Él en su gracia? ¿No nos ha dado una y otra vez el cuerpo de su Hijo en la Eucaristía? ¿No está su Santo Espíritu en nuestros corazones? ¿No hemos realizado también la voluntad de Dios, aunque a veces con resistencias? ¿No ha hecho también la gracia de Dios algún bien a los demás por medio de nosotros? Depositemos nuestro pasado en el corazón de Cristo, en el amor de Dios, que es eternidad. Dejemos el pasado con las cargas y penas, con el sentimiento de nuestra pobreza, de la necesidad de pedir cada día el perdón a Dios, el pan y la fuerza para seguir adelante, respondiendo con fidelidad a nuestros deberes y a nuestra vocación. La Madre Maravillas nos da la solución de qué hacer con el tiempo pasado cuando tenemos el sentimiento de haberlo empleado mal. Con motivo del 25 aniversario de su entrada en el Carmelo, escribe a la comunidad del Cerro de los Ángeles, pensando yo en la verdad de cómo había desperdiciado y perdido estos 25 años de vida religiosa y no sabiendo qué hacer con ellos, porque me estorbaban muchísimo, se me ocurrió regalárselos a la Santísima Virgen para que ella se arreglase como quisiera, pero no tenerlos yo conmigo para que no desagradasen a mi Señor. Esta Dulcísima Madre los hará desaparecer para que no desagraden a su Hijo Divino o hará lo que quiera con ellos, pero el caso es que ya no los verá Él en mí y estoy contentísima. Con esto he pasado un día dulcísimo. Lo que la Madre Maravillas quiere es no tener los años que ella consideraba había desperdiciado para que no desagradasen al Señor y nos da la solución para comportarnos en el futuro. Así escribirá años más tarde a la comunidad de Cabrera. A mí ya no se me da nada de ser como soy. Bueno, entendámonos. Claro que quisiera ser y haber sido muy otra para mi Dios, pero como veo que no salgo con nada por mucho que viva. He decidido hace tiempo confiárselo todo a Él y pedirle que me prepare, ya que yo no sé, para nuestro encuentro. He tomado a la Santísima Virgen por Madre de un modo especialísimo y ella es también la encargada de prepararme, cubrirme, ampararme. ¡Qué buena es esta buenísima Madre! Y como conocemos su vida, sabemos la fiel colaboración que prestó a esta preparación que les pedía al Hijo y a la Madre. De ella hemos de tomar ejemplo. Y así, si nuestro pasado lo depositamos en el corazón de Cristo, tomando por medianera a la Virgen, hemos de darle gracias por lo bueno que ha sido con nosotros, porque sabemos que es eterna su misericordia y la hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Y la pregunta que ahora nos puede surgir es ¿qué nos traerá el futuro? No para el mundo, la política o la Iglesia, sino ¿qué me traerá a mí? Esta pregunta es importante que nos la hagamos en orden a orientar nuestra respuesta a tanto amor de Dios como hemos recibido y recibimos constantemente. Y es que un día se nos terminará el tiempo y tendremos que salir de este mundo. Y mi fe me dice que entonces seré lo que ahora soy. Que la cosecha del tiempo se recoge en la eternidad. Y este destino es el importante. Todo lo demás pasa y por ser pronto agua pasada no tiene importancia. lo que tiene importancia es el amor pero el amor verdadero. Por eso nos avisa San Juan de la Cruz que en el atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Por eso la fidelidad invita a la vigilancia porque lo eterno acaece en mí ahora. Dios nos ha creado nos ha dado la vida y nos ha rodeado de una creación salida de sus manos. Tan hermoso es todo que es donde más nos gusta vivir y nos lamentamos ante la caducidad de nuestra vida temporal cuando en realidad nos aproxima a la definitiva y eterna. Los santos son los que viven en esta perspectiva de eternidad y deseando estar para siempre con el que tanto aman pueden pedirle al Señor con frase de San Juan de la Cruz rompe la tela de este dulce encuentro. Mientras nosotros tememos la muerte ellos la desean. El tiempo y cada hora es un regalo de Dios. A veces las dejamos pasar sin aprovecharlas porque se nos presentan en cosas que nos parecen pequeñas demasiado humildes y cotidianas cosas que consideramos sin importancia. El quehacer diario los deberes que me corresponden por vocación y donde se me manifiesta la voluntad de Dios puedo pasarlos por alto desperdiciando aquello con lo que voy labrando la eternidad. Las buenas obras que puedo realizar en la vida y que pueden tener un valor de eternidad son entre otras el cumplimiento fiel de mis obligaciones sean pequeñas o grandes hechas con amor. La búsqueda y cumplimiento de la voluntad de Dios por los medios que Él quiera manifestármela. el poco de paciencia que haga agradable la vida de los que nos rodean la excusa omitida el aguantar de veras que otro me censure el no censurar jamás a nadie sino disculpar y perdonar el dejar pasar una injusticia que me han hecho o creo que me han hecho sin querer seguir dando razones con quejas amarguras amarguras e incluso con rencor el ser justo y generoso con los demás sin esperar su aprobación o recompensa la fidelidad en la oración aunque no reciba ningún consuelo el intento de amar y no sólo soportar a los que no me caen bien la buena voluntad para corregirme a mí mismo y no ver las faltas en los demás la convicción para ver qué fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y tratamos de ocultar o disimular muchas faltas propias que en otros nos saltarían a la vista el alegrarse del bien ajeno sinceramente rechazando toda envidia y como estas otras muchas cosas que realmente sería bueno que siempre se practicasen no tenemos más que intentar vivir así practicando estas cosas y otras semejantes que pueden parecernos pequeñas para ver lo terrible que resulta ser fiel en todo esto y realizarlo por puro amor de Dios sin esperar recompensa ya nos dice Jesús que perder es ganar y se gana entregando la vida día a día según el querer de Dios hay que aprender la mística de lo diario que es una gracia que supieron aprovechar los santos si se ejercita esta mística de lo diario tal vez se está uno preparando para responder a las posibilidades más elevadas de la vida las horas del sacrificio heroico cuando a uno se le ofrece las santas locuras por amor a Jesucristo y finalmente la aceptación de la propia muerte que es participación en la muerte de Cristo para aprender cómo se vive así la madre maravillas y todos los santos y lo mismo hemos de hacer nosotros han ido a la escuela de Nazaret José se santificó realizando su tarea ordinaria de un trabajador en una pequeña aldea en una vida sencilla María realizó las labores normales de una casa Jesús que era Dios de los 33 años que vivió 30 los pasó en Nazaret en una vida que teniendo la misión de salvar a todos los hombres carece de relieve pero así nos enseña esa difícil lección que consiste en que cualquier cosa que hagamos según el querer de Dios que debe ser siempre la norma de toda vida cristiana tiene valor eterno si lo hacemos por amor y con el deseo de agradarle amar cumpliendo la voluntad de Dios comporta muchas veces pasar por el ridículo por la crítica y por la marginación correr la suerte de Cristo es un riesgo que sólo afrontan los enamorados siempre se encuentra tiempo para cumplir lo que le agrada al padre basta con no perderlo en nuestras preferencias en nuestros gustos si nos detenemos a examinar nuestra vida comprobaremos que lo que nos impide la fidelidad que nos conduciría a la unión con Dios es la dispersión que experimentamos en ella sentimos esa división que ya apuntaba Santa Teresa entre el deseo de estar con Dios en un profundo silencio y oración y estar presentes en el mundo quizás sus palabras pueden ayudarnos a clarificar nuestra vida ella dice que se siente solicitada por dos fuerzas contrarias su afectividad puesta en las amistades por una parte y por otra su inquieta búsqueda de Dios en la oración con todo dramatismo narra la lucha interior que padecía cuando todavía fluctuaba entre estos dos mundos pasaba una vida trabajosísima porque en la oración entendía más mis faltas por una parte me llamaba Dios por otra yo seguía al mundo dábanme gran contento todas las cosas de Dios teníanme atadas las del mundo parecía que quería concertar estos dos contrarios tan enemigo uno del otro como es vida espiritual y gustos y pasatiempos sensuales en la oración pasaba gran trabajo porque no andaba el espíritu señor sino esclavo y así no me podía encerrar dentro de mí que era todo el modo de proceder que llevaba en la oración sin encerrar conmigo vanidades ella supo plantear y realizar la solución con la determinada determinación que a todos aconseja a veces queremos justificar esta división y dispersión que padecemos echando la culpa al complicado mundo en que vivimos con los medios de comunicación y el ritmo que impone la vida moderna la razón de nuestra dispersión hay que buscarla en algo más profundo porque vemos que los santos y es el caso de la madre maravillas tuvo una vida cargada de grandes responsabilidades y sin embargo no le impidió vivir su vocación en una forma completamente unificada su oración y su trabajo su descanso y su recreación tienen una única finalidad cumplir la voluntad de Dios por amor la verdadera complejidad de nuestra vida está en nosotros mismos es el pecado el que ha roto la unidad entre las diferentes zonas de nuestra persona nos ocurre tantas veces lo que dice San Pablo que queremos el bien y hacemos el mal tiene que haber una manera de vivir que multiplique nuestras fuerzas y nos dé verdadera paz los místicos no son gente perezosa al acercarnos a ellos nos impresiona ver sus grandes realizaciones contemplando a la madre maravillas descubrimos que la unificación de su vida irradia del centro profundo de su persona hay en cada uno de nosotros un centro de vida divina en el que hay que sumergirse la vida divina brilla en el ápice del hombre como dice San Juan de la Cruz en el más profundo centro iluminando la inteligencia por la fe y la voluntad y la voluntad por la caridad es así como la vida divina riega todos los sectores de la persona y la unifica juntándolos en el centro donde mora Dios cuando el amor verdadero entra en una vida la transforma unificando todas las energías en el ser amado por eso cuando más se establece la presencia de Dios en el corazón del hombre más unificada quedará la persona por esta presencia es la raíz del ser la que está definitivamente anclada en Dios en el momento del bautismo pero no por eso las facultades se ven transformadas la inteligencia puede estar penetrada de puntos de vista humanos la memoria e imaginación dispersas y la voluntad débil las facultades no están todavía purificadas la purificación será progresiva y este progreso depende principalmente de la gracia divina y de la colaboración del hombre San Juan de la Cruz es un eximio maestro en este proceso de purificación para llevar a la persona a la unión con Dios y la madre maravillas fue una excelente y aventajada alumna ella optó con plena determinación por el sendero estrecho que la llevó a la cumbre donde habita Dios aquí ella vivió esta unión de amor en fe hoy ya puede gozar de la visión de Dios desde allí nos lanza una invitación apremiante a caminar con decisión por la senda que conduce a la transformación con el amado y para que podamos entender algo de la felicidad que nos espera solo nos puede decir lo que San Pablo ni el ojo vio ni el oído oyó ni el entendimiento del hombre es capaz de entender lo que Dios tiene preparado a los que le aman Dios nos prepara gozos inefables mucho más allá de todo lo que el hombre es capaz de imaginar merece la pena entregarse de lleno a Jesucristo que tanto nos ama y con su encarnación y redención nos ha conseguido el poder alcanzar la vida eterna que ya desde aquí podemos empezar a gustar en fe ya que es Dios quien unifica nuestra vida porque la penetra con su vida divina y la introduce en el misterio de amor que es la Trinidad a esto estamos llamados de nosotros depende el alcanzarlo la gracia de Dios no nos va a faltar 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 Gracias por ver el video